Presidente, ¿se oye bien? Estoy con el micro este, eh, de las gafas Porque si pongo el otro, ¿pa' qué? ¿sabes? Si vamos a jugar con esto ¿Pa' qué cojones tengo yo? ¿sabes? Y tengo que poner esto así y no veo lo que me duele el cuello, porque esto pesa, ¿sabes? Os oigo flojillo, tendría que ponerme esto así Uf, lo oigo súper bajo Un momento, tío, esto duele, ¿eh? Fuera coña Así ¿Así? Sí, así yo creo que está bien Vale, os oigo Oigo algo de policía y tal, bueno, oigo poco Eh, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo espero que estéis bien, ¿me estáis hablando otra gente? Bueno, hoy, eh, le vamos a dar ¡Enfoca! ¿Por qué no enfoca? Le vamos a dar alfasmofobia, ¿vale? Con el Guille y con el André Mi intención esta noche es Eh, que esto sea un streaming de locos No, eh, tener las gafas puestas Eh, toda la noche Bueno, toda la noche, pff, yo que sé Ya no solo porque me dé susto y tal Sino porque me puedo marear y vomitar, ¿vale? Si veo que me voy a marear y vomitar Pues, podemos intercalar y tal Pero mi intención es Esta noche sacar Dos cojonazos Y full VR ¿Vale? Dos huevazos Como un macho español Y full VR No creo, la verdad A la primera partida estaré todo cagado Pero bueno, vamos a intentarlo Eh, si veo que va a afectarme psicológicamente mucho Entonces, pues, lo primero es mi salud mental Y después, vuestra mofa ¿De acuerdo? Gracias Darío Por los 12 meses Manuel Gómez Por los 15 Jesús Por los 9 Manuel Pablairo Luis El Boquerón Tengo caca en el pañal Wow, impresionante Gracias André, tío Y I'm Back Nublax ICR Chiela Grande Chiela Eh, enorme, tío Muchas gracias A jefe Málaga Emilio Salvaje XBGT CJ Flores Juanan Traficante de Aceitunas The King Mayer Nico Zandergott Davido No Mercy Chile Empanada de queso Gracias por los bits Tabito Que te gano Big Freitas Miguel Migue Jurado José Chacho Johnny Prodía Pinto Spanner En contra ¿Ha regalado 5 suscripciones? ¿Cuándo, ellos? ¿Cuándo, al principio? ¿Yo estaba en directo? En la cerramos Gracias, tío Por las 5 de regalo Julio Nymetrix Alba Alfa Snake Manutrat Darío Manuel Gómez Jesús, Manuel Y ahí me he quedado Muchas gracias Estaba yo Se te ven los pelitos Es que esta camiseta Es de pijama Mira el cuello, tío Es que entran dos ¿Sabes? Entran dos, tres Y yo Le voy a la puta camiseta esta, tío Parece que me la he encontrado En un contenedor, tío Se me ven los pelitos No me miréis los pelitos ¿Vale? No me miréis los pelitos No me sexualicéis, tío Tan pronto Gracias, Sergi Esto que es una mosca ¿Qué haces? Hostia, vaya guantazo Le he metido, tío Mira HD, eh La puta webcam, tío Anoche había un mosquito En mi cuarto En plan No Ahí está En esta época No suele haber mosquitos Pero tenía en mi casa ¿Qué pasa? Uh, Dios mío Esto está yendo muy loco, eh Un segundo Webcam Propiedades Configura vídeo Foco Pim Pam Ya está Vale Pues esa es la idea Hoy ¿Vale? Eh, famofobia Con el André Y con el Guille El Guille está listo Según él a las 10 estaba El André está listo Me voy Para el Discord Y vamos a cazar fantasmas Os comento rápidamente En el canal del André jugamos Hace 3, 4 días ¿Vale? Y el André Sabe jugar El André Sabe cómo se hacen las cosas Y tal Entonces Hoy Nuestra intención Es avanzar ¿Sabes? Y Expulsar a los fantasmas De las casas Y tal Subir de nivel Pillar objetos Para A lo mejor Nos podemos comprar hoy La Ouija Yo qué sé Gilipolleces así ¿Vale? Entonces Se ve el monitor Joder Hermano Cómo de enfermo Tienes que estar Para fijarte tú en esto Yo cómo de enfermo Tienes que estar Pero si apenas se ve Nada de locos Espérate Voy a poner esto bien Ya está Ya no se ve Se ve muy poquito No, no se ve No se ve nada Vale Así os parece bien Os sigue dando toque Gracias Hosni Por los 200 bits Joe Fumoachi Dani Fernández Chuan Chui Edwine Unai Santa Marta Recio Manu GFE Gracias por decirme Que yo puedo No puedo Alex Ángel José Gamer Y yo me fui A la cama rayado El otro día Me fui a la cama rayado Pero Como dije El gen andaluz Se antepone Y esto que Ya empieza Elías Dios mío 20 suscripciones De regalos de Elías Me cago en la puta Grande Elías Hola Soso Hola Soso Parece que quiere ser mi novio Pero bueno En fin Elías De locos De locos No puedo decir A esta hora Porque es muy tarde Bueno en realidad Ninguna hora Porque se molestan los vecinos Pero Gracias Elías Por las 20 Suscripciones De regalos Ole tu polla Gracias tío De verdad ¿Sabes lo que pasa Elías? Esto es Esto es Claro Llevan muchísimo tiempo Ya regalando suscripciones Y tal El día que Será completamente Normal y lógico Deje de regalar suscripciones Porque tú te pondrás Con tu vida Con tus cosas Y dirás Paso de darle más dinero Al tonto este Te vamos a echar de menos Esto no es chantaje emocional Cuidado Se puede confundir Con chantaje emocional Pero No pares Es broma Muchas gracias Hipoplayer DJ 200 No sé qué Pauete Jesús Downer Javi Y Diego También que arreglan la suscripción Ole Manipulador Hombre yo Estafando Manipulando Todo lo que puedo Y más Ya sabéis Gracias Fernan Sedra Voy pa'l disco Estoy muy rayado Vale Señores Esto da susto Entonces O vosotros os importa Darme la mano Tengo susto Fuera coña Es que pa' qué vivo solo Tío Es que soy gilipollas Tío Ehm 25 suscripciones De Acrox Pero bueno Pero por qué hacéis esto Si yo soy un mierda Gracias Acro Por las 25 El grano Se puede llamar José Luis Ehm Depende Mañana tengo cita En la policía Con el grano Que le tenemos que hacer DNI Entonces mañana Cuando ya hagamos el DNI Ehm Lo vemos Porque creo que ya Está el nombre asignado Ehm Que iba a decir Tío Gracias Acrox Por las 25 Suscripciones de regalo Gracias 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 Muchas Muchas Suscripciones Muchas Me rayos Muchas gracias Tío De verdad Por las 25 Ehm Y a Elías Por las 20 También de nuevo Muchas gracias Tom Poyer Reir Sotos Iván Romeo Shinzo Dani Red Assassins Dani Por los beats Ibai Jotar Por los 3 meses Nah De locos Voy con el Guille Y con el André Vamos a ver Guille y André El Boquerón Y Guillem Cuidado Cuidado que se puede venir Impresionante Voy a tener que bajarme esto Un segundo Joder Na 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 De locos De locos Y yo ¿Me escucháis bien? Si What the fuck Escuchamos Nah De locos De puta madre Juan Nah Amigos Desliza para el directo De farmofobia Wuuu De locos Espera Ehm Vale Un momento Es que miradme como Bueno No sé si lo estáis viendo Pero tengo que estar O sea Como no me ponga las gafas Los altavoces Son estos Y os oigo como lejos Y estoy sonriendo a topo Y moviendo las piernas Tío Vale que un niño chico O un cocainómano ¿Sabes? Sí Las dos Las dos cuadras O un niño cocainómano Por supuesto Ehm Señores Hoy De locos Estoy pesado Vale cuidado Que entramos en el bucle Ehm Vale Ehm ¿Cómo estáis? Perfecto Oye ¿Por qué tienes una magdalena Tío ahí en toda la cara? Ah no Esto que Que estuve el otro día Con tu madre No estoy picado Ehm Y yo No te dije yo el sábado Te lo dije a ti O se lo dije a más Y me está saliendo un grano En la mejilla muy vasto Era lo típico Que el sábado Se estaba gestando ¿Sabes? El típico grano interno Yo pasé de ti Yo pasé de ti todo el sábado O sea Seguramente Ehm Andrés Voy a hablar contigo ¿Sabes un típico grano Que te toca y dices Uh De aquí a tres días verás Sí Que lo notas súper interno Tío Ahí está Súper interno tío Como mi padre En el ayuntamiento No me pongo la cara Parece un grupo De estos underground A ver súper interno Pero no De rock español Lo underground Súper interno La rosa de tu mirada Gracias La canción de la cabra No, no, está bien Escúchate André Coño Chúpame la polla De locos ¿Cómo era el grupo Del otro día, tío? Oh, me hizo hecha de gracia La canción ¿Te acuerdas o no? Y yo me estoy todo rayado Porque es que os oigo Todo lejos ¿Sabes? Vale Pues señores Sin más dilación Uf Hoy Margaret Smith Se va a ir a la casa ¡Tum! Pues Margaret es mío Como se llame André Pregunta ¿Qué haces? ¿A gemir? Y yo acabo de dejar De sonreír Desde que ha empezado La llamada, tío No podía parar De sonreírse ¿Por qué, tío? Estoy motivadísimo, tío Te hemos cortado el rollo André ¿El juego Cómo lo pongo En español O en inglés? Da igual Da igual Cómo lo pongas Ya lo podemos poner en español Porque está mejor traducido La verdad ¿Ah, la han mejorado? ¿La han actualizado? Sí, sí, la han actualizado ¡Vamos! Nah, deluxe Deluxe Esta noche Como sabían que iba a jugar Espérate Conecto los mandos Atención Porque lo he cargado He cargado los mandos, señor He configurado el VR Para que no haya problema Y luego la gente dice Que yo no trabajo Anda y comerme la polla Espérate Juan, ábrelo Porque hay un update Sí, sí Ya está actualizado Guille Que cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Sé que me quieres confundir Hay que dejaros El chenó El chenó A ver A ver Una tribu de indios Tío, de América Un chenó Una tribu de indios El chenó Un saludo a mi buena No se ve ¿Por qué estás motivado, tío? Vale, se ve todo Impresionante, señores Voy a poner Ve tú, ve tú Voy a poner el chat Porque también he conseguido Que el chat se vea Dentro del Steam O sea, de la VR Y se vea mejor Porque me he descargado Un mod raro O sea que Impresionante Vamos allá Me pongo los cascos, ¿vale? Voy a encender y acondicionar Mano Porque si no Yo hoy me cuezo Medio año suscrito al canal ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, que me rayo Espérate 24 grados Como era el anuncio de Vicente del Bosque Que decía El aire a 23 grados Es suficiente, ¿no? No me acuerdo de que yo no No sé lo que decía El bigotúo ese ¿Vale? Enfocamos Las camaritas hacia arriba Un poco Vale Mando uno Encendido Mando dos Encendido Let's go ¿No escuchas, Juan? 30 segundos Te escucho, te escucho yo Ah, ¿y esa casa qué es, tío? Porque estás en una casa Es la mía, ¿no? Coño, tío Ahí donde sales Sales como en un Ah, sí Esto es que en el Steam O sea, esta es como la interfaz Del Steam VR, ¿sabes? Y puedes elegir Lo que quieres de interfaz Puedes elegir Yo qué sé Puedes irte a un labor Yo qué sé, cállate No sé Me estoy rayando, ¿eh? ¿Por qué ha sonado un pipi? Eso qué sé yo Eso es final del partido Mi abuelo Te amo, hijo Los tres puntos buenas Vale, un momento, ¿eh? Me pongo las gafitas Vale, me pongo las gafitas Es un grupo De estos que hacen malabares Los tres puntos Buenas tardes Hostia, espérate Esto es lo que me mueve Chaval Estoy en un mood Que cualquier cosa Me va a hacer gracia Ya empiezan a sonar los grillos Y mi pipito se hiergue ¿Se hierve? Vale Se hierve, ¿eh? Y yo se me quedan las 50 canastas Del otro día Vale, un segundillo ¿Me estáis escuchando? Estamos escuchando Perfecto 32 No me puede ganar andrés A ver Vamos a abrir la interfaz esta Para el chat Y nos vamos Que nos vamos Me pican la nariz un poco Vale, esto está bien Give us a sign Give us a sign Vale, otra vez lo mismo Que el otro día, tío Así No me lo pilla en inglés Y en español Diciéndolo así, sí, tío Bueno, pues lo hacemos así Qué gracioso Danos una señal ¿Qué pasa, tío? Vale, bien, yo también lo pilla Oh, magones Mira, chat Yo he entrado ya Que hay más Yo he entrado ya, sí, sí Open chat Y yo, Juan Connect Mira esto Andrés, tú te oyes un poco repetido ¡Booof! A ver, hola, 1, 2, 3 Sí, un poquillo Pero muy, muy bajito Vale, sin problema Ahora nos miramos Discord Y con el juego yo creo que se arregla Ay Madre mía, de locos Mira, mira, aquí está la gente Nada, nada De locos Espera, espera, toma Guante blanco Para tú, ustedes ¿Ya está en el servidor? Vámonos Sí, voy para el formofobia, ¿eh? Mira, y además No estorba el chat Porque mira, yo estoy así ¿Quién ha regalado? ¿Qué cosa? ¿Quién ha regalado? Bueno Estoy así, no sé qué ¿Qué pasa con el dedo? Se me ha quedado pillado Creo server y os unís Así lo dejamos ya listo Tengo un dedo chulo Tengo un dedo chulo ¿Qué pasa? Unirse a mí Uf, qué nervio estoy ya, ¿eh? Vale, esto Así no sé qué Y no se ve el chat Ah, hostia, es un fantasma Ya hago boom y lo veo Vale, venga, vamos Formofobia Uf, ya tengo calor, tío Estoy sudando ¿Qué? Actualizando Me acabo de dar cuenta Que en la opción Hay un dedo que pone Voice recognition En plan Mira, lo pone abajo, tío Puedes poner el idioma del juego Del escrito Pero abajo también del reconocimiento Hostia Modo blanco ya, tío No puedo cambiarlo Pica de nada Modo blanco, ¿eh? Siguiente, ¿no? Ahí está un sensor Y aquí está el otro, ¿no? La idea es mi recognition, perdón Lo voy a poner en español Y con el reconocimiento de voz en español A ver qué pasa, tío Aplicar Ponedlo así vosotros también, ¿eh? ¿Cómo se hace? En plan, en otro Donde cambias el idioma Abajo pone reconocimiento de voz No sé si es que esto está nuevo Y no lo hemos visto Vale Esto está nuevo, güey Está bien nuevo No, yo voy a dejar el texto en inglés, ¿eh? Porque es que si no, no se enciende Y yo soy racista Pero bueno, como tú quieras Entonces sí Señores, ¿me oís bien a mí y a esta gente? Hay algo Danos una señal ¿Algo que cambiar? Ah, perfecto Y no Danos una señal Eh, pues Brother Danos una señal Espérate que esto se ha quedado pillado, ¿no? Ese culo se merece todo Oh my god Hostia, yo estoy cagado, tú Vale Vale, estoy entrando al juego Eh, vale No puedo chillar, no puedo chillar ¿No chillas o no abierto? Venga, perfecto No voy a chillar Me tenéis que avisar De locos Está todo el mundo pendiente Y se mete todo el mundo, ¿vale? De locos Escucha ¿Bien? Venga Pues Juan, creo server Métete Pero un momento ¿Se ve bien el juego, señores? Laj Se ve de puta madre Tengo los gráficos al mínimo Pues hay un montón de salas, ¿eh? Uy, que este juego marea, ¿eh? El doble que el otro día, tío Se ve perfecto Gracias Elia por la sub Gracias a todo el mundo por las suscripciones Ahora no lo puedo ver, tío Me pones muy burrote Perfecto ¿Tú no lo has hecho todavía, no? Vale Training con play, ¿qué dices? Vale, vale Vale, señores ¿Dónde me uno entonces? Play Únete a mí Únete a mí Juan, ponlo de la voz Para, para Me agobio Me mareo, me mareo Me mareo No le di Habla Listo Únirse ¿Dónde? No, que no se uno a la gente Nos unáis Vale, un momento Juan, por favor Primero Options y recognition Ponlo de español Vale, le doy a options Sí ¿Y ahora dónde? ¿Audio? Voice recognition Voice recognition Test Give us a sign No, ¿cómo? We heard you Another, another Ah, another ¿Sí? Reconocimiento de voz Español ¿No tienes puesto en español? Spanish, pon aquí Ah, perfecto English Tengo el juego en inglés No, el juego en español Vale O sea, Spanish Celsius Spanish Ahí está Ahí está Perfecto A aplicar el menú Y nos vamos Nos vamos Beca rulete ¿Qué digo? Voy ya A mí sí me suena la alerta Ah, vale Perdona a todos los que uníos he hecho Pero es que vamos a jugar nosotros tres ¿Sabes qué decir? Perdona a los que uníos he hecho Es que nos conozco Claro En plan No esperéis que daros Quitalas Quito las alertas señores Pero yo y la gente que se suscribe A ver que yo vea ¿Las quito? Venga, las quito Las quito rápido Ya no te deja poner el servidor privado Que se jodan Y yo, cabrón No, que se jodan no, ¿sabes? Simplemente No, tú no Pero, y yo Ustedes de que vais de chungo Pero si no tienen ni media hostia Pues yo no te veo, eh Estás en el Un momento Sí Las quito, voy Y te llamas Gigi5, ¿no? Aquí tengo a Adrián 4199 Adiós Streamlabs Login ¿No me ve? Quito la alerta, eh Esperarse Vale, me voy a salir Me voy a salir, venga Créalo tú, Andrés Venga, me uno Alervo Vale ¿Listo? Ya estoy Ah, no, espera ¿Puedo crear una sala privada? Bits, Disable Ahí está ¿Y cómo os invito? Ah, código de invitación Andrés Juan Ok Código de invitación ¿What? Eso es nuevo, ¿no? Sí No, eso estaba Y lo puedes quitar para que no se vea Bueno, da igual Como lo haces tú ¿Os lo pongo por Discord? Joder, para mí es una putada, Guille Están actualizando esto diariamente Por lo que se ve, eh Porque el otro día jugué Y ya estaba actualizado Y ahora lo han vuelto a actualizar Jugar Vale Unirse a una sala privada, ¿no? Introduzca el código Dime el código rápido Y le damos a jugar, ¿vale? Vale Bueno, no, no, no Joder Vale, venga Cambio la escena a la cámara Venga, dime el código Venga ¿Te lo digo? Sí, sí, sí Dímelo Esto es como la monga ya, ¿no? Lo escribo Si lo digo lo va a poner la gente Sí, sí Escríbelo, claro Eh, listo Ese, ¿vale? ¿Vale? Vale ¿Andrea, lo tienes? Sí, lo tengo ¿Y eso dónde lo pongo? A ver Crear unirse a una sala privada, ¿no? Ah Hostia, lo tengo que poner yo A entrar No, lo pongo yo ¡Entrao! Estoy contigo Venga, nos muteamos de Discord Vale, muteo Discord, ¿vale? A ver, vale Nah De locas A ver, muteo aquí Perfecto Vale, estamos en el juego Coño, que me caigo ¿Licked qué? Perfecto VR Vale, estamos, ¿no? Me quito del Discord Sí, ¿vale? Ya está Darle a añadir todas las cosas Ahí está Bueno, mira Las cosas que Si nos matan Lo que pasa es que ahora somos tres ¿Cojones? ¿Cojones? Las cosas que hayamos llevado Se pierden, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta Vale Vamos a ver ¿Quién se ha unido? ¿Manolito Frex? ¿Cómo se ha filtrado la contraseña? No sé Darle a listo y entramos Se ve el código Ah, se ve ahí arriba ¿Esto qué mierda, eh, brother? Pero yo qué coño sé Que esto se ve ahí Y yo Qué gilipollete, tío Te lo ponen predeterminado Que se vea Es tonto Nah, echa uno, Guille Y empezamos Darle a listo Rápido Un segundo, Guille Te tengo que subir la voz Vale Me han bajado de nivel, tío No sé por qué Vale Nadie lo sabe, tú Nadie lo sabe Vale Vamos a ver Venga, le doy a listo cuando me diga Guille Es que no puedo El canario no se retira, tío Échalo Ahí está Ahora, ahora Y ahora ha entrado otro Pfff, y yo no vea Pero por qué está esta mierda así, hermano Es que qué cagada, ¿no? No puedo darle a preparado Porque estará entrando otro Seguramente El boquerón racista Pero esto que yo Pero este Chad Está loquísimo Hoy, ¿qué pasa? ¿Preparado? ¡Vamos! Yeah, I'm ready, bitch Os tengo que subir la voz Os oigo muy bajito, tío Vale Vamos allá Vamos, vamos, vamos Cuidado Y estáis loquísimos hoy Te lo juro No sé qué pasa en el chat, tío ¿Hola? Nah, nah Vale, os oigo, os oigo Cómo suena el PC, chaval Qué locura Vale La idea hoy es Sobrevivir Hacerlo bien Descubrir los fantasmas Y no pegar chillillos ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde estoy? Vale Aquí me pone el cuadrado O sea Allí está la mesa de atrás, ¿no? Lack Y espérate que está cargando ¿Y Lack de qué? Coño ¿Hola? 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 ¿Por qué no me oyen, tío? ¿Por qué cojones no me oyen? Juan, ¿no nos oyes? No, tío Cago en la puta ¿Por qué nos oigo? Vale Voy a salir Vamos a hacer la de salir Salir Y volver Ahí estamos Venga ¿Por qué no me oyen? Por la puta cara ellos La puta mierda, ¿no? Volumen general Mejor el Discord desmuteado, tío Para poder hablar Vale, vale, vale Pasa a veces La última actualización Ha sido una cagada Paso el código de la sala privada Vale, vale Un momento No los tengo muteados 100 y 100 Los tengo bien No, no, no Ya se escucha, señores Es el Discord El punto que puestes Si querés, ¿no? Vale Dejar sesión entonces Sí Pongo la sesión nueva Y ahora no debería filtrarse, ¿no? A ver Un momento, ¿eh? Un momento Que yo mire aquí Jugar Sala privada Y aquí tengo que poner el código, ¿no? Vale Las privadas funcionan mal Porque hago una pública Y ya está, ¿no? Si se ha filtrado antes Sí, sí, a mí es que se me buga muchas veces Al salir Vale Ah, ah, ah Qué fuerte Vale Vale No puedo Hostia, que se está viendo Soy gilipollas Vale, te estoy escuchando, Villa Vale Yo estoy aquí en la sala Está creado El código lo tenéis En teoría está en interrogantes el código Pero claro Creo que es solo para mí, ¿sabes? Ya está ¿Te oigo? Ya está, ya está Estoy, estoy, estoy De la casa Nah Voy Muteate el disco, tú Ya, ya lo he hecho Me muteo en Discord, Andrés Está ahora Que me caigo Ahí estamos Estamos Un momentito Termómetro Varilla de incienso Crucifijo Y ya Preparado Listo Perdón, le doy Añade, preparado Y listo Cañado, cañado Todo Mechero Bueno, lo que tenga Mechelito si quiere No, tenemos dos ya Vale, pues nada Nada de locos Se viene Señores Nos quiero Con Oh Oh, del tirón Y yo, que rápido, ¿no? Ole, 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 ole ¿A mí me voy pegando palma? Sí, sí, sí ¿Andrés? Hola Hola ¿Me escucháis? Te escuchamos, Andrés Cambio Seguro que me escucháis vosotros Y yo ahora no os escucho a vosotros, tío Joder Qué mierda de juego, tú Te buguea de vez en cuando, tío Por nada Vámonos Vámonos Esto es qué mierda de juego, eh Tú mal hecho, eh Me desmuteo en Discord Eh, creo Otra sala Otra más Y vámonos Lo siento, señores Nuestra culpa no es O sea, esto no va ¿Qué hacemos? Va, hostia Qué mareo, loco Uy, yo no sé si voy a poder Qué mareo, chaval Vale, jugar Unirse a una sala privada Y ahora pongo el código otra vez ¿Qué hago mirando para allá, tío? Vale No te perdono Lo siento Señores Esperarse, coño Ojalá fuese del tirón Pero es que no va Vale Aquí está el código Esta va a ir, eh Señores, reza Desmukearse Desmutearse Vale 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 Bof Esperemos que ya sí, tío Ahora Listo All right Preparado Ay, espérate, espérate Le da preparado, le da preparado Añade, añade todo lo que puede Nah, dale, 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 ha preparado Vamos a probar rápido Varillas Vale Nah, nada de locos Vale, estoy Estamos Estamos perfecto Habla, habla Habla, habla Habla, habla, habla Hablando, hablando, hablando Se me ve lo calzoncillo Mira, esto es Pedrito Que va por un campo recogiendo Habla, habla ahora Hostia, locura Hay un problema Y se encuentra con un nabo corrupto Qué calzoncillos tengo puestos Que no pasa nada, ¿no? Por favor, que funcione, tío Por favor, que funcione Ole Por favor Juan, habla Hola, ¿me oís? Hola ¿Te oí más, Juan? ¿Tú? Sí, os oigo, os oigo Guapo Oh my goodness Ello, Juan, mira cómo se escucha la radio Hola, hola Uno, dos, tres, cambio Y yo, qué paranoia Se oye perfecto, ¿no? ¿Ahora? Estás guapo, estás guapo Estás guapo, tío Eso la han cambiado Hostia A ver, si yo hago así ¿Me oís por la radio? Hola, hola, ¿me oís? No, no te oímos por la radio Y yo, pero si ponía que la radio era aquí Aquí, hola, hola, hola No Busca bien, tío A ver si está atacando los huevos Hola, 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 hola Hola, hola, hola Escucha Qué guapo, ¿eh? Los del Mercadona Todas las unidades acudan rápidamente al hall principal Tenemos una situación con redes Qué guapo, tío A ver, bájale, André Un segundo, opciones André, pum Lo bajo aquí Aplicar Y yo, pero como Es que claro Yo necesito saber cómo es la radio A ver Hola, ¿me oís? Hola, hola Sí Hola, Juan Sí Pero ¿dónde coño está el walkie-talkie? Parece doctor Hola Mira, de aquí me saco el libro Tócate la polla Hola ¿De aquí me saco el libro? Hola Hola Te lo he hecho antes, Guille Te escucho, te escucho, Juan Pero no por la radio Esperate que parezco Saber pantojas, ¿sabes? Bueno, en fin En la mano derecha A lo mejor es el chat En el pecho Hola Yo, tienes 20 grados Estás bien Tienes para medir la temperatura y todo Sí, mira Tú tienes papi En el hombro Hola, hola No Pero no entiendo Pero ¿dónde coño está el walkie-talkie, tú? ¿Eh? ¿Algún botón? No tienes la radio Pichita, la radio no es un objeto, ¿no? O sea, la radio la tenemos todo el mundo Claro, claro En los huevos Tampoco Con la otra mano En el hombro derecho Que con la otra mano me saca un libro Mira el libro Cazafantasma Mira la pantalla, tú Pues no sé No va la radio, tío Yo no Hostia Y aquí no se pueden ver los controles tampoco Es que este juego está un poco verde ¿Sabes lo que te digo? Venga, señores ¿Cómo lo ves? Vamos allá, ¿no? Sí Vale A ver Andrés Explica un poco Y Andrés Eres todo bajita, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Yo quién soy, Juan? Tú eres el El Sheeran del otro día Claro A ver, agacharte, Andrés Sabía que iba a decir eso Pero nos van a llamar a chistas Que no, estos gilipollas Que era para ver la altura Eh... Andrés, explica cómo es esto Ahí tenemos los objetivos Ah, vale Ningún problema Mira, muy fácil Hay que fotografiar un... De hecho, con agua Me han dicho que el crucifijo va a regular Es una cosa... A ver si lo han... Lo mejor lo han corregido Pero bueno El crucifijo solo sirve antes de que entre en modo caza Modo caza es cuando empiezan a parpadear las... ¿Las luces? Las luces Vale Eso significa que ya viene a por nosotros Y hay que esconderse, ¿vale? Vale El crucifijo ya no vale en esa situación Vale cuando empieza a pasar cosas raras y tal Para que no entre en modo caza, ¿vale? Retrasa su modo caza Ok Vale, pues entonces Objetivo Las varillas Nada, eso se enciende con el mechero y tal Y hay que dejarlo en un sitio donde sepamos que está el fantasma, ¿vale? Vale, bájale al Andrés Lo voy a poner a 60 Vamos a ir con lo típico Ah, por cierto, una cosa importante Bueno, Juan ¿Cómo enciendes tú la linterna? Con el R2 este Vale, vale No hace falta tenerla en la mano, ¿eh? Sí, te la puedes poner en el... Pulsas la T Sí Pulsas la T y sale Déjalo así Hostia, mi puta calavera Y yo que no voy a quitar el chat, hermano El chat estorba Si solo se ve el chat cuando hago así con la mano Que os estorba, tío Yo necesito tener el chat Porque quiero saber que va todo bien y eso, ¿sabes? Vale Pues venga Descubre el tipo fantasma Fotografía un lavabo que contenga agua sucia Limpia el aura usando varillas de incienso Y evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo Un momento, por favor Voy a subirle volumen al juego que esto está todo bajito Llevamos las dos cámaras, ¿no? Un segundo Un segundito, un segundito Que no he cogido nada Que no he cogido nada ¿Qué cojo, señores? Cojo linterna, ¿no? Sí Coge linterna, la sal si quieres La enciendo, ¿no? Esta es la ultravioleta, ¿eh? Esta es la ultravioleta Ah, pero Esa a lo mejor para después mejor, ¿no? Porque ahora no habrá huellas Llevo la... La radio Vale, pues esta la dejo Y pues no tenemos más linterna La radio después El libro está bien Ah, solo tenemos dos linterna Toma, Juan Llévate la mía Joder Le he tirado dos a la mesa Espérate, es que no sé si me voy a chocar con algo Déjala aquí arriba, sí Vale Me llevo esta linterna Y mira, si la suelto Mira, ¿ves? Y me la llevo en el cinturón ¿Ha visto? Sí Con la cabeza apunto a donde quiero iluminar Vale Pues venga ¿Qué más? Llevo esto ¿Esto qué coño es? Esto es sal, ¿no? Sí ¿Nos hace falta la sal? Sí, estaría bien Eso la podemos utilizar ya, si quieres ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se usa esto? Para acordonar zona Para ver si pisa donde deja pisadas y tal Pues venga Vámonos Señores Una cosa Si me pasa algo Os quiero mucho A ti Y yo está guapísimo Yo no puedo hablar por la radio Menuda cagada, tú Vale Tengo yo el inter... Joder Vale Grove Street Home ¿Quién tenía la llave? Yo, perdón Eh... Guille, se te oye muy... ¿Te puedes bajar la ganancia del micro? Si oye como pulsas el teclado y tal Muy gasto Vale Pues a ver Pone... Cago en la puta Este niño, ¿quién es? ¡Qué feo! Esto no, coña La sensibilidad de entrada, ¿verdad? La madre que me parió Y yo, Jeff Bezos Mejor así o qué? Lo dije yo, lo dije yo Ah, lo diste tú Perdón Mejor o qué A ver, ¿habla aquí, Jeff? Sí Hola, hola ¿Se escucha? Sí, se oye, pero se oye menos Sí, sí, está bien, está bien Voy un momento al furgoneta para pillar cosas, ¿vale? Lo voy a dejar así Y os calláis Hola Recibido, Alfa Hola, hola, hola Hola No por la radio, ¿no? No Qué cagada, tío Vale No se entera de que... Sí, la llave del coche Pará, pará ¿Habéis pillado la llave del coche? No la habéis pillado La pillo yo La tengo, la tengo Tengo la llave del coche ¿Pongo la camarita aquí en esta habitación? Sí, está bien Aquí mirando además el sótano Porque a lo mejor aparece por el sótano, ¿eh? Aquí, la voy a poner aquí Tienes que pulsar el botón de interacción mientras le das a la oreja Pero, guillo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Hola? Sí Ahora, Juan ¡Ah! Alfa 2-4, comiéndome la polla Ahora sí Perfecto, loco, por si me quedo solo Bien, bien Alfa 2-4, vale, perfecto ¿Quién tiene la sal? Está escuchando cosas Guille, guille Guille, guille, guille Te iba a tocar el hombro, guille Tú imagínate lo rayo que estoy Guille, di... Di rollo Mercadona Manoli, acuda a caja 3, por favor Espérate que me alejo Manoli, pasillo 8, un vómito La madre que me parió, tío Vuelvo al camión, voy a forzar, cambio Voy... Vale Andrés, ¿dónde estás? Cambio Estoy abajo en el sótano Estoy abajo en el sótano La madre que me parió Te veo, te veo Espérate Esa es la puerta principal, alfa o delta Cojo, cojo linterna mejor La cojo así mejor Porque si no, así os enfoco y eso Vámonos Tengo la cámara, ¿vale, chavales? Vale, este fantasma debería ser fácil, ¿no, Andrés? Debería, sí Vamos a ir a la parte de arriba Que no la hemos visto, ¿vale? Pero, hijo de puta, acabamos de bajar Ah, pero... Pero no me dejéis solo Estoy mirando con el EMF, tío A ver si hay... Electromagnetismo y cosas de estas raras, ¿vale? El EMF Parece como una sigla rapera, tío Dejamos puerta abierta o cerrada Mira, tengo la llave, ¿vale? Tengo aquí una llave, no sé de qué Señores, tengo yo la llave del coche, ¿vale? Vale, por si empieza a suonar Tengo sal, tío ¿Pongo sal aquí arriba de la escalera, por ejemplo? Sí, estaría bien Por si pasa por aquí, ¿no? Y aquí, tío Y aquí Es que aquí no hay más movimiento Voy a poner los dos huecos del pasillo Bien, bien, bien Esto es como el Rainbow City Así que pone Claymore y eso, ¿no? Claro, tío Mira, ahora os dejo blindaje Voy mucho menos cagado, ¿eh? Acordaos de que si empieza el modo caza Nos metamos todos en la misma... ¿Ves? ¡Oh! ¿Habéis pagado vosotros? Yo no Está pitando eso Vale Vale, cierra, cierra Y nos maquillamos aquí Mira, aquí hay dos, ¿vale? Estáis echando el vago Estáis echando el vago Sí, voy a poner aquí Mira, esto Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espérate No veo nada Perfecto He dejado el libro Vámonos, vámonos ¿Por si nos escribe algo? Claro Es probable que escriba Vamos para abajo Si queréis Está todo a oscura ¿Qué ha pasado? Vamos a ir al garaje, ¿vale? Vamos a encender la luz, ¿vale? Vale Yo no veo nada, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? ¿Este aquí? Sí Sí, sí Estoy alumbrando aquí ya lo que puedo Aquí, 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 aquí Tengo ya la llave del coche Sabéis dónde está Podéis donde Podéis dejar una sala aquí Por si nos tenemos que encerrar aquí Sí, voy La dejo aquí, ¿vale? En la puerta, ¿eh? Sí Sale la escalera Dicen que dejemos, ¿eh? Sí, ¿habéis dejado, no? Arriba Arriba dejado Abajo, no ¡Mira un hueso! ¡Uy, qué gilipollas! ¡Qué susto, coño! Yo la tengo ¡Cállate, puto! Sí, hazle una foto Eso es dinero, tío Perfecto Eso es dinero Vale Vale Vale, eh, vámonos pa... Que ya no huele pa' nada Vale, eh, vámonos pa... ¿Queréis ir pa... ¿Para el camión? Sí ¿Para el camión ya? Vale, reunión, reunión Vamos a analizar un poquito Y ya vemos Perfecto Ahora más que es muy interesante Porque podemos ir arriba Y si ya he escrito Que seguro que está ahí Porque hacía frío Pues... Pues eso ¿Y qué puede escribir el fantasma? ¿Qué puede escribir? Nada, pero no Son como símbolos demoníacos y tal Tweets Rimas Ahí estás A ver Ya está, eh Jilipollas Vale, llevo la linterna Coño, ¿qué he tocado? ¿Qué he tocado? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy tocando? La calle ¿Qué cojones? Estoy tocando Esto es la silla, ¿no? La otra cámara no la habéis puesto, ¿no? Vale, la silla Ah, sí, sí lo he puesto Cojones, digo que estoy tocando Mirando aquí el... Vale, vale Miramos cámara un ratito Sí, miramos cámara No aparece nada, ¿no? No, habría que poner una arriba, tío Tenemos una tercera Sí, yo tenía una tercera Pero a mí también me han bajado de nivel Y yo no tenía la cámara en el inventario, ¿eh? Claro, claro ¿Han hecho reset o algo así? En plan... Pero Juan, si te matan en una misión Se pierde... Estáte quieto, estáte quieto Estáte quieto, que me mareo ¿Se pierden las qué? Las cosas que te hayas traído de esa misión Va, va De locos Sargento, tenemos un tango en la planta baja Las señales térmicas indican que es uno solo Mierda ¿Quién está entrando? Es Guille, ¿no? Vale, cambiamos de cámara, a ver Quiero cambiar de cámara, coño Dale al ratón ahí Ahora, vale A ver He quitado el modo oscuro Vale, Guille está entrando en el camión Ok Vamos a poner esta cámara Vamos para adentro Vamos Déjame la sal, Juana Bueno, llévala tú Yo llevo la sal, eh Estoy bien ¿Me la dejas o la coge? Sí, sí, tomo, tomo ¿Y el crucifijo lo lleva alguien? No puedo, suelta la Vale, la tengo que soltar Tómate, la dejo aquí Vale, hacemos una prueba, ¿vale? No hay crucifijo, André Es la estantería Eh... No lo habéis puesto, entonces Vale, no lo he puesto, perdón Y esos Durums Eh... Estos son las varillas Si tenéis sitio Me he echado una fajita, tío Vale, vamos a ir a la de arriba, ¿vale? Vamos a ir a la parte de arriba Perfecto Vamos al libro, vamos al libro a ver si ha escrito Espera, que llevo la linterna, coño Hombre, que susto me da el móvil Ha parpadeado, ha parpadeado ¿Qué coño estáis haciendo? No, no, yo, 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 perdón Vamos al libro, vamos al libro ¿A la derecha? ¿Dónde estaba el libro? Aquí ¡Ah, escrito! ¡Ah, escrito! ¡Es un muerto caballo! ¿Ves? Hostia, hijo de puta Vale, hazle una foto, hazle una foto, hazle una foto ¿Puedes hacer nada? No, me he dejado la cámara Voy a por ella, ¿no? Vale, sí Eh... Tengo... Esa es su habitación, ¿eh? Está claro Vamos a encender unas varillas ahí Perdón, vamos Vamos, ahora me voy a traer las varillas Yo creo que el EMF no es Porque si no está ahí Que no haya sonado André, André ¿Me dejas la radio para preguntarle cosas? Sí, toma Eh, no, yo no la he cogido Está ahí en el suelo, en el camión ¿Qué le pregunto en inglés? Sí, la cámara La cámara, Guille, le haces una foto Y luego le pillas el libro, ¿vale? Lo coces Vale Yo creo que podemos ya poner Algunas de las pruebas, ¿no? Con las otras Sí, sí, escritura Bajo cero y escritura A ti ya las has puesto Sí, demonios y yurai Danos una señal Me reconoce, me reconoce Porque me pone nada detectado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el fantasma, a cambio? Repite, es Delta ¿Cómo se llama el fantasma, a cambio? Se llama Paco Es del barrio Le gusta muchísimo la fantasma El de Christopher Clark Pero no te recomiendo Que lo llames, ¿eh? Christopher Clark ¿Lo llamo o qué? ¿Te cabe un mesero? ¿Te cabe un mesero, Guille? Me cabe lo que tú quieras, ¿eh? Eh, te miras Christopher Clark ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco o qué? ¿Qué Ibai? ¿Qué Ibai? ¿Qué decide, Ibai? Manolo Lama Vamos a encender Vamos a encender la varilla arriba, ¿eh? Importante Vamos, vamos Tengo susto ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿Aquí? Echa una foto de eso, dejadme Vale, échale una foto Hermano, hermano Échale un fotón Alumbreme, bro Te lo estoy alumbrando, hermano ¡Oh, qué fotón, bro! Fotón, bro Y ya etiquétame, cabrón Estiquétamelo Vale, dejo aquí la varilla No, no, hermano Eso, velo en serio Ahí está ¿Puedes encender eso? Ahí Que no sé si se enciende así Tiene que echar como humillo, ¿eh? Sí, está echando humillo Está echando, está echando Ah, sí, perfecto Sí, sí, está echando humillo No, es tu aliento, bro Que no, coño Es humillo de eso Está echando humo, está echando humo Sí Mira, si lo pillas con la mano De hecho, se nota ¿Ves? Ahí está, ahí está Déjalo ¿Eso qué pasa, Andrés? Coméntame qué pasa, eso Pues Que eso ahuyenta al fantasma Ahora no viene por aquí, ¿sabes? Buah, que no chupe la polla Pero fácil, además, ¿eh? Que no chupe la puta polla Vale, esta Espera, espera Voy a decir que me chupe la polla El libro lo pillamos Clarence No, Clarence, ¿cómo se llamaba? Christopher Christopher Clark Suck my dick Nada detectado Andrés, eso significa que me reconoce, ¿no? No, que no te escucha Ah, que no me escucha Sí ¿Cómo que no me escucha? ¿A qué te refieres? Es claro Que no, que ahora mismo aquí no está Y no te has escuchado Ah, pero el reconocimiento de vos funciona, quiero decir Sí Hay fantasmas que no te hacen caso, ¿eh? Sí ¿En serio? Ah, perdón Una cosa, vamos a hacer ¿Dónde tenéis una de las cámaras? Vamos a dejarla ahí, porfa Andrés ¿Hay fantasmas que por mucho que tú los llames No te hacen ni puto caso? Sí Exactamente, sí Vale Guillo, tened cuidado Que no veo nada, tío Hasta ahí el umbronzo fatal De hecho, Juan Si te hacen caso Ya tienes que ¡Ah, que li pollas! ¿Quién ha pagado? He sido yo ¡Coño! Perdón, Guillo Te he insultado Eso es malo Es malo y feo Me he cagado, loco Me he caído el libro Bueno, vámonos Vamos pa' allá, vamos pa' allá ¿Dónde quieres poner? ¿Ah, tenéis la cámara? Juan ¿La tienes? Yo no, yo no Yo tengo la radio ¿Tienes la cámara de vídeo? Yo no, yo tengo radio Algo he escuchado, ¿eh? ¿Totras, entonces? La cámara de vídeo Un momento La voy a coger, ¿vale? Tengo una aquí Voy a dejar el libro aquí Voy a coger la cámara, ¿vale? La foto de mierda, ¿eh? La cámara Y yo estoy en Conil, ¿no? Y yo ¿Esta foto no es en Conil, Guille? ¿En las dunas? ¡Hostia! Hijo de puta Eso es en Bolonia Esto es en Bolonia Ahí estuvimos ¿Ahí estuviéramos? Vale Nada, voy mucho más tranquilo Que el otro día, de verdad Ya no me he cagado tanto O sea, cuando pase algo Verás tú, pero ¿Mi linterna? Ah, digo, ¿qué cojo? ¿Por qué no? ¿Me estaba arpadeando la linterna? Comandante, esto va de locos Cambia Paco a Paco ¿Estáis de dónde cambió? Fuera Fuera Vale, les veo Están allí Vamos a sacarle dos cojones, señores Se ha tachado el objetivo Clarence Smith Turn on the light No, es broma Me aclaren Si yo en verdad me iba Si total Me toque ir Me tengo que pirar Si es que no tengo yo ahora Mucho que hacer aquí ahora mismo Voy con mis colegas un ratillo Que estoy rayado Turn on the light Ni polla Yo también soy gilipollas Apaga la luz de arriba Acaba de apagar la luz de arriba El hijo de puta Ah, que lo he puesto en español ¿Pero me reconoce en español seguro, señores? Es que había un bug raro, eh De que aunque estuviese en español Dime No, sí, pero da igual El órgano nos va a mover Y además que no Ya lo tenemos hecho, eh Yo por mí Terminamos con la misión Y vamos a la siguiente ¿Ya está? Sí A ver ¿Pero qué tenemos hecho, Andrés? Si tenemos hecho un objetivo de tres No, no Ah, ya Pero porque el agua sucia Yo qué sé Tendríamos que esperar mucho Llamarlo, ¿sabes? Nos arriesgamos El crucifijo no lo tenemos, Juan Y el fantasma sabemos cuál es Os echo una fotillo Ah, venga, pues qué hago, qué hago, qué hago Poned los tres Que es el yurei, ¿vale? El yurei, ya me parece uno del instituto, eh Sí, sí, sí ¿Cómo se...? ¿Prueba en contrada uno o cuál es? Temperatura bajo cero Escritura fantasma Y orbes Que orbes no lo hemos visto, pero... Escritura fantasma Y orbes Y pone yurei ¿Y qué pongo? Mira, mira... Yurei, ya está puesto ¿Y ahora qué? Mira, daos cuenta que Juan tiene el 64% Y no ha hecho nada al fantasma O sea que sí Tiene mucho impacto sobre la cordura, ¿sabes? Y yo, ponerse que voy a echar un fotón Para acordarnos de este día Venga, va, espera, espera Espera, que me pongo al lado Pues si fuereis colega, yo Andrés, muévete un poquito Que el Juan está ahí que parece, vamos Ah, pero... Ahí Ahí está Ponerse, eh Estoy sonriendo Yurei ¡Yupame! Estoy sonriendo Esa es, a ver El fotón, señores La subo a yo No te muevas, no te muevas Y yo, fotón Y yo parece que le voy a pegar, ¿a ver? Yo no A ver, a ver, para No te muevas Espera, Andrés, quita la cabeza Es que a ver si enfoca esto Y yo, fotón, eh Fuera coña Un momento, las fotos se pueden ver, ¿no? En la libreta Claro A ver Es que se ve todo mal la foto, tío Ojalá poder ponerla en botones completos, ¿sabes? Pues venga, señores ¿Qué hacemos? Cierra el camión, ¿no? Nos fuimos Sí Ole, 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 ole Sí, lloré, lloré Y ahora, a liarse un porro ¡Vamoo! ¿Dónde estoy? Ah, esto es la mesa ¿Yo que estoy de espalda? ¡Let's go! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Nivel 2! A ver, continúa Y yo, nivel 2 casi 3, yo Y yo, nivel 3 Yo compro Spirit Box Vale, comprar ¿Qué podemos compro? Tengo 190 euros, Andrés Ya, a ver Me loco, tío ¿Qué compro? Y ya el trípode Yo me pillo a la linterna potente Y yo, baja la boca Vale Pillo trípode, ¿vale? Todo borde, ¿eh? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Queréis una cámara de vídeo? Eh Uh, no, un momento ¿Cámara de vídeo? Vale, 3 Añadidla a todo el mundo, eh No os olvidéis Sí Ah, que estoy fuera de plano Coño Coño Vale Vale Eh, he comprado trípode ¿Lo suyo sería comprar una Spirit Box también? No, no Eso ya lo tenemos Esa es la radio Vale ¿Queréis una, no? No hace falta No, no hace falta, tío ¿Puedo comprar otra cámara de vídeo? Y la dejo comprada Claro, que la compra es donde tiene más pasta Que sí, sí Que compro Dime que compro ¿Cámara de vídeo? Venga, 3 cámaras de vídeo Tenemos 2 ¿Cuántas compro? ¿Puedo comprar 2? Se pueden hasta 6 por partida Se pueden poner hasta 6, sí Puedo comprar 2 yo No, pues si queréis Comprar Comprar He comprado 2 Me sobran 90 pavos ¿Qué me compro? Trípode Sal Spirit Box ¿Crucifijo? ¿Queréis crucifijo? Venga Bueno, yo creo que no Ya tenemos 1, no sé Venga, 2 No seas rata, coño Pero no sé para qué sirve en realidad Que solo puedas llevar 3 con eso, tío Ojalá pueda llevar 5 Bájale al André Ya, tío ¿Ah, sólo puede llevar 3? Pero es que no puedo bajarle aquí Es porque aquí está todo alto Ahora en el juego le bajo Es que también lo tengo aquí En la puta nuca, ¿sabes? En esa sala puedes ver la foto A ver, menú Ah, sí, detrás ¿Dónde? Ahí, en el... Al lado de la canasta Hostia, mírala Y yo como en el tíbol Y yo soy vosotros, colega Y yo, mira Con el André, a ver Parece que le estoy amenazando Que va a pegar una hostia, tío Foto, hermano Y te sale en desordenada, tío ¿Y esta foto? Hostia, el fantasma del otro día Ah, bueno, claro Es que tú no lo ves El del armario Ah, yo no lo veo, tío Venga, vamos Cuando queráis Dale Escucha, tenéis los mapas medios vosotros Añadir Y voy a añadir las cámaras, ¿vale? Pum, pum Mire, tú puedes poner un mapa medio A ver Vale Ahora mismo no puedo hacer nada, tío Perfecto ¿En contratos? No me está dejando cenar en contratos Ah, porque lo tiene Juan Lo ha hecho Juan, ¿no? ¿El qué? ¿Tú has creado esta sala? Yo no puedo echar a nadie Yo no, yo no he hecho la sala Pero todavía va a tener El host Ah, ¿y cómo hago yo? ¿Para qué me juguemos? ¿Contratos? El contrato No tienes una casa de nivel medio, ¿no? No sé qué es eso, tío O sea, veo Uno, dos, tres, cuatro Tamaño, medio No, dos, tres Y darle a uno Y te pones y medio ¿Qué? Dificultad, mateur ¿Tamaño? Dificultad, mateur Tamaño, pequeño A ver Mira, a ver si hay alguna Pero creo que no Pequeño, pequeño Un momento, un momento Pequeño, pequeño Y Pequeño todas Un momento, pequeño Empezar Y ahí viene La polla Eso de los huevos Nah, de locos Amigo, amiga Desliza Empezamos directo De Phasmophobia Nah, de locos ¡Woohoo! Vamos a la granja, chicos Hoy con Reven Que tiene COVID ¡Woohoo! Vámonos Nos va a comer la polla El fantasma este Ya verás Y ahora Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos Vale Delta, cuatro Comemos la polla ¡Oh, mira qué tripode más guapo! A ver ¡Uh! Y sí, tripodazo, ¿eh? Yo que te meto con esto en la boca, ¿eh? Todas las urinales Cerca de la avenida principal Tenemos un 6-7 Con un secuestro Y un rehén Rápido Toma, tío Tú has ganado Mira, esta linterna es grande Pero dicen que falla mucho Esta es la linterna potente Falla más que la escope de la feria A ver, apunta aquí abajo A la diferencia Hostia, ya ve ¿La polla vayó? La grande, sí, toma Pero, André, André Porfa Bueno, espérate La próxima Déjamelo en la estantería Que me toca agachar la vida real Es que se me va de plano ¿Ves? Se me ha ido en la mano Del VR Vale, vale Porque no me lo pillan los sensores Dejadlo aquí ¿Cuál es? La de arriba, ¿no? Esa Joder, que sí se nota Ya veas De locos A ver, dejadme esto aquí ¿Y qué más me llevo, señores? Decidme ¿El crucifijo o me lo llevo yo? Cámara de vídeo Cámara de vídeo Yo he cogido dos, ¿vale? No, yo la radio Primero Vale, pero primero Bueno, es que la radio y todo eso Al principio no la utilizamos, ¿no? Ah, vale, vale Pues venga Vamos a plantar las cámaras de vídeo Cámara de vídeo, me la llevo La tengo Sí, las cámaras de vídeo sobre todo Vamos a llevarnos una cada uno Perfecto Yo llevo dos Porque habían cuatro, ¿vale? Perfecto Vale, señores, por favor Escuchadme, escuchadme Concentración Y sobre todo Siempre unidos Eso Jamás seremos vencidos Central, tenemos un gilipollas en un camión Qué guapo, tío Te lo juro Es que se ve brutal, tío Esta casa, cuidado Sí, sí, todo el mío A ver, ¿cuidá la llave? Sí, yo Nada, nada De locos, ¿eh? Eh, no puedo subir De locos Ahora Eh, la han cambiado la casa La han cambiado Hostia Qué guapo Esto no era así Claro El salón estaba fondo Claro Este muro Este muro estaba aquí a la izquierda Ay, la familia Me cago en mis muertos Muy bien, uno Qué asco, loco Qué asco Vale, voy a poner ¿Dónde pongo? Vale, en la escalera Vamos a poner sal en la escalera Oye, ¿nos habéis traído el lector este de EMF? Vale Igual no haga ese ruido, tío Qué susto me has dado ¿El qué? ¿Qué he hecho? Él ¿El tripo? ¿De quién le ha traído? Nadie, nadie Yo, te lo que vamos con calma Espera, de locos Vale, has puesto sal ahí Perfecto Joder, está Vale Señores, mirad si veis frío en algún lado, eh Eso es importante Frío tengo yo en los huevos ahora mismo ¿Dónde estáis? ¿Cambio? Ah, estáis Estoy en la planta de arriba El André Arriba solo Vamos con Eanda Vaya cojones tiene este hombre, tío Vaya huevazos Tengo otra cámara de vídeo, ¿vale? Pero hay que ponerla Yo tengo una, yo tengo una Donde queráis la pongo Vale Guille, me creí Deja de sexualizar, coño Vale No, aquí no está Te imaginas que lo han matado, tío Ah, estoy aquí Sería brutal que lo hubiesen matado, eh Me cago, eh Yo cojo el camión y nos vamos ahora mismo Eh, aquí ha parpadeado la luz, creo, eh Nah, es locos Nah, te lo juro por mi madre Que esa luz ha parpadeado, Guille Y yo, ¿no parece un bote de colacao eso? Sí, sí Nah, el colacao de locos Venga Nos vamos todos, venga Vamos a coger más cosas, vamos Vámonos ¿Has puesto las dos cámaras, Guille? Y he puesto abajo ¡Para! Un momento No me dejéis solo Tengo Hola, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Cambio? Sí, te oímos, Juan Eh, tengo Tengo una cámara ¿Dónde la pongo? Quizás en la otra parte del salón Abajo En la zona de la izquierda Recibido Vale, aquí hay una cámara Y yo le he puesto la cámara Que parece que va a grabar Esta casa está de locos Está guapísima Yo viviría aquí si no hubieran fantasma Vale, nos pide lo de... Nos pide la temperatura Así que seguro que hay un sitio donde hace... Y yo parece que va a grabar una porno casera, ¿no? Con la cámara ahí Vale, pillo sal, pillo mechero, pillo varilla Y yo no viviría aquí ni... Ni como un... Ni borracho, ¿eh? Guille, ¿me ha escuchado o qué te pasa? Te he escuchado, puto borracho Menos de 13, menos de 15 No, menos de 10 grados Alguien ha pillado el lector EMF Para saber si hace falta Eh, voy a poner la cámara en el salón, cambio ¿Alguien me ha escuchado, cambio? ¿Qué? Señores, está aquí el fantasma, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Mirad, miradme Aquí Aquí está porque hace mucho frío En esta habitación creo que es, ¿eh? Tenemos que dejar... ¿Alguien lleva el cuaderno? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Dónde pongo la cámara? Mira, ven Ven, Juan, ven Ponla aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Pero, ¿dónde exactamente? Lo he escuchado, señores ¿Dónde exactamente? Aquí En esta mesa Vale, Andrés Y déjala tú porque yo no puedo girarla, ¿eh? Bueno, la puedo dejar así un poco Vale, yo la cojo Espera Es esta habitación, ¿no? Que hace todo el frío Sí, aquí hacemos... Ay, la señora esa Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Dónde nos piramos? Dejamos la cámara aquí Perfecto Vámonos para la de esta, ¿eh? Vámonos para allá ¿A dónde? Vámonos de aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al forgón? No me apretéis Lo he escuchado, ¿eh? Está ahí, está claro Hay que dejar el libro ahí, ¿eh? Esa es la siguiente misión Vale ¿Lleváis el libro vosotros o no? No, yo no Yo no Ok, perfecto Y si queréis ahora, Juan Ahora podemos hablar con... Intentamos contactar con ella ¿Ella o él? Vale, perfecto Aquí hay otra cámara de vídeo, tú Se llama Carol Es una chica Llevo libro, cámara de vídeo y linterna Alguien tendría que coger la radio El mechero y la cerilla Y el trípode Hostia, la cámara está apagada Somos gilipollas ¿Cuál? La que he puesto yo Yo he encendido La que tú me has dado la he encendido, ¿eh? Ah, pues ya está Todo está encendido Mira ahí en el monitor A ver si da plano Pero quítala la visión nocturna Que está la luz encendida A ver, a ver, a ver He visto algo raro, tío Espérate Esa es mi cámara Esa es mi cámara La de antes, la de antes Dale para atrás La tuya es esta, Juan No, no, no La mía es la del cuadro de la señora Ah, no Esa, esa, esa Ahí está el fantasma En esa habitación En teoría sí Esa última Sí, sí, ahí es donde hace frío Está claro Vamos a dejar el libro allí, ¿vale? Vale Y además, este fantasma Creo que puede ser un poquito más chungo, ¿eh? Porque ya lo he escuchado, anda En cuanto hemos entrado Vale, yo dejo el libro ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Hay que fotografiarlo El libro ya lo lleva Guille Vamos para allá Vale Eh, me llevo esto, ¿vale? Para ver si me toca los cojones Vale, yo me llevo también la Esta de espalda Ay, el El ¿Electro lo lleváis? Sí, lo llevo ¿El MZ este es este? Sí, vale Pues llévatelo en esa Mientras Guille pone el libro Eh, eh Guille, pon el libro con la F, ¿eh? Lo dejas puesto en una mesita de noche, ¿vale? Por ejemplo Vale Bueno, si funciona Si funciona, vale Señores, que me salga de plano y tal Es que es normal, ¿no? ¿Para dónde voy para acá? ¿Dónde estoy ahora mismo, señores? No tengo ni puta idea De dónde estoy ¿Ahora dónde estoy? ¿Me estáis viendo? Uy, ¿esto qué es? Esto es la silla, ¿no? Entonces el ordenador está aquí, ¿no? Uy, que he tocado Esto es el micro Eh, veo Aquí no hay huella ¿Dónde estás, Juan? Juan, ven pa' acá, porfa Estoy, estoy Ah, vale Deja aquí Eh, ¿tú qué tenías que hacer, tío? Creo que he visto algo, ¿eh? Estoy loco Ah, mira a ver El lector EMF Mira a ver si aquí sale algo, Juan Voy Conectalo Está conectado No, no pita, ¿eh? ¿No pita? No ¿Nada? Nada, cero Vale ¿Esto qué es, tío? Cuidado, yo creo que va a atacar dentro de poco, ¿eh? Esto es de monólogo, ¿no? Vale, ¿queréis que hablemos con ella? Sí Tengo una cámara de vídeo más La voy a poner en esta parte del salón Habla con ella, pero tranquilito Vale Decimos la de que no hace una señal, ¿no? En esta parte del salón hay una cámara de vídeo Aquí Nada, no me oís Sí, ahí, ahí, Guille Ahí, ahí, ahí Guille, ¿la ves ahí? Ahí, ahí hay una Guille, aquí, al lado del libro Sí, sí, pero yo digo ahí adelante ¿Para qué, para qué? Habla con ella, dile cosas ¿Quién? Yo no la tengo, ¿eh? En la radio ¿Nadie ha traído la radio? Por cierto, señor, un momento Voy a por ella, voy a por ella Esta es la habitación, ¿vale? En caso de peligro nos metemos en esta, ¿vale? Aquí Vale Perfecto Voy a por la radio Ella es una maldad Ella tiene el diablo guardada Y la curla verá En el momento hay un diablo guardada Loca por coger una nalga Ella quiere maldad Ella tiene el diablo guardada Cogemos esto Vámonos ¿Y yo por qué miro el Chaiwi para atrás, hermano? Te la sabes perfecto, yo Me cago en la putísima madre Que parió a Panetta Y a toda su puta familia Desde el 1935 Estaba usando la radio Estamos contigo Cambio, Andrés Vale Perdón Cambio Vuelvo al camión Recojo su... ¿Quién ha apagado? Nosotros no Andrés, ¿se ha acabado de apagar esta luz? Sí, sí, lo ve Lo he visto Vale, ¿cómo se llama el fantasma? Ven, no, no Pero no le digas a su nombre, Juan Que se enfada Ah, perdón Coño, ¿por qué se enfada? Que picao ¿Qué le hablo? Disle Turn on the lights Están encendidas, tío Vale, ¿pero en inglés o en español? En español En español Dámonos una señal, ¿no? Vale Voy allá, ¿eh? ¿Guille? ¿Preparado? Sí, sí Let's go Danos una señal Nada detectado Vale Es que hay que hacerlo en su habitación Hay que hacerlo aquí Y yo, qué puto flojo, hermano Que salga al salón La come con la familia Que nunca está Que esta casa que uno te pae ¿O qué? Viene, Macu Vale, no escribe ¿Qué le pasa a ese oso? Está demoníaco Escuchadme Cuando digas eso, ¿vale? Si empieza a pasar cosas raras Nos metemos aquí, ¿vale? Vale La luz esa, Andrés De aquella habitación Acaba de parpadear Está parpadeando Acaba de parpadear Danos una señal Danos una señal Nada detectado ¿En serio? Sí Entonces que no te escuches Este no hace caso al spirit box Hija de puta Hija de puta Esto no sirve para nada ¿Esto no sirve para nada, no? Vale Juan, Juan, Juan Di su nombre Di su nombre simplemente Di su nombre ¿Cómo se llama? Pero vamos a ponerlo aquí Y lo encontramos ahí ¿Cómo se llama? Carol no sé qué Carol no sé qué Vale Carol G ¿Cómo se llama? Ah, ahí está pitando Esto A tope Está pitando a tope Cinco, cinco Por el culo te la hincó Vamos para allá Todo el mundo Cierra esa puerta, coño Vale Callarse un momento, ¿eh? Esperarse, ¿eh? Un momento, señores Vamos a apuntar cosas, ¿eh? Ya tenemos dos cosas Tenemos Frío Y EM5, ¿vale? Tenemos frío y miedo Sabemos que spirit box no es Huellas de astilares por ahora No he visto Y orbe Escritura tampoco Ente o Banshee O sea, sí Estamos casi Es un ente o un Banshee, ¿no? Sí Pues va a ser un Banshee Bueno, no sé, no sé Puede ser Va a ser mis cojones ¡Hostia! Lo he escuchado Está en la habitación contigua, señores ¿Contigua? ¿Quién es Tigua? ¡Conti-ti-ti-ti-ti-ua! Abrimos ¿Qué? No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Tira, tira Vamos, coño Si no hay nadie Cielo, foto, agria Si lo fotografía Pita, mucho Pita Está por aquí Me voy aquí Vamos al autobús, por favor Vamos Pero es que autobús y un camión O sea, el camión es ¿Te imaginas que nos cierra la puerta y nos mata? Yo me importa la polla Y yo, el otro día me cerró la puerta en mis putas narices, tío Si es una Banshee Irá a matarnos Si es un ente Nos poseerá Nada, si es una Banshee, está cachona como Tokio, eh También te digo ¿Eso que ha sido? Fue todo bien Vale, vale Un momento Vamos a mirar un momento la diferencia entre ambos, ¿vale? Que casi que lo podríamos tener Vale Vamos a ver Ente o Banshee El Spirit Box solo va con la luz apagada Andrés, estamos moviados caminando, tío What the fuck Mira, Banshee es Me voy a quitar cosas de encima que me pesan Huellas dastilares, vale No lo descansamos ¿Y qué era? Ente o Banshee, ¿no? El Ente Orbe Orbe, joder, tío Pues que te sabes Es que el Orbe no lo he visto en mi vida No sé ni cómo es, tío ¿Al Torbe? Yo sí Que, pues nada Vamos a tener que seguir mirando, eh Andrés, con dos cojones Vamos pa'lante, ¿sabes? Sí, sí Linternita de huellas Linternita de huellas, ahí estamos Llevarosla Ahora, la llevo yo, la llevo yo La llevo yo ¿Estamos? Me llevo ¿Qué quieres que me lleve? ¿Radio o sensor, Andrés? El sensor ya no hace falta, ¿no? Llévate la radio Porque ya sabemos que pita, ¿no? Claro Vale Se llama Se llama Carol Thompson Carol Thompson Vale, llevo la radio Llevo radio y linterna Vamos pa' adentro Con dos cojones Carol Thompson Nos va a comer Usted todo el cipote Le quiere echar una fotillo, ¿vale? Le quiere echar una fotillo, eh Todo tranquilito, eh Y yo, si veía un fantasma Avísadme que le voy a echar una fotillo Todo tranquilito, eh No veo como ha puesto esto de esa a ellos Si es un Ente, la foto lo hace desaparecer un rato Si es una Banshee, solo podremos poner el crucifijo Hostia, que agrujío Me cago en mi puta madre Venga, Juan, di las palabras más ¿Cómo se llama? ¿Queréis que apaguemos la luz, por si acaso? ¿Cómo era el nombre, señores? Se me ha olvidado Carol Thompson Carol Thompson Carol Thompson ¿Hace más frío aquí ahora? Puede ser Carol Thompson Danos una señal No, en español Carol Thompson Enciende la luz He escuchado algo, eh Carol Thompson Danos una señal Está arriba ¿Vamos arriba? Pero que no está arriba, Guille Si hace frío aquí, está aquí ¿Y por qué es que ruge la madera de arriba, tío? Alexa Para ¿Te imaginas? Se va Decimos y se pira, ¿sabes? André, ¿cuáles son las frases? Te lo mandé en la de esa, tío Sí, pero escucha En español la tengo que decir, Andrés, seguro Que hay que decirla en inglés, eh Mira, ve, mira, ve Yo le dije Yo le dije Turn on the light Y fue cuando salió, tío Vale Me han respirado 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 Me acaban de respirar Los pobres voy de aquí que me van a matar, por favor Que me van a matar 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 Que me quedo 5 mil 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 Por favor, a la puerta Que me queden de aquí, por favor Que este huevo me da mucho susto Vale, para Que he respirado Nada, de locos Nada, los huevos me los dejo ahí Que se nos quede aquí ella Que se quede ella mi huevo Me la sube Que me ha respirado Que me ha respirado en el oído No me dejéis solo Por favor, paraos Vale, hacemos una cosa Hay muchos que se ponen muy nerviosos Si encendemos muchas luces Vamos a encender muchas Vale Hostia Yo aquí queriendo picar Lo ha apagado Puta, puta Puta con queso Mira, ya no hace frío aquí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Dios, no hace frío ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ascui Ascui Por aquí Ha apagado las luces Pero no se ha presenciado ni nada Juan Por si acaso, ¿vale? ¿Qué? Vale Di, eh Show your presence Joder Pero no me dejéis solo, por favor Voy, ¿eh? Vale, vale ¿Carol qué? ¿Johnson? Carol Thompson He escuchado una voz, bueno Carol Thompson Show your presence Nada del Estado Así que Ha sido el puto Guille Qué puto gilipollas ¿En serio? Qué puto gilipollas, tío Qué hijo de puta Yo no sé cómo no me he cagado, tío No lo sé Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta ¿Pero antes también fue él? No, antes, antes no Antes no, antes no Antes no Joder, tío Lo has hecho perfecto Hijo de puta, tío Lo siento Y yo, este es súper tranquilo, ¿eh? No es una Banshee, tío Porque así no No sería tan tranquilo, ¿eh? Pues venga Ponemos el otro y nos vamos Yo voto que sí, la verdad Sí, vámonos Vamos a intentar Vamos un momento al cuarto baño ¿La llamo otra vez? ¿La llamo otra vez? No, espera un momento, señores Tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, han apagado las luces Mira ¿Quién ha eructado? ¿Quién ha eructado? ¿Quién ha eructado? ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a la habitación Vamos a la habitación Vamos a la habitación Vamos a la habitación Ay, me mata Me mata Vamos a la habitación Vamos a la habitación Vamos a la habitación A la habitación A la habitación Abre, Andrés Abre, que nos mata Abre, que nos mata Abre, que nos mata Abre, que nos mata ¿Qué coño está? Abre, abre, cierra, cierra, cierra No, pero me ha eructado en la cara, me ha eructado en la cara, hija de puta maleducada. ¿Ha escuchado el...? Sí, sí, he escuchado. Señores, otra cosa que me dijeron, que no sé si es verdad, es que cuando está la caza nos tenemos que callar porque nos escuchan. Sí, hombre. Estamos aquí, hija de puta. Ya está, ya está, ya está, ya está. Que sí, que sí, que sabe dónde estamos en plan si no he escuchado. Juan, no refiere así, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Escucháis música? Sí. ¿Qué es esa música? Vale, señores, una cosa. Tenemos que encender las luces. Vale, vamos por ella. Me quedan dos fotos, tío. Estoy echando fotos. Me parpadea la linterna, me parpadea la linterna, me parpadea la linterna. Cierra, cierra, cierra. Callaos, callaos. ¡Hostia! Estamos muertos, ¿no? ¡Ay, ay! Me ha cogido. Sí. ¡Es una calma! ¡Es una calma! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Están andando para afuera! ¡Se está yendo para afuera! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Era muy pequeña, Andrés. Era muy pequeña. Era una niña. Era una niña. Vale. Era una niña muy pequeñita y muy hija de puta. Me he bugueado en una caja. Pero seguid. Es una niña muy pequeñita, ¿eh? Mira, tío. Nivel 10, ¿eh? Que la he visto, Andrés. La he visto andando, chaval. Mierda, tío. Yo no. Tenías que haber llevado tú la cámara, tío. Me cago en la puta. ¡Eh! ¡Que sí lo he fotografiado! ¡Gilipollas! ¡Qué susto, coño! ¡Me cago en mí! ¡Sin querer! ¿Cómo lo he fotografiado? La habrá dado del susto. La habrá dado del susto, tío. ¿Dónde se ve la foto, tío? En el... Aquí, en el 20. Métete. Inicia sesión. Aquí no puedo verla, ¿no? No puedo pasar la foto, ¿no? En la sala, en la sala. Vale. ¿Sabemos entonces qué fantasma es? ¿Para rellenarlo? Venga, lo relleno. ¿Cuál es? En el cuaderno, en el libro. En el libro se ve la foto, Andrés. A ver. Juan, pues mira. Un momentito, ¿eh? Por favor. Juan, vamos a hacer una cosa. Necesito que eches unos últimos cojones, ¿vale? ¿Cómo? ¿Vale? Vale, en plan, vente conmigo. Mira, ya ha estado allí, está claro. Entonces, si no vemos huellas de astilares, está claro que es el otro, ¿vale? Solo tenemos que ver si hay huellas de astilares o no. Vale, es que me llevo linterna. La llevo yo, no hace falta. Simplemente tengo que vengas conmigo porque yo tengo miedo, ya. Vale. Llegate al crucifijo si quieres, ¿lo tienes? No, ¿dónde estás? Guille ha muerto y Guille lo tenía, ¿no? Guille descansa en paz. Vale, vale. Ok. Nos está viendo desde arriba, Andrés. Venga, solo hay que entrar y salir rápido, ¿eh? Nada más que con la puerta ya sería. ¿Tú qué dices? ¿Que la has visto salir por la puerta esa de la habitación? Eh, la he visto salir y se ha quedado en la habitación del cuadro de la mujer. Y yo... Guille, espera. Andrés, ¿qué linterna llevas tú, picha? ¿Qué linterna llevas tú? ¿Una mala? Claro, no llevas la buena. Venga, dale la tuya. Dale. Hombre, claro, coño. Vamos a entrar ya oscuras, ¿sabes? Para eso, para eso la cueva de los Zoyogi. Sería lo guapo encender la luz, tío. ¿Sabes dónde estaba la luz de esta casa? Yo que sé dónde está. Yo me llevo esto que no gasta pila. Vámonos. Eh, dale tú, ¿eh? Tira adelante. Vale, un segundo, Andrés. Me preparo. Andrés, Andrés. Un bocadito al que va. Vale, Guille. Vale. No, Guille no me escucha. No, Guille está muerto. Vamos a rolearlo bien, vamos a rolearlo bien. Vale, vale. Si morimos al principio, es una putada. También te digo. Sí. Solo hay que entrar... Juan, es muy rápido, ¿eh? ¿Entramos a la habitación? He escuchado un ruido a mi derecha, Andrés. Yo estoy ya cagado. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes. No, yo no me preocupo. Yo estoy contigo. Vale. Es por aquí. Mira. Yo no veo huellas por aquí. Nada, no hay. Vámonos. Vale, un momentito. La última. No hay, no hay. Tampoco. Nada, nada. Toma por culo. Hasta luego, niña. Que te follen. Cállate, que te escuchan. Es broma. Imagina que ahora se nos cierra la puerta. Sería de película, tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No hay huellas. Ok. Pues el otro. No sé quién era, pero el que no tiene huellas. El del orbe. Los orbes es que no sé cómo se ven, tío. En la cámara, Andrés. En la cámara esta, en el ordenador. Ya, pero es que nunca lo vemos, ¿no? Bueno, pues será que... Y es en esta habitación, ¿no? Sí, está ahí. A ver si lo vemos, tío. Es que se está moviendo. ¿Qué coño se está movi... ¿Qué cojones es eso? Unas barras, ¿no? ¿Qué coño se está moviendo? No serán esos los orbes, obviamente, ¿no? No creo, ¿no? No sé. A ver, entonces. Banshee o Ente. Eh... A ver... Banshee... Huella de astilares, no es. Es el Ente, ¿vale? Quito el chat. Es el Ente. Pongo orbes. Voy. Ah, latas que hemos tirado. Latas. Pongo orbes, ¿no? Sí, orbes. Pongo orbes y ya está. Y es el fantasma ese. Vale. Espérate. Tres, dos, uno... Ya está. Vale, primera prueba. ¿Me la puedes decir una por una? Que soy tonto. Sí, hombre. ¿Temperatura bajo cero? Sí. MF nivel 5. Sí. Y orbes. Y el fantasma es un Ente. Ahí está. ¿Pero buena Ente? Bueno, en fin. Muy bien, eh. Bastante bien esta. Muy bien, dame la mano. Tres objetivos. Perfecto, 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 perfecto. Bien. ¿Qué tal, señores? Vamos. Muy bien, muy bien, Guille. Tu muerte me salió. Misión completada. Tu muerte no ha sido en vano. Dos de dos, eh. Estoy casi en el 4. Tú has subido al 3, ¿no, Juan? A ver. Sí, nivel 3. Vamos. He perdido todo lo que tenía y no he subido el nivel. Ahí está, Guille. Esa es la putada. Que como muramos, perdemos lo que llevamos. A ver la foto, André. Vamos a ver la foto. ¿Dónde está? Juan, ¿sabes lo guapo ahora, Juan? Que ahora ya puedes coger mapas de nivel medio que no hemos jugado, tío. Y ahí nos vamos a cojonas. ¿Mapas que no hemos jugado? Bueno, bueno que se viene, señores. Se viene. Uy, estoy con hype, eh. ¿En qué momento le he hecho la foto al fantasma, tío? ¿Será aquí o algo así? Contratos. No sé. Es que lo he hecho súper nervioso. Pequeño. High school. ¡Un instituto! Hostia. Ah, es el que dijeron que era la hostia, tío. ¡Un instituto! Me cago. No. Qué susto. Espera, voy a hacer pis. Voy a hacer pis primero, ¿vale? Y otra cerveza. Ahora vengo. Vale. Yo tengo que comprar cosas, tío. Sí, vamos a comprar escopetas ahí. ¿En algún sitio? Porque... Juan, añade todo lo tuyo. Sí, lo he añadido. ¿Y qué compro, tío? Tengo 140 pavos. Yo también. Tengo 140 pavos. Eh, mira. A ver, yo puedo. Yo he desbloqueado la linterna potente. Sensor de movimiento nivel 6. No puedo. Sensor de sonido. Linterna potente. ¿Puedo comprar? ¿Compro otra? Sal. Vale. Voy a comprar otra linterna potente, ¿vale? Y otra Spirit Box. ¿Vale? Vale. Vale, perfecto. Ok. Yo voy a comprar otra... Una cámara de fotos. Lo añado. Spirit Box. Linterna potente. Yo estoy listo. Cámara montada en la cabeza. Esa es la polla, ¿eh? Nivel 8. Sí, tío. Eso es nivel 8. Vas con la cámara grabando. Y hay una linterna, creo que te la pone en la cabeza. Rollo casco de minero, ¿sabes? Oye, voy a comprar una barra potente. ¡Papotente esta! Micrófono parabólico. Si te asustas, regalas U. En todos los juegos, ¿eh? Detecta sonido a través de las paredes. Hostia. Se puede ir con equipamiento muy tocho, pero hay que subir de nivel, tío. Sí, hay que jugar más. Sensor de sonido. Llaves. Linterna potente, nada. Sale comprado. Voy a comprar otra de vídeo. Y voy a meter también... Una linterna, claro. Ya está. Yo estoy listo, preparado. Vale. Se me está viendo bien, tío. Me he echado unas canastillas para relajar. Sí, se me está viendo bien, vale. Toma, triplazo, bro. Échamela, échamela. Voy. Joder, yo cabrón. Vale, vale. Ya estoy. Toma, píllala, píllala, ¿eh? Guille, que no puedo pillarle al aire, que va con la... Añado crucis fijos... Déjala encima, déjala aquí, déjala aquí, déjala aquí, déjala aquí. Parábala, comparábala, 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 mira. Varilla, linterna potente. ¡Buff! ¡Oh, fuck! Termómetro. Uy, remata. Hazte un mate ahí bueno. No sé, no sé. ¡Atención al neporón! ¡Hostia! Pásamela, pásamela en parábola y pego un mate, ¿eh? Toma. Ahí está. Ahí está. Joder, cabrón. Como si pego un perrillo aquí, ¿eh? Cojo la pala ahí, te la lío. Ahí, ahí. ¿Vale? Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás. No, es que yo no tengo fuerza. Voy a ir. Una, dos y tres. ¡Atención! ¡Ay! Espera. Voy, voy. Toma, otra vez. Coño, pero ¿cómo se tira? Ah, vale, así. Vale, ya sé tirarla. Mira, vamos a hacerlo. Voy a poner dos barras luminosas que me compré, que son una mierda, pero bueno, nos sirven para... Parabólica. ...marcar el camino. Joder, pero yo antes, ¿cómo la he cogido? ¿Jugamos? Sí. Venga, preparado. Espera, pues. Dale. Ah, yo he estado preparado, niña. Acá está tu hermosura. Puto cuello de la camiseta, coño, qué incómodo. Dale, empieza. Señores. High school, tío. Vamos al high school, como dice André. Dame la mano. Hace años que no vamos. Hoy volvemos. El André está haciendo el Michael Jackson. Me gusta. Vámonos. Un instituto, hermano. Sí, sí. ¿Qué hay peo? ¿Qué hay peo, sabes? Sí, sí, qué hay peo. ¿Qué hay peo, no? ¿Qué hay peor? Te imaginas y vomito, ¿eh? Por la cara. ¿Qué hay peo? La pregunta en plan filosofía. ¿Qué hay en los peos? Metano. ¿Seguro? Mira, ese culo se merece todo. Me he echado unas canastas, bro, que no entramos. No veo lo que tarda, ¿no? Ya ves, porque es un instituto, tío. Tiene que... Esto es un mapa medio, o sea, hay muchas salas, ¿no? Hombre, ya es medio. Y luego imagínate grande, ¿eh? Que decían que había varios fantasmas y todo. Hostia. ¿Da lagaso? Sí, puede que dé lagaso, ¿eh? Yo os veo aquí, quietos, ¿eh? En la habitación esta todavía. ¡Bitch! Ah, estos mapas ya ponen recomendados para tres, que los otros eran recomendados para dos. Está tardando, ¿eh? Está cargando, ¿eh? ¿Hola? Sí, tarda mucho. Ah, me oí, me oí, vale. Señores, yo he entrado, ¿eh? Estoy por Discord ahora mismo. Ah, el Gui ya ha entrado. Vale. Se ha bugueado. ¿Tarda tanto? Juan, ¿nos oyes? ¿Hola? ¿Nos oyes, Juan? ¿Sí, os oigo? ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Todos? Bien, bien, bien. Dios, mira qué mapa, Andrés. Hostia, mira la cámara. ¡Es el del Silent Hill! ¡Es el del Silent Hill, loco! Mira qué es esto. ¿Por qué lo sabes? Porque tiene el mismo esto que el Silent Hill 1. Había un instituto y era más o menos así, ¿no? Con las clases y a los lados. O era el hospital del Silent Hill. Mira esto. Qué susto. ¿En el Silent Hill no era así, señores? ¿El instituto? ¿Y la Clock Tower esa estaba por aquí, en el Silent Hill 1 de la Play 1? Juan, mira el patio. Pfff. Qué mal rollo. Cambia, cambia de cámara, cambia de cámara. Ah, no, hay otra, ¿no? Hay 15 cámaras. Hostia. Hostia, que hay un desto de baloncesto. A ver, siguiente. Hostia, qué puto mal rollo. Ya jugamos esto mañana, ¿no? Venga, señores, pues nada, te voy a ir directo. No, coquí mal rollo. Y yo todos juntos, todos juntos todo el rato, ¿eh? Yo solo no voy aquí, yo solo no voy. Todos juntos, por favor. El brazo vamos a echarle aquí. Nada, todos juntos, en este todos juntos, ¿vale? Vale, mira. Vale, vamos a leer información, señores, os la leo. Uno, descubrí el tipo de fantasma. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Registra con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 grados. Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. El fantasma se llama David Robinson. Se puede comunicar con todos. Puede llamarlo por su nombre para hacerlo enfadar y así obtener un poco de actividad paranormal. Asegúrese de echar un vistazo a su diario y apuntar cualquier prueba que obtenga. Perfecto, voy con el termómetro, ¿vale? Para pillar al frío. Tenemos un 511 en el instituto de Michigan, rápido. Vale, ¿qué pillo entonces? Linterna potente y aquí dos, aquí dos linterna potente. ¿Nadie quiere? Mira. Ah, a ver. Mira las barras, mira las barras estas. ¿Qué? Sí, son una mierda, ¿eh, Guille? Pero, bueno. Y yo. Esto marca más bien el camino, ¿eh? Tú guapo. Vale, primero, Andrés, tú eres el que sabe. ¿Qué deberíamos hacer nada más entrar al instituto? Dejar cámaras. Pues mira, EMF, dejar cámaras, ahí estamos, y el termómetro que lo llevo yo. Vale, pues llevo yo una cámara. Pillo EMF. Pillo cámara. Me la pongo aquí y llevo una interna. Incluso la radio no está mal tampoco, si a alguien le cabe. A mí no me cabe. Bueno, sí, es que yo puedo llevar una cosa en cada mano y dos cosas en el cinturón, ¿sabes? Hostia. Joder, pues eso está roto, ¿eh? Está roto, yo he llevado una más que nosotras, va a hacer una tontería. Vale. Mira, hecho tú, no lo hemos fijado. ¿Qué? Sensores de sonido. Sensor, pero no tenemos, hay que comprarlo, hay que comprar los sensores de sonido. Claro, hay que comprarlo. Vale, venga. Voy con LMF. Voy con LMF activado, ¿eh? Por favor, por favor, lentito en este, ¿vale? No vayáis muy rápido. ¿Y yo un autobús? ¿Hay que pasar por el autobús? No, no, no. No, no. Joder. Típico concertado, ¿eh? Vale, para. Y yo lentito, por favor, por favor, lentito, ¿vale? Encima concertado. Encima privado, ¿sabes? Imagínate que tienes que venir aquí por trabajo, no me toques los... ¿Habéis cogido la llave? ¿Tiene llave esto? Si tiene un puto boquete, tío. Y yo me da igual, coño. Juntos, ¿eh? Por favor, pero escúchame, escúchame, como si no estamos a punto de follar, ¿eh? Me da igual, juntitos, ¿eh? Tengo LMF, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, venga, andamos. ¿Podéis ir más lentito? Vamos por el medio. Yo voy sin correr, ¿eh? Vale, sin correr, ¿por qué, cabrones? Que es muy grande esto. Vamos a empezar por el pasillo derecho, ¿vale? Bueno, voy a ir por el luce. Bien, bien, lucecita, lucecita. ¡Ludivas, tío! ¡Qué cojones, hermano! Esto en la vida real no tiene los cojones. Nah, 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 imposible, imposible. Hostia, la clase, tú. La clase, me caché. No, esto es el comedor, ¿eh? La verdad. Hostia, es verdad, esto es el comedor, tío. Esto es el comedor y donde está la cocina, tú. Nada, tenemos cinco minutos que no suelen ser muy agresivos. Se llama... Bueno, yo me acuerdo, no lo voy a decir por si acaso. Dale. Fuera, coña, me está dando como rafaguitas de frío, tío, en mi propia casa, chaval. Esperadme, esperadme. Vale, vale, vamos. Estamos mirando simplemente a ver si hay frío por algún lado, que lo debe haber, porque pone que tengo que registrar una temperatura de menos de 10 grados. Es que tengo el aire acondicionado puesto, ¿sabes? Y noto el airecillo de vez en cuando. Smokey. Es difícil porque ello es un lío, ¿no? ¿Vosotros estáis entendiendo por dónde nos movemos? No. Bueno, a ver, sé cómo hemos llegado hasta aquí, eso sin problema. ¿Tiene un segundo piso esto? Mira, esto es el comedor, aquí es donde acabamos de venir. Ah, no, esto es una clase. Esto es una clase. Y estos son los baños. Hostia, puta. Mira los baños, puede ser para escondernos, ¿eh? Y yo está... ¿Me acaba de parpadear la linterna? ¡Me está parpadeando la linterna! Vení, vení. ¡Me está parpadeando, André! Ven, 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 ven. Ven, está parpadeando. ¿Pero llevan la grande, la potente? Sí, la potente. Me han dicho que esa falla bastante, ¿eh? Que falla bastante. Vale, una cosita. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Sal. Y aquí nos resguardamos, ¿no? Ay, perdón. Ahí está. Y aquí, en caso de emergencia, nos venimos aquí, ¿vale? Vale. No hay nada en los baños ni huesos ni historia. Vale. Ojalá supiéramos llegado aquí, tío. Mira, Guille, ¿puedes dejar aquí en la puerta una barra ultravioleta? No, la he dejado, tío. Hermano, muy guapo, ¿eh? Muy detallado el instituto, ¿eh? Muy bien hecho, tío. Muy currado, ¿no? ¿Una camarita de esta de vídeo? ¿Dónde, tío? Vale, si quieres que pille todo el pasillo o algo así, sí. Venga, vamos a ir al final y la pongo ahí. Hay bastante ya, pero bueno. Voy con vosotros. Aquí tampoco hace frío. Buah, esto es muy chungo, ¿eh? Claro, es que esto, en verdad, yo creo que es para que nos separemos, ¿sabes? Porque es tan grande. Ahora, te digo una cosa. A la que se vaya a dar luz de aquí, chao. Sí, sí. Yo no tengo huevos a pararme aquí, ¿eh, tío? Me da un puto infarto, tío. Menos mal que tenemos radio, ¿eh? Podemos hablar. Mira, por ahí se sale. Eh, planta de arriba. Venga, vamos a ir para arriba. Porque por aquí no hemos visto frío en ningún lado, tío. No. O sea, si me parpadeas a la linterna es porque falla de vez en cuando, ¿no? Sí, porque si no nos parpadearía a todos. Tú di, os parpadea. Hay una cámara ahí arriba. Sí, claro. A ver, vamos a ver aquí adentro. ¿O qué? Abre clase. Hostia puta, tío. Trece grados, nada, aquí tampoco. Apagar al luz, ¿vale? Cuando vayamos viéndonos de esto. Eh, no me he ido. Ay, perdón. Joder. Eh, oye, calma. ¿Lo escucháis? ¿El qué? ¿Un teléfono? Sí. ¿Dónde? No sé, no sé. Se ha escuchado un teléfono, Andrés. ¿Cómo voy a apagarlo? ¿Cómo voy a apagarlo? Yo no lo he escuchado, ¿eh? Mira, seguimos viendo, tío. Pues cinco minutos es muy poco. Yo creo que ya han pasado, ¿eh? No, no, pero están a puntito. Nada, oíste hay grado. Tiene que haber una que tenga menos de diez grados, seguro. ¿Te apaga la luz aquí, o? A ver, por aquí está crujiendo las cosas, ¿eh? Por aquí. Llevo MF activado. Aquí no hay nada tampoco. ¡Eh! ¡El teléfono! Sí. Es para allá, es para allá, vamos. ¿El teléfono? ¿El teléfono? Pero no... ¡Eh! ¡Es aquí! Venid. Sí, voy. ¿Pero es el teléfono o el recreo? ¡Es un puto que recreo, Andrés! ¡Si no hay nadie! A ver. El recreo, me cago en su puto, muerto. ¿Dónde está el teléfono? Ese es el aula magna, tío. El recreo, dice. Creo que sonamos por aquí, ¿eh? Sí, aquí hay un teléfono. ¿Lo veis? Mira, es verdad. Sí, sí. ¿Lo cojo? A ver si hago la esquina... No, no se puede. Aquí no hay frío ni nada, ¿eh? Biología. ¿El MF lo lleva alguien? Ah, vale, lo lleva yo. Me pica todo, tío. Venga, apaga la luz, ya sabéis. Ahí conmigo dentro, como siempre. Al final del espacio hay luz, ¿eso qué es? Una cámara de seguridad, Guille. Ahí. Esa luz está encendida ahí al fondo, ¿eh? Eso es lo que yo he dicho, tío. 13 grados, nada. Pues es que es demasiado grande esto, tío. ¡Ha parpadeado la luz del fondo! Vamos para allá, vamos para allá. Espera, vamos mirando más habitaciones. ¡Ha parpadeado esa luz! Sí, sí, vamos para allá. Llevo el MF, ¿eh? Cuidado. Aquí está. Menos 8 grados, menos 8 grados. Aquí está. Ese teléfono está descalgado. Está descalgado el teléfono. No, no lo llevo. Voy a dejar una cámara. Vale. Voy a dejar... Aquí hace frío. Aquí hace frío, ¿eh? Juan, a ver, ¿alumbró me aquí, Juan? No. ¿Qué tal hombro? Vale. Señores, si podemos irnos, perfecto, ¿eh? Vamos a intentar irnos. No le molestéis. Vamos a pagar la luz. Sí, 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 hombre, que sí. Le vamos a molestar, por favor. ¿Qué somos? Vámonos. Izquierda, izquierda. Planta baja, planta baja, planta baja. ¿Nos tiramos de aquí? No, no se puede. No, pero somos el santaje. Esto no es el calo de utilidad. Nos partimos las piernas, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Mira, ahora es muy fácil. Hay que llevar... Acordaos, acordaos de esto, que esto es un laberinto, ¿eh? Sí, sí. Derecha y derecha otra vez. Vale. ¿Ve? Esto está todo abierto. Vale. Creo que nos ha tocado uno tranquilo, ¿eh? Sí, sí, porque no pasa nada. ¿Aquí escucho ruido? Buenas tardes. No hay nadie. No, pero su habitación es la de arriba, seguro, ¿eh? Cuando hay temperaturas bajo cero es que es su propio hábitat, ¿sabes? En plan, y no se suele mover de allí. Y yo diría que aquí. ¿Esto era el comedor? Es que es grande, ¿eh? La planta del edificio es grandota. ¿Eso es la salida, no? No, no, pero seguro que se puede. Tío, coño. Hostia, el pabellón, tú. Qué guapo, tío. Es súper Silent Hill, ¿eh? Sí, sí. Y yo está muy bien hecho, ¿no? Muy detallado por todos lados. Y esta linterna, es verdad que no se ve nada en comparación a esa, ¿eh? Mucha pete, tío. Me siento humillado ahora la linterna de fondo. Estoy aquí con los ojitos apretados. ¿Cuándo vas, tío? ¿Te vas solo, eh? No, 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 no. Vámonos, vámonos, venga, que tenemos que ir al camión, tío. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que atravesar... ¿Esto qué es? Es por aquí. Ah, no, esto es un vestuario. Nada, nada. Vamos para el camión. Tenemos que atravesar el comedor, a lo mejor. Intentad no hacer sonidos que puedan parecer fantasmas, cabrón. Vale. Y no digáis su nombre, ¿eh? Sí. ¡El teléfono! El teléfono otra vez. El teléfono. Tranquilo, ¿eh? No le estamos molestando. Estamos bien. Está tranquilo. El teléfono. Está arriba, ¿no? Sí, sí. Es que esa es la habitación. Estoy seguro, tío. Solo hay que... ¿Vamos para allá? Pues para allá, entonces... Sí, además está la luz encendida, cabrón. Además, yo creo que las calles están a los dos extremos, ¿no? Yo que dolor en la mano, ¿eh? De la tensión, tío. Sí, sí. Me encanta como camino el personaje del Andrés. Tranquilísimo, tío. En plan... Bueno, aquí estamos. Yo lo estoy pasando mal, ¿eh, tío? Normal, normal. No te rayas, ¿o? Si lo tienes de tela, no pasa nada. No se puede correr en este juego de mierda, tío. Aumenta la velocidad un 20%. Ya, pero yo no tengo shift. Ah, ¿verdad? Eso es realista. Esto es muy falso. Cojo sal, ¿vale? Que nos vendrá bien. La madre que me parió, tío. Vamos a ver, yo me quito. Ahí cuando nos pase algo ahí dentro, chaval. Ahí cuando nos pase algo ahí dentro, tú. Me da un Harry... Hay otra cámara ahí y yo tengo una aquí que se me había olvidado, Guille, que tenía una cámara en la cintura, chaval. Podríamos haber dejado una cámara en la habitación del fantasma. No, no hemos dejado la luz puesta. Chaval, chico. No hemos dejado la luz puesta. Mierda, tío. Hombre. Vale, tenemos que ir allí, ¿vale? Apagamos la luz y tal. Vale, vamos a pensar. Queremos la radio, queremos el terremotro, lo tenemos. No, el terremotro ya no. No hace falta. Me voy a llevar una varilla de estas encendidas. El libro. ¿Lleváis lo de las huellas también? A ver, repaso. ¿Tú qué llevas, Andrés? Yo llevo el libro, una varilla para iluminar eso. Y ya está, y la linterna. Libro y varilla. Vale. MF, sal y linterna. ¿Y tú, Juan? Cámara, linterna y otra. Vale. Cámara, linterna. Pillar la linterna... ¿Dónde la huella? Eso haría falta, ¿eh? El ejercicio también haría falta. ¿Cuál? La de la huella, sí, la de la huella. Venga, la pillo yo, ¿vale? ¿Y tú mantienes la potente, Juan? Venga. Entramos otra vez. ¿Me llevo la radio? ¿Te cabe? La mano, ¿no? Sí, voy a llevarla a la mano. Perdón, la radio importante, sí, sí. La llevo, la llevo. A ver. Hemos completado una cosa, ¿eh? Registro un fenómeno con limitación de temperatura inferior. Vale. Vale, llevo la radio, ¿eh? Eso lo podemos poner ya en el diario, hombre. Sí, sí, temperatura bajo cero, ya lo he puesto. Este juego está chulísimo, ¿eh? Ahora... Porque lo estamos jugando ahora juntos, ¿eh? Que jugarlo solo es tú. Sí, sí, o sea, meterme yo aquí en VR solo es imposible. O sea, ni por todo el oro de Moscú, tío. Vamos, Juanito. Moscú te espera. Debe ser por allí, ¿no? Me viene un tío y me dice, hermano, ¿juega esto solo en VR? Le digo, escúchame, chúpame la polla. Y cuando me la chupe, juego. No, 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 no lo escucho. Cámara no lleváis, ¿no? De foto, digo. Sí, no, de vídeo y radio. Tenemos un altercado con tres gps en el instituto. ¿Qué vamos, a la habitación del fantasma? Sí. Sí. De boca, además. Ok. Es aquí, ¿no? Ok. Y yo, está en la 12. Y yo, tiene RTX, se ve todo... Frío, frío aquí, ¿eh? Vale, sí. Dejamos el libro aquí. Déjalo ahí que escriba. No, pero déjáselo en el pupitre, coño. Aquí, que está su silla. ¿La cámara la tenéis? No. De vídeo, yo. ¿Quién ha sido? ¿Vosotros no? Yo no, yo no he apagado la luz. Hostia, vale, vale, vale. Me cago en la puta madre que parió la... ¿Qué te lo ha hecho ahí? Eh... Vámonos para abajo, ¿eh? Vale, no. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo no he apagado la luz, Andrés. Y aquí yo tampoco. Andrés, ¿dejo la cámara ahí? ¿No he dejado cámara de vídeo ahí? Ah, sí, claro que sí, cabrón. Coño, ¿puedo ayudarme? Cubridme, ¿eh? Y yo, mira qué reflejos. Ya, la verdad es que sí. Bien hecho, ¿eh? Enciende la luz. No, 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 no. No la encendáis. Pues tengo una radio. Tengo una radio. Tengo una radio. La dejo aquí un segundo. ¿Dónde dejo la cámara? Juan, yo he dejado una aquí. Ah, que hay cámara en esta habitación. Entonces, vámonos. ¿Ah, ¿hay cámara? Sí, sí, hay cámara, la dejo el guía, vámonos. Dios, ha encendido ver la luz, ¿eh? ¿Qué hablas? Yo no he sido, ¿eh? Lo he escuchado aquí, lo he escuchado aquí. Pues nada, está ahí el fantasma. Vámonos, vámonos. Lo he escuchado, sí. Hombre, está claro, es que esa es su habitación. Vale, pues ya está, esa es su habitación. Pues todos nosotros nos molestamos. A lo mejor, a lo mejor lo hemos dejado encerrado, ¿eh? Porque le hemos puesto sal. Por mí guay, la verdad. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver ahora si escribe. Ahora venimos con la linterna para ver si hay huellas de astilares. Hablamos con él con la radio. ¿Habéis puesto el libro? Sí, lo puedo. Sí, sí, sí. Yo, ¿qué más me puedo llevar, tío? ¿Qué tenemos allí en el autobús? Ah, el crucifijo, ¿eh? A todos los alumnos del Instituto de Highlands, que tengáis un buen jueves. Me dure la espalda, tío. Las putas gafas que pesan 30 kilos. Si tu novio no te mamar, culo... ¿Qué ha pasado? Puede ser que no. La escritura casi segura. Vale, ¿y aquí qué? No vemos esto, ¿no? Mira. Tu cabeza pesada. ¿Dónde? He visto algo volar. En plan, un orbe, pero yo me creí que era más grande. He visto como una bolita pequeña. Mira, 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 se ve, se ve la bolita. Sí, yo la he visto como una chispa. Sí, se ve, se ve la bolita, se ve. Sí, como una chispa. Yo la veo, yo la veo. Mira ahí a la derecha. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Sí, 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 sí. Pues ya está, orbe. ¿Eso es orbe? Orbe. Es un orbe. Puede ser ente pesadilla o yurei. Hostia. Vale, un momento, ¿qué apuntamos, qué apuntamos? Repite, repite, por favor, repite. Temperatura bajo cero y orbes. Temperatura bajo cero. Orbes. Vale, pues venga, tú ya. Vale, si encendemos las luces y es una pesadilla, no nos atacará. Ok. O sea, lo malo es que seguramente sabotee primero eso. Espera un momento. Vamos a coger cosas, tío. Yo ya he cogido, en plan, me llevo el crucifijo y una cámara por si acaso. Pero vamos, lo que tenemos que hacer ahora es llegar, ver si ha escrito y mirar eso a las huellas, ¿vale? Y descartamos esas pruebas. Vale, entonces voy a pillar la luz potente, ¿vale? Vale. Creo que también es tranquilito este, ¿eh? Bien, por mí bien, sinceramente. O sea, no. Por mí igual que sea tranquilito. Lo de las huellas, ¿vale? No me ha aparecido de huellas, no sé yo. No, pero porque todavía no se había manifestado, Guille, yo creo, ¿eh? Perfecto, muchas gracias, cambio. Perfecto. Eh, de nada, cambio. Seguimos con él, 347. Tu madre haciéndome un pete. Tu madre haciéndome un pete, cambio. Acostumbradísimo a ver lugares con actividad paranormal, ¿sabes? Tu madre me hace un pete, ja, venga. Está aquí el fantasma de la habitación, perfecto. Pongo cámara. Como quien va a pintar un edificio, ¿sabes? Cuidado, eh, callarse. Shota conmigo, pumbo por nalgazo. Vale, invento. ¿Voy a encender esto? Me he parpado... ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Hijo de puta, tiene un hacha! Foto, ay. Eso es. Le he echado la foto. Vení, 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 vení. Viene. Nos vamos, nos vamos. Viene, 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 viene. Aquí, aquí, vení aquí, ¿me veis? ¿Me veis? Sí, sí, sí. Nada, estoy muerto. Está viniendo, creo que me pillas. Si me pillas, me murió. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, cierra. Perfecto. Muy bien, mago. Mi putísima madre empat... Está afuera. ¿Está ahí, Pipo? Sí, ya está afuera. Cállate. Ya está, se ha ido. Muy bien, señores, muy bien actuado. Muy bien actuado, amigo puta. Era un tío con hacha, ¿lo habéis visto? Sí, lo he visto. Yo he hecho una foto, pero no sé si le he dado, ¿eh? A ver, Andrés. A ver, ¿lo puedes ver en las pruebas? No. ¿Ves? Me sale foto y no me ha salido el que pena, tío. Hostia, no lo has hecho. Estaba ahí, literal, tío. Sí, sí, sí. Yo la he visto de espalda. Estaba de espalda, ¿no, Guille? Eh, venga, llévala tú, Guille. Me está parpadeando mucho la linterna, ¿eh? Vale, vale, pero esa es la tuya solo, Juan. No, parpadea mucho, Andrés. Se me acaba mucho. Está afuera. Lo oigo. ¿Y si atraviesa las paredes y qué? Venid para acá. ¡Callao, coño de la...! Vamos a poner la luz. No se callan, nota. No puedo poner la luz. Callaos. Yo, yo, me estoy burriendo, loco. Ya está, vale. Vamos a ir tranquilamente. Si ponemos la luz y es un ente, no, es una pesadilla, no nos podrá atacar. O sea, se ahuyenta mucho, mucho. Sí, pero has visto que no te has dejado encender la luz. Es que la sabotea antes, Guille. Se te cayó el crucifijo, Andrés, está ahí en el suelo. Ya lo he tirado, tío. A ver si funcionaba. A lo mejor no ha funcionado, ahora lo vemos. En el best. Vale, vamos a la... Sí, tenemos que ir a la habitación contigo, ¿eh? Al otro lado. Decís y parpadea, ¿eh? Mira, no ha pisado esto, ¿eh? Ha salido de aquí y no ha pisado. Eso es una buena prueba. Vale, no escribe en el libro, no escribe. Nada, en alfabeto. Cuidado. Al mismo sitio, ¿eh? Al mismo sitio, señores. Los cagaditos. Ya no, ya no parpadea, ¿eh? No, pero bueno. No te puedes fiar. Quedaros aquí tranquilos, vamos a mirar un momento las cosas. Vale. Pof. Puede ser Ente Pesadilla o Yurei. A ver. El MF no ha pitado. Yo diría que el MF... ¿Está aquí? Hostia, hostia. Izquierda. Salí. Salí, salí. Abre. Salí. Izquierda. Aquí, esta, esta. Este es aquí. Esta, esta. Abre, abre. Adentro. He escuchado a Eustá. Aquí la quiero. Cerra. Se la escucha a Eustá. La he escuchado a Eustá. Tengo una cámara en esta. Punta la puerta, cojones. Perfecto. Ya está. He escuchado a Eustá. Eso es que viene. Ya está picado, eh. Ya nos quiere matar, eh. Hay que saber rápidamente ya lo que es. A ver. Por la cara. Y yo voy a ser un mes, un segundo. ¿Te imaginas? Yo me he plantado un pinazo, ¿no? Mira, eh. ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Habéis abierto vosotros? ¿Quién ha abierto la puta puerta? Él. Yo no puedo cerrarlo. ¡Se le oye! ¡Callaos! Eustá conmigo, bicho, por nalgazos. Apago las luces, el hijo de puta. Hijo de puta. Está muy enfadado, eh. Apaga la luz. Apaga la luz. El MF no ha pitado cuando no tenía en la habitación. Vale, perfecto, Guillermo. Entonces descartamos este pesadillo. A ver. Al final va a ser el Gerai. Al final va a ser Gerai, el de tercero A. No está aquí, eh. Ya no está aquí. Vale, vale. Señores. Es pesadilla. Fijo. Perfecto. Vámonos. Vamos, rápido. Que no nos mate, tío. Me parpadea muchísimo la linterna, eh. Nos vamos, nos vamos. Nada, estamos muertos. Estamos muertos, estamos muertos. Corre, corre, corre. Sí, no puedo correr más. Estamos muertos. Viene. Dios, no lo pondremos de cara, me cago. Está viniendo, eh. Vale, tranquilo, tranquilo. ¿Es para acá? No, ¿para dónde es? ¿Soy gilipollas? Nada, estamos muertos, eh. No, nos está siguiendo. No, nos está siguiendo. Vale, vale. Vosotros corred, que no sé si la pesadilla es rápida o lenta. Es lento. Corred. Llevo el crucifijo, eh. Derecha allá, ¿no? Sí. Nada, ya no parpadea. Muy bien. Ahora vemos que son muy rápidos y hay otros que no, ¿sabes? Hostia, está cerrado. Hostia. Si no está en modo caza, no se nos cierra. Nah, de locos. Muy bien, de locos, tío. De locos, de locos. Al serio, que estaba guapo. No, fotito ahora en el camión, fotito ahora en el camión, de locos. Sí, sí, sí. Qué guapo, tío. Qué tensión. Sí, sí. Mira, mira, mira. Todo el rato, persiguiéndonos a tope. Dios, en nivel 10, eh. Pasa, tú, porque no subo. Suelísimo, tú. Mira la cordura, tú. Vale. Estamos como una noche de juerga. Entonces, ¿cómo es? Temperatura de acero, orbes y qué más. Y Spirit, yo creo que es Spirit Box. No lo has probado, Juan. No has hablado con él, ¿no? Pesadilla es, ¿no? Pesadilla, sí. Sí, no he probado. La radio esta no la he probado. ¿Qué? ¿Hemos hecho otra? Un miembro de su equipo debe ser testigo realmente para los malos. Sí, sí. Yo es que he visto al fantasma, ¿eh? Yo también lo he visto, sí. Espera, Tren, que nos vamos a echar una foto. Fotito, fotito. Vale, a ponerse. Nada, pues, me pongo yo. Vea, yo la hago. Dale. Vale, a ponerse, ¿eh? La churri. Y yo, como la quería horizontal, vertical. Y yo, espera, voy a iluminaros, ¿vale? Un segundillo. Espérate un momento. Vale, pues, ponte ahí, Guille. Espera, espera, la entrada. Vamos a hacerlo en la entrada. Yo puedo hacer un selfie, yo puedo hacer un selfie. Vení, vení, vení. Mira, giro el mando. Vamos a hacerlo en la entrada, que queda todo épica, tío. Vale, la entrada, la entrada. ¿Te imaginas que nos mata? Toca pelota. ¿Te imaginas que nos mata la entrada por hacer un selfie? Venga, aquí, ¿no? Aquí, aquí, André. Vale, ahí. Mira, pon postura selfie y te digo si salimos. Ponte, André. Así. Tenía aquí, encima de la escalera. Ah, no, si es que no enfoca a esta cámara. A esta cámara, eh, le tienes que dar... Venga, yo creo que salimos, ¿eh? ¿Me he hecho para atrás? Mira, ahí está bien. Poneos pegaditos, pegados, pegados, pegaditos. ¿Así? Menos pegados. Ahí. Venga, voy, ¿eh? Fotito. Otra, 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 otra. Otra. La última, la última. Perdón, me he ido. ¿Te imaginas, tío? Vale. ¿Ese? ¿Ese? ¿Te imaginas que en una foto sale el fantasma al lado de nosotros, tío? Con la manita por encima del cuello, ¿sabes? Vamos a verlo en el camión. Millos, señores, tengo hierba. Vamos. No salgo. No salgo. No salgo. Hermano, no salgo en las fotos. Qué pena. A ver, hazte una tú solo, un ser. ¿Cómo que qué pena? Te imaginas y te mato, ¿eh, guapísimo? No, no, no. Me tiro el brazo a tope y hazte un selfie. Que no, que no hay más carretes. Venga, tú, vámonos. Toma por culo. A ver, let's go. ¿Tenéis puesto, no? Pesadilla y tal. Sube, sube. Let's go, bitches. Eh, ¿puedo poner un emoticono? ¡Vamos! ¡Vaya crack! ¡Vamos! ¡50, vamos! ¡Nivel 4! Yo casi nivel 4, yo casi nivel 4, dame. A ver qué puedo comprar, espérate. Hay otro instituto, ¿eh? ¿Ah, sí? Brownstone High School. Este es otro, ¿no? ¿O es el mismo? Brownstone High School. Ah, vale. El sensor de movimiento es nivel 6, tú. Es otro, es otro. Sí, sí. Nivel 5. ¿Pillo otra cámara de foto o qué, tío? Vale, Brownstone High School. Sí, tío. Que eso va a... Y yo, 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 os leo, os leo la historia del instituto. Clausurado por muertes no naturales. Esta escuela lleva abandonada décadas. Ah, no, porque no está mal escrito. La propietaria llamó esta mañana. Por como nos describió el problema, parece que hay un fantasma peligroso por la zona. Vale, pues ya está. Vale, ¿qué me compro? Tengo 90 pavos. No hace falta nada. Yo creo que estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Sí, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Preparado. Vea, preparado. Yo he comprado otra cámara de foto, más que nada, porque eso va a dinero al final. Vale, vale. Las cámaras de vídeo las meto. La Spirit Box. Ay, espérate, que no he añadido cosas. Y la linterna potente. Menú. Crucifijo, varillas. Vale. Sal. Me voy a sentar un momento, tío. Linterna potente, ¿no? Y termómetro. Vale. Y las barras luminosas. Probad una cosa conmigo. ¿Se camina más rápido cuando te agachas y corres? Que cuando vas caminando. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, se corre más rápido. Es verdad, lo acabo de comprobar. Dicen que es el mismo, ¿eh? No, pero no se llamaba Browston, se llamaba otra cosa, tío. No, no era Browston. Y no estaba en la parte derecha del mapa, estaba en la izquierda. No, eso se mueve, Juan. Se mueven los de... Esto es raro, pero se van moviendo y es el mismo mapa, ¿eh? Ah, pues entonces a lo mejor es el mismo, ¿eh? Sí. Que no, que es otro. ¿Alguien puede mirar el clip, tío, cuando le hemos dado a la misión? A ver si es la misma. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Eso sería lo suyo. ¿Alguien podría hacernos ese favor, tío? ¿Y qué más da? Por ahí ya por no hacer el mismo. Si, el mismo le echamos. De hecho, puede ser que haya otro de nivel medio, otro de tamaño medio, ¿no? Espérate, dice todo el mundo que no, que no lo va a hacer. No, 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 págame y lo hago. No, 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 no. Se te ve el pito. Cuánto ganas. Qué pereza. Hazlo tú, vago. La verdad que es una buena comunidad, ¿eh? La verdad, os mando un saludito desde aquí a todos. Muchas gracias por verme, la verdad. De locos, chicos. De locos. ¿Cuánto tiempo hemos estado en el instituto, ¿eh? A ver, espérate, lo estoy mirando, ¿eh? Lo estoy echando para atrás. Vale. A ver. Coño, ¿qué ha pasado? Joder, cómodo en verdad. O sea, sentado cómodo estoy, ¿eh? O sea, quiero decir... Podría jugar sentado, tío. Esta partida, porque es que... ¿Tú cuando lo has dado al instituto es cuando después habéis puesto a hacer canastas? Sí. Aquí sigo, Andrés, 75, te brujo. ¿Es el mismo o qué, señores? Nada, nadie ayuda. Yo creo que no, ¿eh? Que no es el mismo. O sea, que es el mismo. Lo estoy mirando, Juan. Lo estoy mirando, ¿eh? Pero es que no sé exactamente dónde has seleccionado el mapa, tío. Justo antes de jugar, tío. Ahí estábamos. ¿Antes de jugar o antes de echarte las canastas? Mira, aquí me estás dando, ¿eh? Antes de las canastas. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, sí. Vale, entonces, ¿qué hago? Vamos a una casita, vamos a relajarnos. Street House. Edgefield Street House. Vale, esa es la típica que hemos hecho ya también alguna vez. ¿Pero cuál no hemos hecho, tío? Farmhouse. A ver, un segundito. Voy a probar una cosa, ¿vale? Un momento, me voy a salir yo, ¿vale? Y voy a ver si yo tengo algún mapilla más posible del cuadro, ¿vale? Vale. Vale, espera un momento. Sí, si no, que la creé él. Ahora está afuera, ¿eh? No lo vimos. Vale. Yo lo estoy cantando también. Farham la hicieron, vale. Farham lo hemos hecho. Al 5 desbloqueas Asylum. Dios. Juan, vamos a salirnos, ¿vale? Vamos a meternos en la de Andrés. Que hable por Discord, si no. Nos metemos tu celular, Andrés. Estoy en Discord. Vale. No, no. No, no, que no, no. Que no me he dejado. O sea, tengo las mismas que a vosotros. Será que ha dado dos niveles o algo así. Vale, pues venga, mete. Sí, Andrés, Andrés. No te salga, ¿te ha salido? No, no, no me he salido, no me he salido. Metérse aquí, metérse aquí. Mismo código. No, él no se ha salido. Vamos a aprovechar el código de la última. Vale, vale. Eh, menú. Vale. Saludo a mi madre. Un saludo para tu madre, tío. Por la pública, sí, ahora. Vale. Tenemos las mismas, tenemos las mismas. Vale, Andrés. Al nivel 5 desbloqueas el asilo. Hostia de puta madre. Vale. Pues me falta poco para el 5. Yo he ido fuerte. Asilo me es manicomio. Eh... ¿Dónde está el balón, señores? Fuera coña. No sé, tío. Guille, dale a listo. Perdón, la sal la tenemos, tal. Vale. Preparado. El guille no está. Yo le he dado, claro que sí. No. ¿Cómo que no ha ido de puta? Vámonos. Uy, 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 qué rápido, tío. Hola, ¿me escucháis? Venga. Cámara de vídeo. Linterna y vamos a coger... Vale. Cuando estemos listos me levanto. Súper fácil todo... Súper fácil todos los objetivos, eh. A ver si los hacemos, tío. ¿Cuáles pones? Venga. Temperatura de... Frío. Varillas, que ya sabemos cómo es. Y evento. Vale. Pide termómetro. Y cámara de... Juan chiquito. Parezco su primo chico, ¿eh? Hola. Vámonos. ¿Qué? La llave. De la casa. ¿Los otros dos están en directo? ¿Cómo que los otros dos? Eso es lo primero. Vamos, Juanito. Píllate una linterna. Voy. ¿Es el que hemos hecho antes? Sí. Entonces, ¿lo vamos a repetir? Sí, tío. Vale. André, ¿tú qué has cogido? ¿Yo qué cojo? ¿Guille? ¿Cámara? Perdón, no voy a colar la bulla, ¿eh? ¿Habéis cogido la llave? Que yo no la llevo. Sí, la he cogido. Pero yo, espérate un momento. Que no tenemos perdón. Linterna. Lmf y cámara. Vale, pues, Juan. Coge tú el porro y el mechero. No hay mechero. ¿El queba? El queba. Yo llevo queba. ¿Pero y los mecheros? No hay mecheros. ¿Qué dices? Pero, tío. No me jodas. Buah, qué putada, tío. No lo podemos hacer de ninguna forma. Da igual, la parilla da igual. Da igual. Vamos a hacernos este mapa rápido y farmeamos experiencias, ¿sabes? Mega, vale, sí. Guay. ¿Qué más llevo, tío? ¿Me llevo la sal? Vamos a llevarlo a la radio, ¿no? A ver si dice algo en nota. Delta 4. De locos. Hostia, que esto no es de luz. Que esto es ultravioleta, chaval. Mi cara de nariz, tío. Esta sí es, Juan, la otra. Esta es la que hicimos la otra vez, ¿no? Ah, vale. Entonces sí es distinta. What? Y esa luz, ¿cómo se ha encendido? ¿Por qué no puedo subir las cosas? Vamos a vernos rápido por la casa. Hello, boy. What up, boy? ¿Cómo se llama el fantasma? Ni idea. Michael White. Hostia, lo he dicho. Lo he dicho, tío. Vale, voy con la temperatura. Si veis algo, decís. Andrés. Sí, sí. Andrés. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde estás? Estoy por aquí mirando las habitaciones a ver si hay actividad... ¿Cómo se dice? Buena cocina, ¿eh? Paranormal, cambio. Vale, aquí hay una puerta cerrada, cambio. ¿Aquí dónde, monstruo? En la sala donde está el generador, cambio. ¿Dónde es eso? Cambio, hermano. Voy con vosotros, cambio, hermano. Estoy especificado. Aquí hay una cosa, cuidado. Sí, sí. Aquí hay una cosa. Vení. Vení. Aquí, vení, cabrones. ¿Dónde? No vengáis, pero necesitamos una llave. ¿Una llave de qué? Quiero que la llave está de arriba. Vamos, mira. Vamos a ir para arriba. ¿Pero dónde estáis? Y yo, tranquilo. Es que te tiro la radio a la cabeza. Hostia. Cabrones, que mal hecho. Se nota, se nota. Cuando sois vosotros, se nota. Pedazo de váter, loco. Ha bajado a 9 grados la temperatura. Y yo, el hacha esta. ¿A 9 ha bajado, Guille? Hostia. Sí. Vale, pues ya tiene... Aquí, a 8. Aquí está en 8. Vale, pues entonces a lo mejor no es temperatura bajo cero, ¿eh? Y probablemente esta sea su habitación. Es en 8 y 18. Va subiendo todo el rato. Vale, vente por aquí. A ver si por casualidad hubiera otra más fría. Pero vamos, yo creo que ya va a ser esa. ¡Eh! 7 grados, 9 grados, 8 grados, 7 grados, 8 grados, 5 grados. Danos una señal. Echaríamos pa. Aquí no está, ¿eh? ¿Se lo estás diciendo? ¿Pone nada detectado? Sí, pone nada. Vale. Dilo otra vez, Juan. Danos una señal. Nada. Vale. Nada, este es un bichote. No se comunica, ¿eh? Va mal de pan. Va mal de pan. Este es un bichote, ¿eh? Hostia, put. ¿Qué quise ser bichote? Dilo aquí. Danos una señal. Nada detectado. Así que nos podríamos ir. Vale. A lo mejor es que no se comunica, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, que muy bueno. ¿La luz y lo que tú querías? ¿La llave? ¿La llave no sé dónde está? ¿Y eso es vosotros los que hace tanto wind? Sí. Mira, aquí está la llave. Oh. Puta madre. Vamos a pegar ahora, si queréis. ¿Tú eres un bichote? Me ha reconocido la voz. Hermano, he dicho tú eres un bichote y me ponía nada detectado. Siempre quisiste ser bichote. Pero ¿cómo coño me ha reconocido antes? ¿Se han apagado todas las luces? Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿No se enciende? ¿No se enciende? No. Vale, ha apagado el generador, ¿eh? Hijo de puta. El generador. ¡Hombre! ¡Qué raro! ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Habéis sido vosotros? ¿El qué? Porque he escuchado el... ¿Habéis sido vosotros? ¡Que no coño! Pues entonces ha sido el fantasma. Vale, va a ser... Pues está abajo, está abajo, ¿no? Porque ha apagado muy rápido las luces y se ha manifestado. Sí, sí, está abajo. ¿Qué has hecho, Juan? La vaca de... Y yo que me estaba liando, tú. Con la puta guerra con los cables. Mira, ya tenemos lo de la temperatura. Ya puedes soltar eso, Guillermo. Vale, mira, descartamos temperaturas bajo cero, ¿vale? Casi seguro. No hay bajo cero. No, no lo he visto. Eh... Vamos a llevar el libro, ¿vale? Me voy a llevar el libro. ¿Y el MF? Ay, la cámara. No he puesto cámara, soy gilipollas, tío. Yo he puesto una en la habitación esa. Mira. Ah, vale, guay. En el salón he puesto una. Ah, y esta. Esa es muy buena, ¿eh? Se ven muchas cosas. No es ironía, ¿eh? No es ironía, cabrón, es verdad. O sea, es arcasmo, perdón. Sabes que esto se lo toman en serio, ¿eh? ¡Y yo, bote, yo! Vale, venga. Ah, mira, aquí está el libro. Venga, aquí he suelto. Me he suelto una cámara, ¿vale? ¿Esto qué? ¿Tenéis que... Un poloflan de piruleta de fresa? La cámara, tú. A la cámara hay que dejarla donde haga más frío. Guille, ¿te acuerdas cuál es la habitación donde más frío sentiste? Sí. Un poloflan, una palmera de la Kiki. Por cierto, ¿alguien lleva... ¿Alguien lleva sal? ¿Me la llevo yo? No, llévatela tú. Una fanta con sabor de zartona de papa. Cámara de vídeo, ¿alguien? Cámara de vídeo, I can't. Bueno. A ver, ¿qué llevo, señores? A ver, no me llevo esto aquí. Me llevo la radio. Cámara de vídeo llevo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí hay una linterna potente? Ah, esta bomba. Ah, esta bomba. Hombre, mujer, tira para adelante. Déjate la otra linterna. Déjate la otra linterna y pilla cosa tú, tío. Oh, hijo de puta. Pero la otra linterna sirve. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Yo era arriba, ¿no? Sí. Vamos arriba. Donde más frío sentíos es en mi cuerpo. Ah, me vengo aquí de casa. Me fumo un cigareto. Ah, me tocan los cojones. Tú no ves nada, ¿no? Joder, ¿qué le pasa a este juego con subir escalera, picha? Vale, pues voy a dejar aquí el libro, ¿vale? En medio del salón. O sea, del... ¿Del salón? Andrés, el decorador de interiores. Alumbrarme aquí un momento. Voy a encender una cámara y le voy a poner mirando para el libro, ¿vale? Ok. Vale. Para ver si viene a escribir y lo grabamos, ¿no? ¿Y dónde soy yo el que me estorba? Vale, he dejado por aquí unas cuantas. Estas sales. Ok, ya se lo puedo cuidar. Vale. ¿Habéis abierto vosotros? ¿El qué? ¿Dónde? ¿Esta puerta? No. Esta está... Aquí hemos entrado, ¿no? Sí, aquí hemos entrado. Pues yo he escuchado el click de la... De la... Vale, un momento, señores. Vamos, vámonos, vamos. ¿Cómo la... ¿El qué? La respiración aquí, tú. Que se te va a ir el pulmón, ¿eh? Guille, ¿qué respiración, hermano? El... Guille, ¿qué no he sido yo? ¿Por qué volvemos al camión? No entiendo. Yo para coger cosas, que he dejado dos cosas. Vale, vale, te espero aquí. El lolito jugando al fornite. Tic, 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 tic. Ah, buen hecho, gente. Bueno, ¿qué, os ha molado o qué? Con la respiración de los coleguitos del barrio Subiendo la cuesta Cerrado el cartero Con los coleguitos del barrio Con los coleguitos del barrio Es poca esponja Absoluta publicidad Se me ha caído la puta linterna No me lo puedo creer La buena linterna se me ha caído hermano No se donde Tienes que hacer una cosa Se me ha caído A saber dónde está ahora Qué camiseta más incómoda Ah está aquí Voy a dejar yo Sí Tenemos a una mujer con camisa blanca Que se mete en un camión Cambio ¿Cuanto lleva radio? Sí ¿Cuanto lleva radio? Cambio Sí No puedo hablar por la radio Guille Lleva radio Cambio Vale perfecto No se le escucha el cabezame Es que no puedo Tengo las dos manos ocupadas Dice que está moliado Que no moleste Vale Voy a pegar Es que tengo las dos manos ocupadas Si hablo por la radio se me cae algo Dice que era hasta un... La luz del cuarto ¿Qué luz del cuarto? Venga vamos a encender las luces Vamos al generador por favor ¿Dónde era tío? Eh... Creo que por aquí La luz de tu cuarto Sí Ahora la apago Ahora la apago Ahora voy Te jode No, no El generador está bajo Seguro señores Ahora la apago Sí, sí Dejo aquí Nah, aquí que no hay nada Mi tetilla Hola Hola ¿Dónde estáis? Aquí Aquí, Juan Alberto ¿Dónde? Mira aquí está la llave esta que había cogido Ah, la llave es para... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás tú tío? Aquí, Juan Hostia, vale Es que he escuchado unos ruidos raros ahí atrás Vale, ya tenemos el generador Vamos para arriba A ver si ha escrito, ¿vale? Se me apaga el lugar del cuarto sola Vale ¿Dónde era tío? Por aquí Por ahí A ver Encendáis las luces que no hagan falta, ¿eh? Que yo creo que cuanta más luces haya Más no se apaga el tío Vamos para arriba Nos pipí Nos apaga No ha escrito el hijo de puta, tío ¿Por qué no sabe? Mirad Mirad si ha pisado alguna sal No No Casi ¿Soy el único que escucha ruido? Sí, yo he escuchado Eso, eso Pues nada, ¿eh? He escuchado Pero eso es un mueble Eso es un mueble Eso es un mueble de vecinos, ¿eh? ¿Cuál es alguno de tus vecinos? Pero yo, qué raro, ¿eh? Hostia Pero por qué Se me acaba de apagar la linterna Vale, no es que ha fallado Ha fallado Ha fallado Eso es tu linterna, chunga Qué raro, tío No hay temperaturas bajo... No hay temperaturas bajo cero No escribe Vale, la radio, ¿eh? Utiliza la radio, señores Vamos a entrar ¿Entramos aquí? Sí, espérate ¿Podéis encender algo desde el pasillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Aquí Venga, vamos a utilizar la radio, ¿eh? Vamos a pedirle otra vez una señal ¿Se lo pido? Sí, por favor ¿Cómo se llama el fantasma? Michael White ¿Sí o no? Me lo inventamos Michael White Y danos una señal Danos una señal Nada detestado Joder, tío ¿Dónde coño está? Estará abajo El puto Juan Poner la voz de los Popeyes Danos una señal Pablo y Mili Escobar, Gavir Movemos el libro abajo Ahora mismo Danos una señal El amor que yo sentía Cobarga, Gavir Este también es muy tranquilo, ¿eh? Nos están tocando Brutal No tenéis más luces, ¿no? Luces no, sal, quiere decir Perdón Tío, venga, abalece su puto nombre Vamos a cabrearlo Que este tío está muy tranquilo, ¿eh? Vamos a buscarlo Manolo Aguacate Manolo Aguacate Oh, te echo en la foto, perdón Dime de las de a mi tetilla 0-0 Está tranquilísimo, ¿eh? Vale, mira, mira Pero mira cómo está nuestra cordura ¿Quién se ha dejado una puta? De ser el que afecta a nuestro Mucha cordura No, pesadilla no era Había uno, ¿cuál era? El yurei, creo Afecta a nuestro Mucha cordura Qué pesado Con la luz de mi casa Dios mío Qué co... Qué hace Sí, ¿ves? Los yurei son famosos Por tener un gran impacto Sobre la cordura Las varillas de incienso ¿Los yurei? Ole, Catron Esos dos meses grandes No afectan... O sea, no... A mí los yurei me pone Que son fantasmas Que han vuelto al plano físico Sí, pero luego pone puntos fuertes Cruzávit Te va a caer un baneo, ¿vale? Cruzávit 0-0-7 Dile adiós al chamáquina Sí, perelo Qué raro, tío Ah, tenía los calcos mal puestos Ahora os oigo ¿Vamos para adentro? Espera, espera Yo vi con la radio también, ¿vale? MF nivel 5, nada Vale No, hostia Huellas de astilares no me he visto ¿Lo de ahí arriba Lo han encendido nosotros? Sí Ni idea ¿Podéis coger sal? ¿Os cabe alguien? Eh... Yo voy a dejar la cámara de vídeo entonces Venga Venga, sí, dejar la cámara de vídeo, sí Y yo, que hay una cámara de foto otra vez Vale Me cojo la sal ¿Vamos a poner? Vamos a poner Venga, señores, con dos huevos Venga, con dos huevos Me he dicho, está fugado Yo quiero... En esta, en esta incursión a la casa Vamos a descubrir ¿Quién es? Sí A ver Señores Nos venimos aquí Nos venimos aquí A la esquina Aquí En la tele Sí No hemos visto el nombre Somos gilipollas Es o no Que tontos somos, tío Joder Danos una señal Esperarme aquí que voy Nada detestado Este tío no habla por el spirit box Sí, sí, sí Has crujido el suelo por arriba Pero eso es por la gordura, yo creo Que escuchamos cosas raras Sí Sí, sí ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Guille, te escuchamos Se ha escuchado, eso es la gordura, André Se llama Michael White Estaba en lo cierto Cambio Vale Vente, vente, vente Vente, guille Puto mierda este Michael White Se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado ¿Por qué lo sabe? Porque me has dicho que se ha enfadado Pero Miguel Blanco Vaya, cambio Mira, está un tomatocón Con nombre de... Michael White Turn on the light Tengo tala, eh Tiene el límite de la puerta Vamos Ha encendido la de arriba Ha encendido esta luz, eh No Sí Ha parpadeado, eh Vale No Hostia, ahora sí, ha parpadeado ¿Cuál? Nos metemos en este cuarto, eh El pasillo, el pasillo ha parpadeado Michael White ¿Estás... Perdón Habla tú Habla tú, habla tú, habla tú Habla tú ¿Estás aquí? Me has detectado, eh ¿Cómo? En plan, no ha puesto no detectado ¿Estás aquí? Ah, no, nada detectado ahora, eh Coños ¿Ares... ¿Ares yo eres? ¿Escuchó algo? A ver, dile... ¿Estás aquí, cojones? No me seas capullo Es que yo que sé, hay veces que es raro No sé ni cómo lo tengo que decir Juan, tío, las respiraciones, coño ¿Te pone no detectado? No pone nada Vení aquí ¿Estás aquí? ¿Y decir en español? ¿Estás aquí? Nada detectado, es verdad En español, en español Vamos a ir a besar Vamos a ir a preguntar ¡Ha dicho que sí! ¿Cómo? ¿Cómo que ha dicho que sí? ¿Cómo ha dicho que sí? ¿Quieres hacernos daño? Creo que está allí, eh Creo que está allí más adelante, señores Sí, sí, me lo ha dicho con la buesa robótica Que esto es ridícula, tío Sí Espera, espera ¿Estás aquí? No, no, no te está Yo creo que está allí dentro, eh He escuchado, él Sí, sí, sí Me cago en mis putos muertos ¿Está allí dentro? Yo creo que sí ¿Qué le digo, qué le digo, qué le digo? Espera ¿Puedes encender la luz? No, no, he sido yo, he sido yo Ah, coño, digo, no veo, te mato rápido, eh Digo, qué susto me ha dado ¿Estás aquí? Apaga las luces Apaga las luces Estamos muertos Abre, abre, abre ¿Hasta aquí? Nada, estamos muertos, hicimos Abre, coño ¿Puedes dejarnos solos? ¿Puedes dejarnos solos? Aquí, aquí, André Guille, Guille, aquí ¿Qué quieres hacer? Me mata, muerto Guille Le he echado una foto, creo No, no, ya se ha ido, se ha ido ¿Te ha matado? ¡André! Hostias Vale, nos vamos para abajo Sí, pero del tiri Se han llevado el listo de aquí Dale ¿Coger la radio? ¿La vas a coger? No tengo, Manolo, Guille ¿Manolo? ¿Guille, nos vamos o qué cojones? Sí, vamos No Vale, entonces está arriba, ¿no? Vamos al camión Vamos a ver ¿Qué pasa? Me he hecho tafugada He visto al André morir Pero no he visto al tío, ¿eh? Ya ves, mira, 10 10, ¿eh? Vamos, yo al fantasma lo he visto Vaya pico, chaval Picos de la hostia Los picos de la hostia Limpiar al abro usando varilla Qué pena, tío Vale, Juan Spirit Box Vamos a vengar El recuerdo de André Esto es raro Vamos a ver Estaba en el pasillo Yo es que he estado mirando la habitación, tío Yo he hecho una foto, tío Pero no se ve nada La foto de abajo Es un segundo antes de que André muriera Pero no se ha visto el fantasma en la foto, ¿no? No, porque era como una sombra negra, tío Hostia puta, tío Vamos a ver Spirit Box Es esa Esa es una F*** Pueden ser mil cosas Huellas de cielo No hemos visto Ahora está un poco Escritura fantasma, ¿no? Temperatura de 0, ¿no? Guille, debería ser medio fácil, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? A ver MF nivel 5 No lo sabemos No Me lo llevo por si acaso ahora Es que no tenemos ninguno, tú Vale Vale, vamos a poner que MF nivel 5 Spirit Box Sí Perdona que me meta, ¿eh? Pero va a la huella de acilares, ¿vale? Por dejar tal cosa Vale Sí, sí, sí Huella de acilares Orbes ¿Dónde está lo de las huellas? ¿Lo tenés? Temperaturas bajo 0 Eso no, ¿no? No No, las temperaturas bajo 0 Hemos comprobado que no Que por debajo de 10 grados Sí, pero bajo 0 Igual sí, ¿sabes? A ver Si las temperaturas se consideraban bajo 0 ¿Cuál podría ser? Espectro Esadilla Demonio Nos la jugamos, tío O sea, vamos a subir Con la linterna Esta No, bajo 0 no será Porque bajo 0 es cuando te sale VAO Y hemos estado por toda la casa Sí, y no, no ha salido VAO Exacto ¿Tú estás muerto o qué? Guille Linterna B Huellas Vamos a subir Vamos a ver si ha dejado huellas La tengo yo, la tengo yo La tengo yo Vale Y si ha dejado huellas Ya lo tendríamos, yo creo, ¿no? ¿O no? No Pon que ha dejado huellas Si dejara huellas Tactilares Podría ser Espíritu Espectro Poltergeist No, no, no Escritura no Temperatura bajo 0 Orbes No hemos visto Temporalmente no Tendríamos que comprobar El MF ¿Vale, Juan? Sí Las huellas Y el orbe ¿Vale? Vale Vamos para allá ¿Tendrías para el MF? No, no, no No tenemos detector de MF No, entonces está arriba Donde ha muerto Andrés ¿Ah, el Andrés lo tenía? Igual Vale Espérate Huellas Detector de MF Y una cámara para el orbe Vale ¿Tienes cámara de vídeo? Sí, sí Sí tengo Vale ¿Quieres que la lleve yo? Así va solo con tres cosas Si no, ¿no? ¿Te han agobiado o no? Eh Yo voy bien, eh Vale Yo pondría la cámara de vídeo En el pasillo A ver si vemos un orbe ¿Vale? Vamos a poner cámara arriba Linterna de huellas ¿Qué llevo, tío? Ah, vale Me queda un hueco libre Vale El libro está aquí, Tomás Sí El libro por arriba Vamos a poner sal aquí en la escalera ¿Vale? No hay huellas, eh Aquí está el MF Cógelo Voy No hay huellas, no hay huellas, eh Yo no veo huellas ¿Qué dice Andrés? No hay huellas Vale Nada Vale, este tío está aquí La habitación es aquella Esta de aquí Sí Que es de donde salió él, ¿vale? Huellas no hay Y la sal no lo frena Y la sal no lo frena Vale Me parpadearon al interno un montón, Guille Vámonos Viene Y el MF Hostias, hostias Abre, abre, abre No se puede Vamos a esta habitación Rápido, aquí Hostia Cierra Cierra, corre Cierra, cierra Hostia El MF no ha pitado, eh El MF no puede ser Hijo de puta Está ahí fuera, eh Ya está Vámonos Mira, ni MF ni huellas, Guille Perfecto Lo tenemos, yo creo Hostia, qué tensión, tío Además sin Andrés Que es como el más valiente para esto Y el que sabe Dead Vale Entonces MF no Spirit Box sí Huellas de astilares no Escritura fantasma a lo mejor, eh Que, y yo Pues había uno No sé si era eso Había uno que no daba pisadas en la sal En plan como que levitaba, ¿sabes? Mira cuál es Porque podría ser a lo mejor eso No sé ¿Cuál es, tío? Yo creo que esto Mira, vamos a ir por descarte, cojones MF no ha pitado nada Y lo teníamos persiguiendo No tenía que pitar, tío Spirit Box Sabemos que sí Huellas de astilares Tú dices que no hay nada ¿No? Huellas de astilares no había ni una Orbes No tenemos ni idea Escritura fantasma Nada Temperatura bajo cero Tampoco Entonces se me ocurre Que puede ser Orbes Sí Orbes Y huellas de astilares Serían polteres A ver, vamos a ver Huellas no había, Guille Ya, pero Por si acaso O sea, por ver Fantasma famoso Conocido por ser uno de los más ruidosos Puede manipular los objetos que le rodean Infundiendo miedo Vale, puede lanzar objetos Creo que nada es Mmm Eh, mira, hemos hecho Escritura fantasma no la hemos comprobado, Guille Escritura fantasma diría yo que es, ¿eh? A lo mejor escribe Bueno, pues bueno Y sería un Aún no descubierto Aún no descubierto, ¿what? Eso es que no existe ¿Sabes? Pero a ver En las opciones que hay de combinaciones Esta No valdría ¿Entonces? Mmm ¿Qué puede ser, tío? Pesadilla O gin Espectro Sí, Andrea ha muerto Tengo mucha gran velocidad Demonio Quita orbe ¿Y qué pongo, tío? Vale Cuando el cuadro eléctrico esté apagado Un gin no podrá usar su habilidad Demonio A lo mejor son temperaturas bajo cero ¿Tú has medido la temperatura en la habitación Una salida del fantasma? Sí Eran 8 grados 6 grados Pero no bajo cero ¿Ha escrito? Ya, pero a lo mejor Orbe no, Juan No nos ha salido el vao, tío ¿Entonces, tío? No sé Y yo Vamos a pirarnos Vamos a jugar con André Vamos a pirarnos Y vamos a jugar con André Venga Let's decidir Espíritu A chuparla Yo pongo espíritu Yo no he puesto nada Soy gilipo A mamarla Pesadilla He puesto yo Hostia La putada es que ha muerto André Y no ha subido de nivel, ¿no? Multiplicado de dificulta 20 ¿Un Oni, a ver? ¿Era un Oni? ¿De qué? ¿Un Oni de qué? Yo soy nivel 4 Casi 5, en verdad, ¿eh? Bueno, casi 5, mis cojones La partida esa del otro día que me salí Era un Oni, tú Por la cara Por la cara Total ¿Por qué era un Oni? Ni idea No sé ni lo que era eso Pero era muy chungo, ¿eh? Algo no habremos mirado bien Lo que dice Juan Lo de las huellas No creo que fuera Porque yo me ha matado Tendría que haber huellas por ahí Claro, claro Podría ser Orbe Que el libro lo dejamos La granja a la que nos hemos ido Era la Grafton, ¿no? Grafton Farmhouse Sí, ahí está No, pero al final sí que habíamos ido, ¿no? Ah, sí Pues entonces, ¿qué pillamos? La Street House O Road House No, una casa de dos plantas y seis habitaciones con un sótano Una par de hamburguesitas de la buena, tío Ahí tengo un hambre Vale Bueno, ya he perdido un montón de cosas Bueno, ya he perdido un montón de cosas, tío Qué putado Voy a añadir el mechero Varilla Sal Eso, eso, eso Ah, bueno, sal ya tienes tú, ¿no? Hostia, nos falta Espera, voy a comprar un termómetro, ¿vale? Voy a jugar sentado un momento, tío Que llevo dos horas y media de pie sin parar, tío Uy, me tengo 500 pavos, a ver Estoy un flojo, tío ¿Cómo calibro esto, tío? ¿Vosotros habéis puesto? Restablecer, ¿no? No Hay crucifijo Vale Vale Juan, mete la besa, ¿eh? La linterna ¿Meto la linterna? Sí, sí Pues yo ya no la tengo Crucifijo Vale, añadir Linterna ¿Varilla de incienso tenéis vosotros? Cámara de vídeo Vale Sí, hay una Hay una, eso Vale, perfecto Yo llevo el mechero Vale, ¿tú llevas el mechero? Pues listo Vámonos Empezar Se viene Se viene Ahora entra todo rápido, ¿eh? Sí, tío, por la cara ¿Me escucháis? Se llama Nancy Nancy Davis Nancy Davis Encuentre prueba con el detector Registra el termómetro Y evento paranormal Súper fácil Súper fácil Sí Venga Con dos cojones, sin que nos maten Librito, por si acaso MF y termómetro Yo no pillaría mucho más Bueno, pero para Eso es para los objetivos de esto, Guille Pero en verdad Para saber que hay fantasmas Necesitamos hacer todas las pruebas Vale Llevo la cámara de vídeo Las básicas Para ir poniendo Y pillo la llave de la cabeza Llevo libro y termómetro Pillo Vale, el MF ¿Qué no tiene? Aquí, mira Pillo Bueno De lujo De lujo Así Y si a alguien le cabe Le cabe Si a alguien le cabe Una salecita Vale Voy para allá ¿Qué llevo? Una salecita, dicho, ¿no? Sí Una salecita Vale Llevo sal Sal, linterna y lo que tú quieras Otra cámara, si quieres ¿Sal y qué más? Bueno, la linterna siempre es obligatoria La linterna, si no la llevo Me giño, hermano Vámonos Y una camarita de vídeo Ok Hecho Sí, esta es la primera casa Pero vaya No pasa nada Vale Ok Pues tranquilamente Sin ningún problema Y sin ningún miedo Vamos a hacernos esta misión Con dos cojones ¿Cómo se abre esta puerta, André? Vale, tú la abres Para dentro Para afuera ¿Aquí no está el generador ahora? Bueno, es verdad Va cambiando Tiene que estar en el sótano el generador, ¿eh? Qué fuerte Vamos para el sótano Vamos PMF activadísimo ¿Cómo suena la escalera, chaval? Sí, sí Un puto André que atraviese las puertas Sí, tío Ahí está el generador Por aquí no hace frío Vale Creo que va a ser segunda planta Por dejarte, ¿no? André, ¿cuánto te queda para el nivel 5? Nada, muy poquito, tío 30 de experiencia por ahí O sea, que si nos pasamos esto, ¿llegas? Sí, seguro que sí Hostia, nos pasamos esto Llega y vamos al asilo, André Al manicomio Vamos a ir al manicomio Temperatura, ¿ven? Sí Todo 15 grados 13 Todo bien aquí también Derecha, derecha Vamos ahí ¿Y mi linterna? ¿Por qué se me cae? Por la cara Vale Si uno compra todo y se queda mirando la pantalla en el camión y no muere nunca, perderéis los objetos y siempre tendréis dinero y objetos Ah, pero eso es un glitch, ¿no, tío? ¿El qué? No me he enterado, hijo No, han dicho un truco para tener dinero siempre, no sé qué Claro, ¿eh? No hay frío en ningún lado ¿Dónde está el tío este, tío? No Si hay una misión, tiene que haber Vamos Claro, claro Si hay una misión, por lo menos tiene que haber menos de 10 Pero es que todavía no he visto ni menos de 10 El MF nada, ¿eh? Tampoco, no Yo, estamos haciendo mala buena suerte según se vea con que nos están tocando todo el rato pacíficos Vale, ¿tenéis la radio? ¿Qué va? ¿Aquí no me entras? No Yo no tengo la radio Vaya cuarto, ¿eh? He escuchado golpes, ¿eh? Sí Aquí ¿What? ¿Dónde? ¿Eso dónde? ¿En el pasillo? ¡Eh! El MF aquí En la escalera Ya tenemos una prueba No, no Tiene que ser el tico Una misión No, no, no Eh, señales con el MF Ah, vale, vale, vale Es verdad, verdad Vale, 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 vale Estaba en la escalera, ¿eh? ¡Eh! Cuatro grados aquí Aquí, aquí Aquí está Ocho grados, cuatro grados Vale, pero no hay bajo cero Vale En el sútano, sútano ¿Bajamos? No, aquí ¿Dónde está el cambio? El piano El piano Abajo, enfrente del algaraje Hostia Vale El piano Descartamos temperaturas bajo cero, ¿eh? Sí, sí Tres puntos Está por aquí, ¿eh? Sufi, mira Lo escucho ¿Podéis poner una cámara aquí? En la mesa esta Yo Sí Mirando para el garaje Aquí, mirando para el garaje Voy Aquí, en esta esquina, aquí Voy Que si no las sillas tapan Que te caga, tío Ahí está, ahí está ¿Cómo se enciende? Vamos a salir para el camión Grider Ah, bueno, perdón Enciéndela Te lo enciendo yo Ya Coge Vale, vámonos, vámonos Vamos a soltar cosas Vamos a pillar la sal Sí Vale, muy bien Bien, bien, bien Esta misión no la hacemos fácil Vamos al asilo, señores Nos vamos al manicomio Os lo digo yo El hueso en el salón ¿Hay un hueso en el salón? Hay un hueso Hay un hueso 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 en el salón Me llevo la cámara Vale Me llevo la cámara El libro Lo vamos a dejar allí mismo ¿En el salón? ¿Dónde? Aquí Vení Que alguien venga ¿Cómo? Aquí Perfecto, tío ¿Por qué no me deja cogerlo? Ahora Bien, 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 bien De lujo Vale, vamos a soltar aquí el libro Vale ¿Has apagado las luces? No Vale El libro ahí Muy bien ¿Y qué más? Venga Utiliza el espíritu si quieres A ver si Dile que Dile que apague las luces Vale, voy No, pero enciéndela A ver, tío ¿Va haciendo? Sí, te voy a la olla Hablo en español, ¿vale? Venga, voy Sí Enciende las luces Turn on the lights No me dice nada, tío Está aquí Turn on the lights Está por aquí, ¿eh? Haznos una señal Nada detectado, vale, ahora sí Eh, nos va a matar, nos va a matar Nos va a matar Sí, lo estoy escuchando muy cerca Vale, nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos A ver si escribe, ¿eh? Vámonos Tranquilito porque lo escucho ¿Cómo anda? Sí, sí, tío El puto cojo ¿Estás sentado, no? Sí, sí, tío, sentado En la misión del manicomio me levanto, tío Me cago en la puta, chaval ¿Cuál es la cámara? ¿Esa? No Dale, dale Esta Vale No parece orbe, ¿no? No se vería fácil, ¿no? Está en esa sala seguro, ¿eh? Esa es la sala, vaya La de... Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal Hemos hecho dos objetivos ya, ¿eh? Sí, sí, ya, ya Del tirón, qué máquinas, tío Fácil A ver, tenemos algo que sepamos... Spirit Box no suena al 5, ¿no? Me flipa como este juego, tío Te hace pasar las horas brutal Son las dos y media, tío, pasada ya Vale, vamos a tratar Señores, yo el submodo lo tengo que poner de vez en cuando, tío Porque si no, os lo juro Esto es un festival de subnormal Vale, a veces, tío Y hay días que no apetece tanto, ¿sabes? Vuelve, Juanito El cambio Voy, 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 voy Vale, ehm... ¿Tenemos alguna prueba de algo? ¿Bajo cero? No, todavía no No, no, ni bajo cero ni nada Bajo cero, de hecho, descarta Vale, bajo cero descarta Tenemos que ver el libro ahora, vale Vamos a ver... Ya, sí, eso, que empieza uno y ya va todo el mundo Pero que tampoco ha pasado nada Pero ellos, que sé, tío De vez en cuando Yo era loquito, ¿eh? No creéis que esto va a estar puesto así siempre, tío Gracias por los corazones, señores Yo era loquito, no os rayéis Si... La mayoría soy de puta madre y me parto la polla Pero hay veces que alguien apago la puta luz ¿Quién apago la puta luz? ¿Quién apago la puta luz, tío? Ella Ella Juan, ¿puedes coger tú la radio? ¿Tienes espacio? Sí, sí, ¿dónde? Coge... aquí, aquí Aquí abajo ¿Esto? Ah, la tuya Voy a poner una cámara justo en el pasillo Aquí abajo en la puerta, ¿vale? Vale, vale, vale Ahí ¿Ha quitado la luz? Sí Sí Vale Tenemos que llegar a encenderla, ¿vale? Todos juntitos Espera, que estoy intentando la poner Ah, vale, espera Espera un momento Que voy a coger una última cosa Vale Vale Vamos a ver si ha escrito, ¿vale? Yo creo que ha podido escribir Ahí Pillo la cámara de foto Y así por lo menos la tenemos Venga, let's go Es verdad, parece que estoy en cartoncillo, ¿eh? Me bajo el pantalón Vale Ah, sí, sí, es verdad, es verdad ¿Qué? ¿Qué? Bajo cero Bajo cero ¿Bajo cero? Vale La voy a dejar puente Vamos al sótano, vamos al sótano a encender la luz, ¿vale? Vale Vamos Si no, escuchadme Antes de meterlo ahí Me tenía que ir Espera, espera A ver A ver ¿Plaza? Tienen muchos pasos, ¿eh? Sí, le he dado ¿Esta puerta de aquí? Ah ¿Te pueden meter ahí? Ah, es verdad Vale, perfecto Para que lo sepamos Para que por si acaso nos pilla aquí abajo Vale, pues vamos para arriba El evento paranormal ¿Quieres apagar las luces? Yo, yo, yo Para no tener luces abiertas Que luego las apagan Ok Bueno, la habitación es esa ¿Le digo algo? Sí, la habitación es esta ¡Ah, escrito! ¡Acaba de escribir! ¿Qué dices? Perfecto Tenemos dos Espera, foto ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿No podéis correr? ¿No podemos ir? Sí ¡Dios! ¡Dios! ¡Can't run! No podemos ir Que no podemos correr Dice, hijo de puta A ver Hostia, que mal rollo Vale Mira, a ver si vemos orbe Evento paranormal, listo Ya están, ya están Ya están, lo hemos terminado Y tenemos dos pruebas, ¿eh? No, no, no Falta una ¿Qué pruebas? A ver Bajo cero y escritura, tío ¿Demonio o Yurei? A ver Vamos a buscarlo Demonio nos habría reventado Es un Yurei seguro, tío Pues venga, Yurei Vámonos Espera, espera Espera, espera ¿El Yurei qué es? Lo siguiente En plan, ¿qué más? ¿Qué más pide Yurei? A ver Ay, no lo veo ¿Cómo lo hagamos la primera? Fantasma que ha vuelto al plano físico Normalmente ansiando una venganza llena de odio Los Yurei son famosos por tener gran impacto en la cordura ¿Cómo vamos nuestra cordura? No tanto No, pues a lo mejor es un demonio ¿Y el demonio qué es? ¿Qué falta en el demonio? Eh, Spirit Box Venga, vamos con la radio a preguntarle cosas Orbe o Spirit Box Yo pondría otra cámara también en esa sala, tío Me voy a llevar otra cámara, ¿vale? Vamos, con dos cojones, Andrés Pregúntale cosas ¿Quién tiene radio? ¿Quién tiene radio? ¿Spirit Box quién tiene? ¿La cojo? Sí, sí ¿Quién tiene vosotros? Ah, que solo teníamos una, vale, vale Hostia puta Llevo el MF que así lo podemos... Andrés, claro, no entres tú por si la palmas ¿Por qué? Porque no subes de nivel Ah, coño No, entra, entra el último, ya está Vamos No, venga, ahí yo que no A ver, vení aquí, vení aquí, ¿vale? Con nosotros, venga Con muchos cojones, eh Venga, aquí, ¿vale? Corremos, esto es para correr esta mano, ¿no? No, no, no De hecho, ven más para acá Nos metemos en el garaje, ¿eh? Nos metemos en el garaje, si no, ¿vale? Así podemos capar, tío Vamos más cojones, pero vamos a sentir... Tenéis los huesos como prueba Tenemos los huesos como prueba Vale, vale Al garaje Danos una señal Nada detectado Joder ¿Verdad dónde estás, cabrón? Es verdad que ya no hace... Sí, se hace frío Me pita, me ha pitado un momento, eh Vale Dale otra vez ¿Quieres hacernos daño? Nada detectado Apaga la luz Turn off the light No me ha dicho no detectado, eh Dios, qué asustado ¿Quieres hacernos daño? Suenan cosas, eh Estás aquí Hostia Sí, te ha hecho caso, ¿no? Sí, es el espiripo Está pitando Sí, me tengo aquí, me tengo aquí Esto es el garaje, esto es el garaje Está aquí ¿Segura? Sí, no lo escucháis Pues vámonos para afuera Vámonos Pa' la caza nos vamos Pa' la caza nos vamos Pa' la caza... Vale, perfecto Espírit... ¿Eh? Joder, no lo tengo seguro del todo Pero diría que sí, ¿no? Parece que me ha hecho caso, ¿no? Yo creo que sí, eh Si fuera... Porque Spiripo... Han pillado la sal, dice uno ¿Cómo? Pisó la sal Al salir ¿Pisó la sal? Sí, dice la gente que sí, eh Vale, vale Pero bueno, eso da igual No es ninguna... ¿Tenemos que dejar esta Uorbe? ¿O lo de...? Pero es que mira, el Yurei Con todo lo que hemos tenido El Yurei nos tendría la cordura mapaja Pues ya está, el otro, el otro Demonio Es chungo, eh No lo tengo claro, pero bueno Tú venga Tampoco hay tanta posibilidad, ¿sabes? No, ya, es uno de los dos Demonio, Spiripo Demonio, demonio, Spiripo O sea, dale Espera, eh Que lo escribas Yo creo que es demonio, eh Por favor, que sea demonio Si es demonio podemos ir al asilo, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Qué hacemos? ¿Cerramos esto? Cierra Dale, cierra ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Para, para, para! ¡He visto un Uorbe aquí! ¡Ponerlo, ponerlo! Yurei Yo lo he puesto Acabo de ver el Uorbe aquí Yo también Hostia, tú Menos más ¡Qué chorra! ¡Vamos! ¡Puto Kral! ¡Vamos! ¡En el último momento, tío! Vaya salvada Uy, casi nivel 5 yo Felicidad, ha subido de nivel De nivel De nivel 5 O sea, soy nivel 5, ¿no? Y yo, me han dado 100 de experiencia, loco 75 a mí Y yo, desbloqueado Mapas grandes Y pastillas de cordura ¡Buff! Crea tú el servidor, Andrés Crealo tú Vale Ok Nos vamos a El manicomio Y yo, Andrés, ha ido Ah, vale Que nos vamos con él Sí, sí Ahora vamos con él Espera, me meto un Discord Para que nos oiga Espera Andrés, estoy en Discord ¿Vale? Cuando esto Nos vamos a tu server Mira la foto Que hemos hecho, tú Este ha sido el selfie Que no hemos hecho Que yo no salvo La Ouija ¿En qué nivel? Ni puta idea Ni puta idea, tío De en qué nivel es la Ouija Sí Vale Perfecto, Juan Entra Tengo que entrar en su sala Y nos vamos al manicomio Señores Eh... A ver Vale Y ahora me voy a poner De pie otra vez Vale Jugar Ay, mierda Espera Vale Vale Entrar Vale, estoy aquí ¿Me oís? De lujo, sí Sí Vale Asylum, tío Tamaño grande Eh... Tamaño del equipo Recomendado 4 Hostia Esta es ya la última, ¿no? ¿O qué? Sí Igual hay dos fantasmas, eh Mucha calma con eso ¿Cómo haber dos fantasmas, tío? Tío, nos has dicho que podía ser ¿Yo? Tengo mucho pipí, eh Ah, pipí, a pipí Mira, voy a hacer pipí Vamos a echar unos mates, Juan Espérate, aquí Estás bebiendo agua, goña Ya lo he visto y yo ¿Qué cojones? Oh ¿Se ha oído el gluk gluk? Sí, tío Hostia, el mando, tú Vale Hostia, el otro mando, tú Se viene el asilo de Killam Yo mido metro ochenta y poco, creo ¿Por qué? Nada Tamaño De pie, de pie Voy a hacerlo de pie, pero... Imaginad que volvéis y no está la furgoneta ¿Te imaginas, hermano? Nada, quito el juego, eh Nuestro único punto seguro, ¿sabes? Volvemos y no hay nada O lo típico, abres una puerta Y se genera un bucle en el que estás todo el rato en el mismo pasillo Y no puedes escapar Eso sería la espolla Que hubiera fantasma así de loco Que haya un fantasma que te modifique el mapa, tío Nada, me... Me... Te modifique tu visión y te haga estar en la misma habitación En plan, por tres o por cuatro, ¿sabes? Y yo que lo haga... Rollo el PT, ¿sabes? ¿Te acuerdas en el PT que empezaba a andar por el pasillo Y era el mismo pasillo todo el rato? Eso, pero que te haga tres bucles Y yo, ¿qué hace con esa postura? Ah, vale, aquí tienen los mandos apoyados Sí, sí, está el mando apoyado Me cago encima, tú Te vas a cagar con el asilo Bueno, ya veremos Bueno, ya veremos, ¿no? Ya estoy Y yo el puto que pide sobre la bocina, eh He visto a Orbe, he visto a Orbe El fantasma que grite Ya, son unos cabrones Yo no quiero hacer que pedí eso ¿Se puede pedir eso? Sí, sí, pone... En inglés pone scream Que le puede decir scream Joder A ver, también te digo Deberían mejorar... O sea, la voz del fantasma es cutrísima Es en plan... Yes, I'm here ¿Sabes? Sí, en plan grabado por un tío ahí Ahí está Sí, sí Es como un robot así y todo Y que saca mucho Estaría guapo que hubiesen puesto el rollo Yes O algo así, ¿sabes? Sí, oh my god Entonces el scream a lo mejor es Ah ¿Sabes? En plan... Todo robótico Yo a lo mejor el scream es Un grito de una niña, eh Uff Y ahí te cagas No, porque si el grito de una niña Nos tenemos que ir a la cama, ya Venga, vamos, eh Dale Vos dirás Espera Dejan bodiroga, tú Cuidado con eso, eh Vamos allá Alguille se le escucha a Tomás ¿Se me escucha bien? Sí Sí, se te escucha bien Dale, Juanito Espera, espera Ah, perdón Voy Vale, ¿qué añado, señores? Linterna potente Dos cámaras de vídeo Spiritbox Menú Preparado Vale Vámonos Vale Vamos a hacerlo Los fantasmas se acechan Aquellos que se quedan a oscuras Se viene Clover, ¿puedes quitar el modo sub, porfa? Si no te importa Porque yo desde aquí No puedo manejarlo, tío Que hable todo el mundo Qué puto susto Dios, se me ha quedado hasta pillado, chaval Ni os leo, a ver Olé, olé Me iba a España Suelta a los perros, a ver El puto clasista, tío Suelta a los perros Que es lo que te digo Esto sí que tarda en cargar, eh Sí, sí Esto va a tardar en cargar un ratito Soltada al Kraken ¿Quién le ha dicho eso? Eh, Julián Muñoz No, eh Que ya ves tú Lo que te diferencia De un perro A no serlo Son cinco euros, ¿sabes? Suelta a los perros Es que Todo esto, tío Vale Cada mes Eso es verdad Eso es como el wow, tío Vamos ya, señores Vamos a un puto manicomio Son las uno de la mañana Vivo solo Tengo susto Esta gente vive con sus muertos No sé qué entonces Pero yo ahora me voy a la camita solo, tío Estamos tranquilitos aquí Con nuestros muertos Ahí está Y yo lo que Me llevo bien la VR Yo creo, eh Llevo aquí tres horas Y no estoy bien O sea, no estoy mareado Ni nada Yo parece Y yo el mapa parece Del DayZ, tío Unos barracones del DayZ ¿Hola? Hola Vale Señores El fantasma se llama Ruth Thomas Hostia Las cámaras Ay, 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 ay Qué susto ¡Hostia! No, hijo Uf Uf Qué susto este país ¿A dónde va ellos? Pero estáis viendo cuántas habitaciones hay ¿A dónde va, tío? Esto es, literalmente Para que se separen En grupos de dos Ya ves Sí, para ir de dos En dos, exactamente Vale Termómetro El MF ¿Lo lleváis? Lo que yo, yo, venga Y varillita Estaría bien también Pero bueno Varillas después Vale Aura Encuentre pruebas Y habitación de Menos de 10 grados Ok Voy a poner Me voy a traer el libro Por si pillamos Linterna potente Linterna potente llevo ¿Qué? ¿Pastillas? ¿Estas son las pastillas de cordura? Ah No, también Vale Para luego O no las tomamos Mentira, pero luego Vale Llevo dos cámaras Vale Voy a llevar dos cámaras Y la linterna Venga Voy ready Pillo una spirit box Pillo Voy a abrirlo Y que más La llave una cámara de foto Juan Pilla una cámara de foto Y dejarla de vídeo Tío Las de vídeo aquí No valen pana ¿Seguro? Es que es demasiado grande esto Vale Sí, en verdad Pillo una de fotos A ver, hay que llevar Habría que llevar uno Si queréis luego la cogemos Cuando sepamos ¿Cuál es la habitación? Ahí está la sala Dios mío, ¿dónde vas? Hemos aparcado el camión Hemos aparcado el camión En la ¿Qué cojones? Y yo Os oigo con eco ¡Qué guapo, tío! No chille, no chille André, André No chille, coño Perdón, perdón ¿Dónde va la ambientación, chaval? Hostia, puto Qué susto Vamos Y yo, y yo Esto es un desfase Y yo ¿Dónde va? Que sacada de polla El sonido, tío Sí La verdad que es muy curradón Hasta la luz aquí, tío Aquí, aquí Vale Ahora Ahora da un poquito menos de menos Tío, pues no hay habitación aquí Dime, a ver ¿Sabido con eco? Sí, tío A ver, todos, André Dios Qué puto mal rollo, tío Enfermera Me he hecho pis Otra vez Un puto manicomio, tío Pues bueno Lo típico de un lunes, ¿no? Sí Lo típico de un lunes noche, tío Me cago en mi muerto Cuando tú dijiste que esto tenía malo gráfico Me lo imaginaba mucho peor, tío Tiene malo gráfico Tiene malo gráfico ¡Tonto, guillo! ¿Qué te pasa, tío? Sí Hijo de puta ¿Dónde vas? Esto es demasiado grande, tío ¿Dónde vas? Yo ya me he perdido Luego vuelve tú, ¿eh? Vale Una tele, una tele Oh, enciéndela ¿Se puede encender? A ver si luego suena algo, tío Vamos a intentar encenderla A ver si hace algún ruido Tiene un botón, ¿eh? Sí, pero no No aparece Tiene un botón, ¿eh? Tiene un botón Atención Antena 3 Oh, oh Mapamundi Espérame, espérame, espérame Espérame Vamos Atento A ver si veis Huesos y tal Típico hueso que se deja uno Aquí en el baño He entendido Huesos gitanos Eh, lo del sonido Es una sacada, ¿eh? Sí, sí Vámonos Lo del sonido Es un detallazo, tío ¿Qué es esto? ¿El comedor? Estamos andando Demasiado random, ¿eh? No vamos a volver y verás ¿Aquí comían los locos? Sí, los locos Vale En esta habitación escucha un ruido Ni puto caso, ¿no? Perfecto ¿En cuál, en cuál? Ahí está Aquí, aquí ¿Aquí? ¿En esta habitación? No Imagínate para encontrar Aquí el No se ve esto No, 19 grados Sí, aquí se ha escuchado Guille, tío Perdón Perdón, perdón Perdón por respirar Llevas el EMF, ¿no? Sí, lo llevo puesto Nunca cerréis las puertas, ¿eh? Que si no nos liamos Aquí metían a los locos, ¿eh? Aquí los metían, tío Aquí, en el cubo de basura ¿Qué tensión? ¿Y si quieres vete más acá? ¿Eh? ¿La salida? Hostia ¿Nos vamos? ¿Por dónde hemos ido? Hemos ido por allí, ¿no? ¿Hemos ido por allí? ¿Aquí no habrá llave, cerdo? ¿Cómo voy a ir por allí? Venga, por aquí, por aquí, por aquí ahora Bueno, no avanzo yo ahí por el solo Ni de coña Vamos Voy primero con el EMF Yo voy a ir Un baño, chico Pero no la cerréis Tío, pero queda un baño, chicos Bueno, venga, vale Queda un baño, chico No, si lo digo No, si lo digo por no Dir lo que quieras No estamos locos Vale Y yo Vaya genio Tiene planta baja esto Me parto la polla Con dos cojones Me parto la polla ¿Sabéis? ¿Sale y luego? Que vale Sí Ahora sí En dos curvas más ya no A ver Vale, comenta Mirad, vamos primero aquí Vale, el ascenso es el de antes Hostia, puta ¿Generador? Ah, sí, eh Hostia Hasta aquí hay que venir para el generador Nah, no es tanto, ¿no? Nah, de locos Que susto me ha dado el nada, tío Amigo, amiga Desliza Estamos en un manicomio ¡Woo! De locos, chicos De locos Estoy en un manicomio Con Auronplay Felipe VI Y Carmen de Bairera, chicos ¿Ahí hiciste vosotros? Sí Aquí hacía Aquí pelaban a los locos, tío Vamos, apago Eh Hijos de puta, tío ¿Por qué? No, porque no me he salido Pues pa' vida, ¿acueres? Nada, nada Mando lo mismo Está siendo muy valiente, Juan Muy orgulloso, gracias, tío La verdad que sí Hoy estoy teniendo dos cojones Hoy no me podéis decir Que no estoy teniendo dos cojones Recuerdo que estoy En realidad virtual, eh O sea, estoy dentro De este puto manicomio O sea, esta camilla Que estáis viendo aquí La veo a tamaño real Delante de mí ahora mismo Ya, a ver, tío Caña Y yo, es que A lo mejor está en el otro bala, ¿sabes? Ya, a ver Pero claro, hay que revisarlo todo, tío Por eso digo No, dejad las puertas abiertas, eh Mira los baños Vale Me acaba de fallar el intento Joder Esto es un vestuario Se estuviera cagando, eh Aquí hace calor, eh 20 grados Pues salte, salte Todavía pone malo Esto perdió igual la temperatura, eh Que normalmente hace 15, eh A ver aquí Ándale También 20, por ahí Vale Que pone aquí Te quiero yo el link Vale Mira, aquí pone smoke Gave Eh ¿Qué? Nada, nada La linterna esta que falla, tío Coño Yo llevo la grande y no me falla, eh Yo os lo digo si me falla Pues a mí me ha fallado, eh Yo llevo la MF Y va normal Y no me ha fallado, eh No, no, no Esto es todo largo Estoy en plan ya Que habrá la siguiente puerta Cuando nos Cuando todo el mundo Nos tiembre la luz y tal Y que sepamos que estamos escazas Ya sabéis, callaros Vale Joder Con los cuadros, de verdad, tío Es que es lo que más mal rollo me da Los putos cuadros Estos de época, tío ¿Por qué una foto antigua da miedo, tío? ¿Qué pasa, Guille? Eh, me ha parecido escuchando Toc ¿Sabes? Pero no, creo que he sido yo Que me he chocado con la puerta Cabrón No, cabrón no Que yo me asustaba ¿De qué, tío? Y yo te aparece literalmente Una de las salas de reunión Aquí es donde se decide el contenido de IlloJuan No, no Fuera de coña Yo me he reunido Y me sentaba en esta silla Aquí IlloJuan y el bocarón se reúnen Para ver qué hacen cada mes IlloJuan, pues Este ala no es Grita eco No, no, no Pecha de caminar ¿Cómo que grite eco? Eh, ¿me esperáis, por favor? Aquí pone A punto que Illo, sacamos dos huevos Y le pedimos que grite No, no Primero Veamos dónde está Illo, vale Me ha dado el lagazo, perdón A ver si no me va a echar el huevo Espérame que no Illo, si ahora el juego me saca Os cagáis Ya ves Oigo un reloj Esta no lo hemos abierto, ¿no? No No Tampoco aquí, tío Todo lo que estamos mirando es de un Y seguimos estando en el subterráneo, ¿no? Sí, estamos en la planta abajo Joder Claro, y solo hemos mirado ese lado Joder, tío Ya ves qué grande Danos una señal Tú eres tonto Tú eres tonto Y miriquiti Y miriquiti Y miriquiti Giro ahorita que me... No A ver ¿Qué es esto? Hostia La llevo a llorar Guille, cabrón Guille, ¿me digo? Parate, Guille, un segundito Parate que miremos dónde estás Ahí, tío Que no monte No me he registrado también Yo llevo a la linterna mala, ¿no? ¿Qué es esto? Me has metido, Juan Que fantástico He escuchado crujir, ¿eh? Creo que está por aquí cerca ¿Dónde? Juan, tío Con la respiración esta de enfermo Y yo Tonto loco Niño Te imagina que el fantasma dice Y yo visto Y yo visto Y yo visto Y yo visto Y yo me cago, ¿eh? Me cago, tú Vestito ¿Qué, cabrón? ¿Tú, cabrón? Yo, cabrón Y ya ve esto ¿Te imaginas? Oímos de fondo Es marco Es marco Es marco Y yo, ¿qué hay un papel? ¿Un libro? Nada Yo tengo el cuerpo como agarrotado, tío Puto manicomio, chaval Esto vale una pasta, ¿eh? Fuera de coña Este tiene tierra, ¿eh? Sí, sí, sí Esto que es una pizarra Por la cara, ¿ves? ¿Quién da clase aquí, tío? Si no se puede ni estar Ahora, ¿qué es esto? El típico de tercero C, ¿sabes? Que lo tienen que llevar a una clase aparte El de diversificación, ¿eh? Y no se vayan arriba Dos abajo Y se comuniquen Y yo estamos Nos persiguen ¿Sabes? Sí, pero ¿Quién tiene huevo de irse solo arriba, tío? Ya Yo ¿Quién tiene huevo de quedarse solo ahora? Uh, yo me atrevo Pero es que como no se llegará arriba ahora mismo Pues me voy a quedar como solo Yo no puedo quedarme solo, tío Estoy en VR No puedo Me he dado un algo Me apetece ¿Qué? Coño, Andrés Se ha abierto a 30 metros de ti, ¿ya ves? Sí, sí Yo, cabrón Y el puto siseíto de serpiente, ¿eh? Ah, que si le das click se abre Si le das click se abre Usted no lo sabía, güey Juanito Tomate Yo, tío, imagina que nos giramos ya a nuestra No El home no se atrevería ahora a hacer eso No, yo tampoco Hombre, va Están muriendo en este Están doliendo los codos A tu, ¿eh? A mí es meñique de puja al mayo, tío Eso también Lo tengo todo que ha rotado, ¿eh? Todo que ha rotado, ¿eh? Vale El home no ha hecho las 13 como aquí ¿Has desacado? Conozco que mi cuerpo se ha sacudido Pero he mantenido el tiempo Le he dado yo, le he dado yo ¡Hostia, qué guapo! Esto es largo Dejamos encendido, tío Vamos a ver si... Sí, sí, vamos a darle un cendío Así vemos más, tío Qué buen suelo, ¿eh? Te digo una cosa En el momento en el que esto se apague Ya podemos correr Mira hasta las puertas, hijo de puta Sí, sí, es que ¿para dónde corremos, tío? ¿Para dónde corremos? Para cualquier habitacióncilla de estas, ¿no? Ah, bueno, sí Coño, me ha dado una boca, ¿eh? Esto te saca, ¿sabes? De la partida De tener que abrir la ruta Ya ves Es muy grande, ¿eh? Sí, demasiado Parece esto para jugar un equipo de 8 Sí, sí, total, ¿eh? Parece para ir trayéndote las cositas de poco a poco, ¿sabes? Está súper bien hecho Porque está muy bien hecho, tío Muy bien ambientado ¿A ver por aquí? ¿Dónde estáis? Hostia Imagínate una necia, Juan Así en esto, tío No puedo, no puedo Me da un infarto de miocardio Ahora, toma por culo O de pericardio Me da un infarto del miocardio ¿Sabes cuáles son las tres capas, no? ¿Cómo? ¿Las capas del corazón? El endocardio El miocardio Y el pericardio Learning with Calo Yo, pero es que todo esto lo estamos mirando abajo O sea, imagínate Ya, pues ya está Nos estamos quitando todo esto de encima Que de arriba ya está, ¿sabes? Ahí se han dejado un wargo sin acabar, cuidado Sorpechoso Siestocardio, miocardio y betis Mira a los coleguitos ahí, mire Míralo Esto es la grabación, fin de curso Esto es pre-covid, fijo Mínimo Estos sesionados Andrés va a solo, perf Eh, ¿os tiemblan las linteras? No Es broma, pero una broma Hola, buena noche Pues ya está, tenemos que irnos para arriba Venga, para arriba ¿Te imaginas que eres a empezar a cerrar todas las puertas? Pum, 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 pum Eh, locura Estaría muy guapo, eh Por una coña Estaría guapísimo, tío Eso no puede hacer un poltergeist Creo Ah, ahí está, ahí está Esta puta cuna, tío Tío, no, una cuna es una camilla Ah, vale Por Dios El puto Andrés cuando mete a su hijo en camilla de manicomio Que susto, eh Y aquí está mi hija En un manicomio, eh Nada Me encanta como se asoma el joven ahí, en plan En la cabecilla Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Arriba? Hostias Y ahora dice Ahí más para abajo ¿Por qué no me subí? ¿Qué dice Roló? Hostia, tío ¿Qué dice Norberto? A ver Vamos a abrir para aquí Pero el ¿Qué cojones? ¿La habéis hecho vosotros? No, ¿el qué? El Ha sonado como un radio Yo no he sido Te lo juro Ha sido con una radio Sincronizando O sea Te juro Te juro que yo Soy yo, soy yo Vale ¿Le digo? No No, no, no Párate Aquí no hace frío ¿Y yo cabrón? ¿Qué hacéis? ¿Te imaginas que es la tele? Esperarse, que puede estar por aquí cerca O no sería mala No se ve un cipote, eh Joder Joder, las camitas estas, tío ¿Estaba aquí dentro? ¿Hay otra ahí? Hostia, las camitas estas, tío Que aquí dormía gente, tío Que mal rollo, tío Pero había vida y luz Y yo, pero tío Imagínate Dormí aquí por la noche, tío Nada, me entran los siete males Te lo juro Me pongo a pensar en estas cosas Me cago, tío Y oye, esa luz de ahí ¿Por qué está encendida a la izquierda, tío? Sí, póngate en aquí para allá, eh Mira, vamos a dejar Está abierto Y yo, pañita Hay mucho popping, ¿no? Me aparecen los fregaderos en la cara, tío Nuestras pisadas, tío Pero tenemos pisadas gelatinas, tío ¿Y yo lo llamamos o qué? Suenan ahí ¿Sí? ¿Es que? Yo lo llamaba, eh Después de todo lo que hemos mandado Nos va a llamar Nos va a llamar Y nos va a matar, tío Aquí va Pero ahí está luz, ¿eh? Como iluminación rara, ¿no? Sí, viene de la nada Es como por si te quedas jodido sin linterna Al menos que sepa dónde está Vamos a ver Ander, este juego funciona Que si no estamos al lado del fantasma Quiero decir, el fantasma no puede aparecer ahí en medio del pasillo, ¿no? No Claro, eso sería lo que de verdad cagaría Que pueda aparecer en cualquier momento Pero no Nos podemos tirar paseando por el mapa 30 minutos y no encontrarlo, ¿no? No, bueno Si miramos en todos lados, en algún lado está Ya, pero me entienden, ¿no? Que no es algo que vaya por todo el mapa Va solo por una zona Por un par de habitaciones En plan Él creo que tiene una Un sitio común, ¿sabes? Que es donde él se suele mover Sí Pero si luego nos molestamos y tal O vamos a esa habitación Y luego nos persigue y tal Pues se mueve a otras áreas Aquí hay un baño, ¿eh? Aquí hay un baño, aquí hay un baño Joder Ya ves, lo enciende ¿Se me filtran mucho los clips? No Vamos a ver un par de minutos más de ver habitaciones y si no pues ya lo llamamos, ¿vale? Madre mía, mira por el pasillo para atrás Hay demasiadas, es una locura, tío ¿Cuántas habitaciones hemos visto, tío? Ya hemos visto 50, ¿no? Esto es lo típico, ¿sabes? La mala decisión al inicio Sin saber dónde está el fantasma Y te vas para otro lado y ya está Aquí está, tío Te imaginas que estaba justo la habitación de al lado de la entrada Al lado contrario Esto es como encontrar las fortalezas en el Minecraft Ahí está ¿Esto la hemos abierto ya? Ah, mira Ah, hemos dado la vuelta ya entera ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde coño está? Aquí hay puertas, ¿eh? Sin abrir Aquí hay puertas sin abrir Por aquí, por aquí Pero es que sería muy fuerte que esté justo en el último sitio donde miramos 18 Perdón No me he dado cuenta, tío Que estoy suspirando y agotado La linterna La linterna A mí también A mí también La linterna Vení, vení Callao La puerta de gris El EMF El EMF ¿Podéis insertar el EMF? Lo tengo, lo tengo, mira Este culo se merece todo Qué susto Qué susto Y yo, 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 qué loco Ay, perdón Y yo, no te vayas a callar Ahora ya no parpadea Ya está Está por aquí, ¿eh? Sí, está por aquí Me pica todo Vale, vamos a la zona, corre Esta, esta abierta Vale, vamos a la derecha, aquí atrás Vaya pedazo de váter Es que es enorme Bueno, aquí ya hemos abierto Por donde veníamos, tío Vamos para aquí Por aquí es donde estamos Mira, ahí hay una puerta A la izquierda A la izquierda Ah, y ahí hay otra Es por aquí, ¿eh? Es por aquí Vamos a ir todos juntos Nos estamos yendo Nos estamos yendo de la zona Yo creo Esta quién es, tío Joder, qué mal rollo ese cuadro Mira, ven, Guille, ven A ver Ese Aquí, aquí Parpadea Parpadea ¿Dónde vamos? Vení, vení, vení Vení Vamos, Juan Viene corriendo Pongo la radio y le pido algo No Vale Ay, coño ¿Lo había escuchado? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Quién ha abierto la puerta? El fantasma Me mata Salí, salí Sí, 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 nos mata Dios ¿Apata viene? No, no Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está ahí, está ahí Está en la sala de enfrente ahí Corre, corre ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Estás aquí? Sí, sí ¿Estáis vivo? Sí Sí, sí, escondeo Escondeo, que viene Sí ¿Qué haces, Andrés? ¿Qué coño estás haciendo, Andrés? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Nos encontramos aquí? Sí Hermano, estoy acojonado Estoy acojonado Tú, tú, tú Estoy acojonado Estoy acojonado Estoy acojonado Hostia puta Dame la puta fuerza Señor Que cojones, chaval ¿Ha sonado el nivel 5? ¿O no? Ha sonado el nivel 3 Nivel 5 no Vale Yo he dejado el libro, ¿eh? Vamos a ver el libro A ver si ha pintado Se ha pintado Aquí está ¿Ha pintado? ¿Te voy a ir a que dibuja una flor? Hermano Hermano En el momento es que se oye Y hace la puerta Sí, sí Yo no puedo aguantarme el grito No he podido Va, tenemos que ir a ese pasillo Mirar el libro Y ver si ha bajado la temperatura, ¿vale? Menos mal que mi casa es pequeñita Cogedora, tío Tiene pocos cuartos Menos mal Nos movemos Yo me pillo un taxi Y me voy a casa más, hermano Estoy cagado No, no, coño O sí ¿Dónde es? ¿Sabéis dónde es? Acá, ¿no? Llego, me abrazo allí Y me duermo, tío Como un niño chico ¿Seguro, Guille? Que vaya Tío, que sí, cojones ¿No te acuerdas? Ah, no Hostia, tiene razón Perdón Me he liado con la simetría ¿Otra vez? Viene, viene, viene Cerra, cerra, cerra Este está mosquísima Este es un demonio Sí, tío De aquí no vamos a salir Será por la cordura, tío ¿Intentamos irnos? No, mira Si abre la puerta Nos piramos, ¿eh? Es que no te cae La guille, tío ¿Qué? Vale Tenemos que de verdad Ver el cuaderno Simplemente No lleváis la luz Inflar roja No Qué pena Tenemos que ver el cuaderno Y pirarnos, ¿eh? Al autobús, tío O sea, de eso Y tomarnos unas pastillas Vale, vámonos ¿Sabes dónde está el cuaderno, Guille? Derecha Él está por aquí Joder Si está por aquí Estamos muertos El cuaderno lo deja en el suelo, ¿eh? Este suelo Aquí, mira No, no está escrito Vale Pues ya está Entonces no es él Vale Nos vamos por esta zona Por aquí Seguidme Vale Aquí, escalera Oh, let's go No, esto es para abajo No, no, no Para abajo no Pero, hijo de puta Claro que hay para abajo Claro que sí Claro que sí No, no, no Esta es la planta base ¿Cuántas plantas hay? No, la de arriba No, la de abajo Hay que ir para abajo ¿Ha sonado? No Nada, nada Estamos a salvo El fantasma ya lo tenemos ubicado Al ladito de la escalera Vale Aunque se mueve Yo creo que se mueve bastante ¿Sabéis por dónde se sale? Vamos a meter rayas Está bien, está perfecto Mira, por aquí Para adelante Juan Buena habitación Me parpadea la linterna a tope Me parpadea la linterna a tope Izquierda Izquierda Me parpadea ¿Vine? Sí, sí, sí A mí, sí Cierra, por favor Te lo pido, cierra Calla, calla, calla Ah, vale Es que la tuya no me da demasiado Y no veo la mía Ya está Vale, vámonos Vamos Vamos a aprovechar esto un momento Porque si no Guille, guía, ¿vale? Me pica todo, tío Y yo, por favor No encendáis y apagáis ¿Qué he dicho? No encendáis y apagáis Escuché una paranoia antes, tío Entendío Yo fumo hierba dentro y fuera Donde me pille Donde me pille me la fumo No sé dónde nos estás llevando aquí ya, literalmente Vale, yo soy el fantasma, no rayes Ya, ya ¿No es por aquí? ¿O no? Nada, fumo a porros Ah, sí Es verdad Oigo un grifo Yo también Yo también En el baño En el baño Sí, la tengo Ven, ven, ven Vamos a echar una acción La espalda de joder No tiene Me parpadea Nada, estamos muertos A la derecha Que hay una sala Calla, calla Oigo los pasos Aquí, aquí, aquí Calla, calla ¿Dónde estáis, perros? Callate Me he apagado la luz, Joey Apaga, apaga Dios, que cague, chaval Si nos vemos a nosotros, hacemos luz Vale ¿Dónde está el grifo, tío? Es aquí, es aquí Aquí tiene que haber un grifo Esto con la cocina Aquí Mira, a ver si hay agua sucia Aquí, aquí ¿Hay agua? No, pero ¿veis que se escucha más para allá? Que es en el baño, que es en el baño del pasillo No, aquí a la derecha Seguidme, seguidme Mira, 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 foto, foto Voy, voy Voy, quita ¿Ya? Buah, pitando Pues ya ves Dos, dos, dos Ha pitado dos ¿Dónde vamos? No pasa nada Venga, salí Guille, ¿sabes cómo guías? Sí, vamos por aquí otra vez ¿Dónde estamos? Venga Ay, mi bicho está furo ¿Qué haces? No es por nada, pero creo que está en esta sala Sí Ha parado, nos ha perdido Vale, listo Juan, en el peor de los casos Que lo tengamos delante, fotografía, ¿vale? Que a veces se van así A ver si tengo yo la rapidez de hacer eso ¿Nos podemos ir, por favor? Sí Es que tenemos la cordura seguramente al 0% Pues pero total, es total Mira ¿Otra vez? No podemos salir de aquí, tío Me ha parado Hostia puta Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Dejala caer Vamos a hacer otra vez lo mismo Hombre, claro No me jodas Juan, no grites, tío Perdón Ascensor, me suena mucho Yo ya he visto a cuatro viniendo pa' acá ¿Cómo es la canción esa? Guille, cántamela Ella es una diabla ¿Cómo es? Vale Canta, por favor Mi bicho está fugao No, coño Es una diosa ¿Cómo es? Parpadea Meterse aquí Es una ¿Cómo es? Peligrosa Esa, esa Para mi Dios Para ser lucida Shhh A la te va Como envidiosa Peligrosa Impeligrosa Como se abra una de esas dos puertas Veréis Yo grito Como se abra una de esas dos puertas Yo Shhh Mi bicho está fugao Y yo quiero Cuando eso Canta la de My Tower ¿Vale? Vale Yo como salimos de este puto sitio Joder ¿Estáis, cabrón? Nada, nada Por donde hemos entrado Ah, vale Que nos vamos a escondir Tío, digo, tío ¿Por qué hemos tirado por aquí? A la siguiente A la siguiente ¿Aquí a la izquierda? ¿Parpadea? Parpadea Pues claro Y a este tío Nada, nos va a matar O sea Y si además No nos deja, eh No nos deja salir No nos deja salir del manicomio Tío Cámara en la mano izquierda Tiene razón Vamos a salir Que nada Mira Ahora, mi Dios ¿Qué pasa? De ahí Están quietos Vas a lucir a los demás como envidioso Peli negra Impeligrosa La broma Bueno ¿Aquí a la izquierda? ¿Qué hay? ¡La salida! Te como la polla Te como la polla, Guille Y yo también con los web incluir Tengo Nada, que no chupe la polla, eh ¿Qué? ¿Qué? Ah, me he cagado Deja de respirar así, cojones Hostia puta, Guille Vale La madre que me trajo, tío ¿Cuál? Pruebas con un LED, esto Vale Lo único que hemos hecho A ver si hay orbes por algún lado que van No Mira Yo cordura Y yo pues no estamos tan mal, eh Bueno, bastante bajo, eh Hermano, 13% de cordura, Guille Hostia, mira, mira Aquí estábamos a un 10, eh Estamos en un 10 aquí, eh No vemos orbes ni nada, ¿no? Esto es súper complicado, eh Pero súper complicado por lo grande que es, tío Sí Orbes no hay, tío Ya lo hemos encontrado, eh Ya sabemos dónde está Ya Pero es que claro, no nos deja movernos, el cabrón Ahí En esa escalera, laito ¿Queréis que le intentemos hablar con el Spirit Box? ¡Qué susto, Juan! ¿Qué? Hostia, aquí en la data Le he dado al micro, hermano Sí, sí Ah, perdón, le he dado yo Hostia Vaya bote He dado en mi silla, tío Me cagada Pues yo con el stop en temperatura Te juro que no he encontrado nada Eso es porque no hemos visto la sala Ah, dicen que no Tornamos las pastillas, tú Aro, pero lo que pasa es que ¿Tendrá para más de uno? Ojalá Pero yo creo que no Me voy a probar tomar, ¿vale? Yo creo que es de uno, eh ¿Sí? ¿Quién tiene menos? Ah, yo no Toma al lado vosotros Guille, Guille, que tiene menos Guille Venga, os digo a ver Ya está No hay más No me ha subido Nada Mira A lo mejor no es para que le suba Sino para que no le baje más Ahí estás Puede ser eso Si tenía 15 y me ha bajado 10 No, estaba solo eso Están bugeadas en este parche Pero escúchame esto que es el LOL Voy a pillar sal, eh Vea, vamos a pillar sal Y vamos a intentar movernos por los pasillos Por la sal, tío Ya está Si no hemos hecho nada, o sea Yo no quiero entrar, tío De nada No, no, no tenemos ninguna prueba, tío A ver, yo descartaría la escritura Porque es que no has gritado nada He gritado Este demonio no has gritado nada Aparte Este tío está muy agresivo ¿Seguro que nos compensa entrar y que nos mate? Dice uno que Que es Demonio, eh A ver, demonio es de los más Agresivos, pero Por eso Era muy pesado, eh Si, puede ser Si, si, puede ser Que nos la juguemos ahí a tope Venga Venga, su Si Venga Venga, su Lo que pasa es que ya quería acabar, ¿no? A ver, demonio A mí me va a afectar esto La salud aumentada, tío Aquí hay todo, hermano Yo reencarnación Es el nuevo, ¿no? Esa es la madre del Darío ¿Qué tiene el demonio, tú? ¿Qué tiene el demonio? ¿Qué quiere que le coma? ¿Qué quiere que le coma? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene gente cubana, ¿eh? ¿Qué tiene el demonio? ¿Qué quiere que le coma? Esa que te un box Escritura de fantasma Y temperatura baja Pues puede ser Si, puede que no Bueno, venga Señores, ponedlo que nos vamos ¿Habéis puesto demonio? Sí Ahí también quiero ponerse Vamos a hacer una Una crew en plan loco Estos píxeles al asal, tío ¿Y esto? ¿Pato de un muerto? ¿Queréis que le digamos que grite? Hostia, sí Venga, Guille Ve tu vidrio No, verdad Venga, soy yo Venga, se los dos coja Venga, vamos los tres Venga, vamos los tres A ver qué suena Sin linter y sin nada Está ahí fumado Está ahí fumadísimo Pararse, pararse, pararse Segundito que voy a ir interna Señores, un segundito Por favor Nada, se osbalaba ya, eh La puerta, ¿no? ¿Qué coño? Da un grito No, no, tienes que decir En inglés Tienes que decir scream No, no Grita Nada detectado ¿Y yo en inglés? Claro que tenemos que ir Donde está él Tenemos que ir allí, claro Al pasillo Y yo, y yo, no No me hace falta Grita Guille Que hay que ir allí Hay que ir Bueno, venga Si, bueno, pues ya Grita No, Guille Allí, coño Aquí no todo hace caso Grita ¿Y dónde nos metemos? En la habitación esta de aquí delante ¿Vale? Aquí ¿Veis aquí que hay unos baños? Me estoy rayando, tío Nos metemos ahí, ¿vale? Sí Vaya Hostia, estamos muertos Estamos muertos Por aquí, por aquí, Guille Por aquí Es una niña pequeña Es una niña pequeña Me he quedado solo Me ha matado a mí Me ha matado a mí ¿Está matado? Sí, es la niña calva de antes Sí, sí, es la niña calva Sí, sí, sí Vámonos para el camión No, 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 no Juan, ¿ha matado a Andrés? Ay, Dios mío Qué susto Qué imagen más terrible No quiero jugar más Ay, 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 ay Nada, me suda la polla todo Ay, 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 ay Qué maltrón Nada, nos vamos Qué chingo, tío Un espíritu, ¿vale? Era un espíritu Y yo qué mal cuerpo Que era una niña pequeña, tío Calva Qué susto He desbloqueado los mapas grandes Yo también Pollo, yo estoy a 20 De experiencia del nivel 6 Ya, pero no desbloqueas Nada especial en el nivel 6, ¿no? Creo que lo más Sí, algo de comprar Sí, pero lo más tocho Ya lo tenemos Que son los mapas grandes, ¿no? Sí Me pica todo Es que me pica todo el cuerpo, tío Mira, el sensor de luz infrarroja, tío Lo desbloqueo en el 6 Y el sensor No, el sensor de sonido, no Y el de movimiento Y el sensor de movimiento Qué guapo, tío Hostia, qué puta, tío Me ha pasado muy mal, eh Fuera de coñas Sí, sí, no veas Me ha dado mucho susto verla Después de estar atuciendo Picadísima, tío Sí, sí, sí ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto en la cara? No, yo las dos veces Que hemos visto a esa niña La he visto de espalda Yo he visto a la niña Y se ha quedado quieta Donde todos muertos, justo Si le hubiera hecho una foto Perdón, que ese tipo ya les va a abandonar, tío Meteos si queréis en el disco Andrés No, no, Guille ¿Ya estás de nuevo o qué? Ah, vale, sí, es verdad Lo que sé, tío Son ya... Si queréis que hagamos la última Pero yo me quito la VR, eh Espérate que no se han enterado Si queréis que hagamos la última Pero yo me quito la VR, tío Yo por mí de lujo Pues venga, la última Pero yo me quito la gafa, tío Porque me va a dar un chungo Yo me imagino estar ahí, tío En plan, me estoy cagando yo Con sin mover Ya... Lo de Juan, te lo juro que tiene mérito Estar ahí en ese puto asilo, tío Y yo todo, todo a tamaño real O sea, veo las puertas Como si las tuviese delante, ¿sabes? Sí, sí, para que los pasitos son reales Tienes que sentir hasta frío, eh Sí, sí, sí Que me dan escalofríos, tío Tío, que estoy todo rayado Estoy helado, tío Ahora mismo me he buscado en su puto asilo Vale Tío, me han dado todos los desafiados diarios, eh Todos viciados, eh Juan, tienes que salir Para que pongamos el código y nadie se le... Sí, sí, sí Vale, ahora me oí, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? He cerrado la VR Se me ha quedado súper pillado, tú Venga, coño Cierrate A ver Eh, un momento Me estáis oyendo, ¿no? Me estáis oyendo en... Con este micro A ver Que esta gente no se entera, tío Porque no me han escuchado todavía Voz y vídeo Vale ¿Y yo me escucháis? ¿Hola? A ver Vale, espérate Porque vosotros a mí me escucháis Pero yo a vosotros no No me los pelos, tío Eh... A ver Voy a poner estos cascos Un momento, no Voy a poner estos ahí A ver si con estos los oigo, tío Eh... ¿Esto cómo es? Así Vale Oigo el Windows Vale Me he cagado Ahora Me he cagado mucho, eh Te juro, eh De esto que te dan escalofrío mal ¿Sabes? Hola, hola ¿Me oís? Sí Hola, Juan Vale, perfecto Pero estoy con Discord, creo Sí, sí, en Discord Vale Un momento Me voy a meter en el juego Un segundo, eh Espérate Me tengo que meter en el juego Abre una casita, eh Un paseíto Chill No, no El manicomio otra vez, ¿no? Tú estás muy valiente Yo porque te oigo tan mal Yo no vuelvo a ir Yo no vuelvo a ir Vale Iniciar farmofobia Lo que tienes que hacer Tenemos que ver Alguno de estos Que se quiere meter a jugar Lebo Marco ¿Pero por qué le oigo tan mal, tío? Me oyes mal, Juan Sí, sí Te oigo como cortado ¿Por qué? A ver Voy a oírme De verdad Hola, hola Él se bajó el micro Oh, no, no Yo creo Identificado ¿Y por qué cojones? Vale No he cambiado Nada de mi audio Ni video Host... La he visto correr Pa' mí Y me he acojonado Dios, coño Vale Andrés, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí Y es verdad que yo te estoy escuchando doble Y te escucho bien en el juego Pero no en Discord Me cuelgo la llamada dentro Claro En Discord se lo he oído mal Vale, ya Yo ya me he silenciado Me he silenciado ¿Me oís aquí en el juego? Sí 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 Vale Os oigo a los dos, ¿me oí? Sí Perfecto, sí A ti también se te escucha bien Vale ¿Le damos? Mira Me he comprado un balón, tío El Jabulani El del mundial El Jabulani, ¿eh? Eh, contrato, entonces ¿Qué hacemos? Yo... Súbete el audio Ah, un momento El High School está bien, ¿no? En verdad Ahora El High School está guapo, sí El instituto está guapo Es más para nosotros, ¿no? En plan mediano Porque es verdad que a la pequeña Se nos queda pequeña Para los tres Sí Ahora que lo terminamos ya sí Molaría que hubiera Más mapas de tamaño medio No sé si luego lo darán Supongo que sí Es un DLC Vale, con todo Puede que no, eh, André Puede que del tamaño medio Haya uno Y de grande Uno De momento Dijeron que no Que había un montón Ah, ¿sí? Pues todavía está ¿La habéis dado preparado? No La he preparado, oye Un momento Espera Ah, ah, ah Espera Espérate, lo que voy a hacer va a ser Esto, en verdad Ah, aquí se ha quedado pillado He entrado yo solo, tío Objetivo Y me sale esto vacío What Vale, ¿estamos? Me cago en la puta madre ¿Estamos? ¿Me oye o no? Sí, ¿en tu malla? Sí, sí, te oigo ¿Y el André? Ahora Ahora Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale, fotografía el fantasma Termómetro, habitación Es que no tiene nada que ver esta mierda, tío Fácil, guay, guay Varilla, varilla Venga, pues vamos a coordinarnos Pillo la cámara Vale Venga Por favor, no me diga que no lo metí ¿Cómo se soltaban las cosas aquí? A la G, ¿no? Perdón, perdón No lo he comprado Perdonadme, tío ¿Y qué? Es importante No tenemos termómetro No podemos ni hacerlo, ¿no? ¿Cómo que no? Lo del termómetro no Lo de las fotos y las varillas Sí, tenemos Sí, pero de todas maneras Andrés Esta partida tampoco, ¿sabes? Vale, vale Pilla un sensor Sí, es verdad O una radio Venga, yo llevo radio Linterna Y cámara de vídeo Pillo, las cámaras Se están pasando solas ¿Qué cojones? Hola Pilla Dale a la T Le va a la T Voy a pillar Voy a pillar el crucifijo, ¿vale? Por si acaso Si no, lleva la Linterna a la mano La T es para encender a Linterna En plan, no hace falta Llevarla a la mano Ya ves Vale Esto asusta menos Aquí un poquito mejor Esto también es grande Lo tenéis que probar Con la realidad virtual Os lo juro algún día Un día lo haremos, ¿vale? Pillo, que no voy a pagar la LUR, mano Que estoy todo cagado Coño Que me gusta pasarlo mal Pero no tanto, tío Me cago en los muertos, tú Hacemos lo mismo a la derecha Que vivo solo Que llevo tres horas y media Con realidad virtual Metido en sitios raros Y yo estoy cagado A la cancha ¿Alguien tiene el EMF o algo? Pero no, el EMF no lo llevamos No voy a... Es la cancha, tío Vamos regaladísimo Pillo, una pelota Vamos Otra Ah, pero no se puede coger ¿No? Sí, claro Ah, si sueltas algo, ¿no? Vamos a intentar hacer que grite Danos una señal Nada detectado Vamos pa' acá Que susto, tío Vamos a ver si grita Lo mismo no nos hace caso Joder, no se ve nada, tú Yo he escuchado crujidos por aquí No se ve nada, ¿no? No se ve nada, ¿no? No sé Es que, tío Sin el termómetro Es una puta Ah, atento si veis El puto comedor enorme, ¿ave? No, esta no es la linterna tocha Yo sí, yo tengo una tocha Habían dos, ¿eh? Ella es mi reina Danos una señal Nunca vemos como se llama el fantasma Ya, ¿eh? Mira, claro Dice que si lo quieres poner nervioso Supongo que es pa' A acelerar el proceso ¿Quién coño ha respirado? Sigue, sigue diciendo eso Danos una señal Nada Tío, el sonido de este juego Está mal volvado ¿Al piso de arriba o qué? Sí, amor Scream Scream Es que ni me lo detecta, ¿eh? Eso que estoy diciendo Grita Grita Sí Grita sin me lo detecta Claro Jopitre No se mueve en nada ¿Vamos pa' allá? Venga Estás aquí Nada Oigo crujío, ¿eh? Por ahí atrás A ver, este pasillo, tío Nada ¿Es para antes? ¿Es para? Pero es que yo sin LMF ni nada ¿Cómo coño lo vamos a ir? Claro Vamos, cienísimo ¿Estás aquí? Lo único que tenemos para saber si está por algún lado Es preguntarle, tío, con la radio Pues toma, Andrés A ver si está aquí o algo así ¿Estás aquí? Nada he detectado Guilla, hermano ¿Has hecho tú, no? Sí, perdón, tío Es que estoy muy estresado, tío Me duele, tío Grita Como grite tú No sé yo, ¿eh? Vamos a saltar Es que no sé cómo es el grito, ¿sabes? Es que lo mismo es un chillío de niña, tío Y nos cagamos Como sea, el típico crimen este de la niña del exorcista ¿Has hecho? ¿Por aquí? Estas aquí ¿Te pone nada detectado? No, sí, sí, me pone eso Está perdido ¿En el baño? ¿Estás aquí? Grita Cada vez que digo grita Se me pone los huevos de corbata A mí ya se me ha metido el pito para dentro ¿Te imaginas con la grita lo que dice uno? Grita De locos De locos chicos Estas aquí No me lo sé Nada, aquí ya está trolleando Estoy respirando Hermano, no has respirado así En las cuatro horas En esta sala de aquí Dale, dale para adentro Aquí Estás aquí Nada detectado Cuando le preguntes si estás aquí Te responde Yes ¿Ah, sí? En plan, así, sí, sí ¿Y tú no te has cagado cuando te has dicho eso? Sí, sí, antes me lo has dicho En la otra partida ¿Pero no te cagas, tío? Que te digas Yes Y yo no Porque es que es ridículo Te habla con voz de De gentleman robot Da igual A mí es que me caga cualquier voz Ahora mismo, ¿sabes? Grita Imagina El percalado Estos tres Están los tres callados Caminando ¿Y le caga alguna señal? Show your presence Danos una señal ¿Cómo será en español lo de la presencia? Muéstrate Muéstrate a lo menos Muestra tu presencia, ¿no? ¿O qué? Puede ser, sí Pídele que encienda las luces Enciende la luz ¿Puede nada detectado? Sí Eso es que no está por aquí ¿Tenía otro piso esto? No Ah, bueno, los dos Tiene otro ala Se llama Donald Miller Pa' acá, pa' acá Esto no lo hemos abierto Me he quedado solo, ¿eh? Sí, pues estará en alguna esta Esta Porque veo ¿Habrá aquí? ¿Habrá aquí? ¿Aquí se escucha un crujillo? Sí, oigo ¿Por aquí, por aquí? ¿Ha acendido el agua, eh? Sí, soy un grifo, soy un grifo ¿Sí? En la otra En el otro baño Mirad si hay frío, ¿eh? Sí Hostia Frío, frío, frío Está aquí, está aquí, ¿eh? Vale, está aquí Pregúntale ¿Estás aquí? ¿Ha dicho hey? Lo hemos escuchado Me ha dicho hey Vale Grita No, grita, no quiere, perfecto Por mí guay La verdad Me ha dicho hey Como si fuese mi colega, ¿eh? Vámonos, vámonos ¿La ha escuchado, tío? Ha dicho hey ¿Tenéis cámara de vídeo? Es ridículo, ¿eh? No Es verdad, hubiera sido buena ponerla ahí, tío Sí, tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo Ponla, ponla, ponla Acompáñame ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Pregúntale si quieres hacernos daño ¿Quieres hacernos daño? Nada he detectado por una hora, ¿eh? ¿Dónde la de...? Era en el otro, era el otro baño Ya no hay... Ah, vale, tío Tienes frío, ¿eh? ¿Dónde la dejo, tío? Vale, eh... Pregúntale otra vez, Juan Calla, un segundo ¿En el suelo o la dejo aquí? Mira, aquí O aquí ¡Pum! Mira Venga, a ver, ¿qué tal? ¿Le va a preguntar algo, ojo? Grita Nada he detectado Vale, vámonos Está aquí Oh, fuck Mira, mira, ahí lo veo, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Buah, que esto así no da miedo ¿Le habéis hecho a la foto o que va, no? Le he hecho foto, pero no sale Sí, aquí ya sí Dale a la jota Yo lo he visto, era como un carnicero Yo también ¿Y no la habéis pillado? No ha salido Porque parpadea, el hijo de puta Parpadea Pues hay algunos que Que desaparecen cuando le hacen la foto, tío Tengo la cámara aquí Y le pillan un parpadeo Puta Vale, un momento Tenemos Temperatura bajo cero Y spirit box Perfecto Pues ¿Qué tenemos, Andrés? ¿Qué faltaría? Huellas, ¿no? Miramos huellas Espectro, pesadilla O demonio Demonio no creo Hay que mirar huellas Sí, sí ¿Tenéis la linterna de huellas? Espectro, pesadilla O demonio Espectro, pesadilla O demonio Eso he dicho, Guilla En español es manifiestate Voy a dejar Voy a dejar esto Estaba ahí, ¿no? Sí Manifiestate O sea ¿Tú eres tonto? Yo no Pero no me contestas ¿Cuál es? ¿Dónde era? El otro El otro ¿Estás aquí? El otro, guillo, sordo Vale, un momento Voy a dejar esto aquí Vale Podéis, por favor Sí El libro no lo tenéis, ¿no? No No Voy a poner sal aquí, ¿vale? Y sal aquí Vámonos para... ¡Ah! ¡Ah! Meteo en la misma Sí, viene para acá ¿Puedo hacer una foto? A ver, que no le veo Nada, está aquí, ¿eh? Me mata a mí, yo creo Cierra, cierra, cierra Ahí está Pero yo creo que si nos ve Entra aquí Así no cagan, ¿eh, tío? Después de estas Tres horas y media Aquí metido Vale, un momento Tenemos que ir a por el libro Y a por la linterna de huellas, ¿vale? Vale Venga, vamos Vamos del tirón Que estamos perfectos Ah, qué bien Lo hemos ubicado, tío Ya, ve Está ubicadísimo, ¿eh? Dice la gente Que en la realidad O sea, en la vida real Así se oye lo de la radio, Andrés Así como Porque se supone que el fantasma no habla El fantasma habla a través de otros Con la radio Entonces dicen Que los que hacen estas cosas Oyen a los fantasmas hablando así En plan ¡Hey! Hablando así Vale, entrando izquierda para arriba Ok Ah, la cámara dice Que la habéis dejado apagada ¿No? ¿Conocí a Andajón? No, yo le he dado click Para encenderla, ¿eh? Tú le has dado Hostia, tío Hoy creo que soñaré, ¿eh? Me ha afectado, ¿eh? Lo del manicomo Yo creo que también, tío A ver si está mi cámara La cámara la he puesto en el baño No hemos completado ni una, ¿eh? Sí La cámara va Mira, mira, mira Ah, y la parilla de incienso Súper importante Lleva a un mechero Mira, mira La cámara va, ¿eh? Vale, perfecto Hay que hacerlo allí, ¿eh? Hay que hacerlo en el baño Vale, Juan ¿Tú tienes parilla? No Voy a cambiar la linterna Lo primero Yo llevo la cámara Señores, lo vamos a hacer de 10 Lo vamos a hacer de 10 Porque vamos a saber ahora Si hay huellas o si hay libros Y ya está Y con la parilla Vamos a hacer ese objetivo también Perfecto Bueno, y fotografía Ah, fantasma, ¿qué? Juan, ¿lleva la cámara? No El fantasma, Gustavo La pillo Que uno lleve la cámara Y el otro lleve mechero Y... Ya está Cámara de fotos la llevo Mechero e incienso ¿Quién lo lleva? Yo no puedo llevar tantas cosas, tío ¿Quién lo lleva? Llevo radio Cámara y linterna Cámara de fotos Cámara de fotos déjala Cámara de fotos Déjala, yo llevo una Así vamos Una de las dos la dejáis Y coge ahí el mechero Ah, ¿y el incienso? ¿Quién lo ha cogido? Ninguno tampoco ¿Y qué cojo? ¿Qué cojo entonces? Listo Yo llevo el incienso ¿Qué cojo? El MF está aquí Coge el MF Ah, bueno, también Es uno del MF Ya está Deja algo Deja así que hay una linterna ¿El mechero lo lleva? Yo sin linterna lo hago Es que sin VR me da Me atrevo a ir solo, ¿sabes? Y todo eso, tío Con VR no hago yo esto en la vida, tío Pero sin VR me meto aquí y ya está Juan, que te vas solo, monstruo Sí Uy, ¿cómo es para hablar? ¿Hola? ¿Me venís? Sí, aquí estamos Venga, directo para allá, ¿eh? Cabrón, no llevo linterna, ¿eh? Yo tengo que ir con vosotros Tranquilo ¿Tú ves la mía que alumbra me ha echado? Sí Voy primero, así podéis ver más, ¿vale? Juan, la radio en verdad ya sabemos que responde O sea, tampoco hace falta que le... No me jode, pues lo habría dejado Cuidado, eh, que ya está más nervioso el tío Nos va a querer matar ¿Sí? Nos vamos a la sala del tiro, ¿eh? Y lo esperamos ahí a ver Ahí está Miramos huella del libro Yo voy a soltar el libro El incienso es importante, ¿eh? Tirar la varilla de incienso en el suelo Y luego la encendemos Yo la enciendo Vale, la varilla la tengo yo La tiro ya, ¿vale? No, pero allí Dentro del baño Juan, para con la luz, ¿eh? Las huellas están pisadas, mira Sí, ha pisado la sal ¿A ver? Ah, no, no O es que está... Sí, 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 no, no Sí, 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 la ha pisado Sí, 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 la ha pisado Sí, 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 la ha pisado Varillas, varillas aquí en el suelo Nos mata Irse ¿Por qué? ¿Por qué nos mata? Me va a matar a mí No ¿Aquí? Ah, sí, le oigo, le oigo Cierra ¿Dónde habéis metido? Hostia, aquí ya está solo Grita Coño, pues ya estaría Por chulo Grita Y me mata Hijo de puta, ¿eh? Toma grito Vale Se acaba de cargar Juan, ¿eh? Porque ha sido un chulo Vente, voy a soltar aquí Vamos a encender la varilla esta Vale, si a ver Ahí, encenderse el porro Hostia, está viniendo, ¿eh? ¿Dónde está el fantasma? No lo veo Tócame al porro Joder, qué ruido, ¿no? Ah, mira, ahí está Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Y yo porque siempre lo veo de espalda, tío ¿Dónde vas? Va para abajo ¿Qué cojones? Míralo Pégale ¿Por qué va para abajo? Y aquí desaparece Por la cara ¿Eso hace el fantasma, tío? Cosa más rara, ¿no? Se va para afuera a fumarse un piti, ¿eh? Estaba yendo para afuera Para el cigarrito de la 2 de la tarde, ¿eh? Avisales por Discord No, no, no Fuera de rol Me han matado, me han matado Ya saben lo que es Yo creo que lo van a descubrir Está claro que no hay, ¿eh? Está claro que no hay, ¿eh? Es harta Y orbes parece que tampoco ¿Aquí dónde desaparece el fantasma? A lo mejor hay escritura Pero claro, tendríamos que volver otra vez A ver si hay escrito Vale Que mal rollo, ¿eh, tío? Hoy ha estado guapo, ¿eh? Hoy ha dado mal rollo, tío Cuando nos ha tocado el nivel ese del instituto Bueno, este, este El nivel del instituto Vamos a ver Qué chungo, tío Vale, voy aquí Vamos a ver Y yo, cabrón Estamos perdidos, ¿o qué? Yo, aquí, no, no Se cree que ha sido el Andrés, ¿eh? Pensaba que este era el camino que habíamos hecho ¿Te has visto que está claro? ¿Te has visto que está claro? Que está claro que él se queda aquí En plan, cuando vamos abajo no nos hace nada y tal Ella es mi reina Todavía puedes apuntar en el libro ¿Cómo, tío? F, G ¿Cómo, cómo, cómo apunto en el libro? ¿Cómo era el libro? H, a la J, ¿no? Oh, es verdad Señores, ¿cuáles son las pruebas? Que soy fantasma y puedo apuntar cosas Son Spirit Box, temperaturas bajo cero Ah, perdón Spirit Box Se lo digo Spirit Box, temperaturas bajo cero y Huellas de astilares seguro que no El MF, probado No, no lo hemos probado, ¿no? El MF lo llevaba yo y no se ha llenado, ¿eh? ¿No? No, vale Huellas de astilares, parece que nada Orbes, si fuera orbes sería pesadilla ¿Cómo estamos, de cordura? Si, de cordura estamos bajísimos, yo creo que es pesadilla Claro, esto era, ¿no? Tomatela fácil, tío Sí que había huellas Y ahora, tiene que tomarse Pero escucha, pisó la sal Ah, es verdad Y la pesadilla no pisa Ah, mira ¿La sal, el juego la trata como huella o...? Porque no es dactilar, ¿sabes? Es una pisada No, perdón Dice André que no En plan, y punto No hemos hecho nada Qué mal rollo de ti ¿Nos hacemos una con Juan o no? J.Walfers, Ian Howe No, 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 terminarla, terminarla Valdecito, Rafa, Moxita, McNugget, The Army and Dead Victillo Otro subnormal Callocen, Callocen, 303 Wilson, Shiaof, Mia Isidro, Chris X, Carlos Tavera, Emolina, Horgamer, Stufa, Víctor Avilife, de Cuberta Muchas gracias, señores Somos 6.000 otra vez, ¿no? Subnormal Subnormal Pero él lo ponía ahí Y se llamaba así el chaval Estoy todo reventado Estoy muerto sueño, tío Y ahora dormí solito, bro Ahora apago el directo Digo Apago cámara Y estoy solo Completamente solo Por mi puta casa Oscuras Y ahora métete en la cama Escucho un crujillo Y ahora me cago encima Ahora me rayo, tío ¿Quién vive solo, tío? Que está viendo esto ¿Quién se siente como yo? Se siente desprotegido, tío Lo que daría ahora Por hacer ocasión Cuando era pequeño, tío Voy corriendo al cuarto de mi madre, tío Y meterme en la cama con ella a dormir Me sentía todo protegido, eh Voy a pillar el MF Ahí, ven Lo que era, eh Tener una pesadilla, levantarte Lo he escrito Lo he escrito Lo he escrito, lo he escrito ¿Lo has visto o algo? No Hostia, entré delante ¿Delante? No, ¿dónde está? Uy, coño, es Juan El suave El suave, no me te lio A ver, ¿dónde está el fantasma, tío? Ah, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo Hostia, qué feo Qué feo Ah, mira Y ahora baja Ah, y aquí desaparece Antes ha desaparecido ahí abajo Qué cutre la animación, tío Cómo no le han hecho animación de andar Por lo menos, ¿no? Qué pocho, tío Por lo menos una animación de andar, ¿no? Porque vaya flotando por el suelo Esto que es un juego de móvil Le va Le va Early access ¿Y cuándo sale el juego completo? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo sale? Si tiene fecha, claro No lo sé En 2021 sale Hostia Pues tiene margen de mejora Y tiene mucho potencial este juego, ¿eh? Grande, Dylan Song Muchas gracias, tío Y a Toxicomanoman Kevin Ortega Y Fran Valgal también Grandes ¡André! Los han encerrado Los han encerrado ¿Vamos a hacer fotos? Izquierda, acá hay un pasillo azul Los ha encerrado O sea, hay una habitación azul Justo a la esquina No, la esquina Izquierda 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 No hay puerta Izquierda Izquierda Pero el fantasma aquí no está, ¿no? Yo, Juan, tío Perdón, Guille, lo siento Perdón, Guille, lo siento Uy, coño Quería que me le iba a cerrar la cara ¿Cuál es la última prueba? ¿Qué has escrito, no? Es al grito, sí O sea, que ya podemos ver lo que es Del tirón ¿Qué va a salir, tío? Demonio Demonio, demonio Sale demonio Yo tengo una E Que me protege de los envidiosos Lo que pasa es que no hemos hecho, ¿no? No hemos hecho nada Sí, sí Y a ver si me amierda la cordura, ¿eh? Bueno, demonio Si miras la pizarra Se buguea y se pone gris Justo cuando te va Mira, ¿ves? Del tirón Lo hemos clavado Lo hemos clavado Lo hemos hecho 120 pavos Nivel 5 Madre mía, señores Increíble ¿Me escucháis? Espera, ahora Yo no me puedo ir Uff Tío, André Estamos discol... ¿Qué vas tú, eh, tío? A ver, su... De lo... André, ¿tú escuchas al Guille bien? No No, no lo escucho bien Se le corta, ¿no? Sí, se le corta Guille es diario Viviendo la muerte de Juan de Abra Ahora, vale Di una frase, Guille Grita, Guille Guille Ay, perdón, dime Di algo Hola, muy buenas tardes Nada, se le corta, se le corta Sí, se escucha al final como... Ahí está, lo de la cosa esta de que... ¿Cómo es? Lo del ruido, ¿no? ¿Mejor ahora? Hola Sensibilidad al Discord Sí, es eso ¿Ves que se le tapa el ruido al final? Sí, es porque has subido antes lo de la ganancia aquí Yo lo has quitado Pueblo como antes Ahora mejor Ahora, ahora Ahora sí 60 decibeles Ahora, ahora, ahora Ahora se oye como continuo, ¿sabes? Qué bueno, Juan Grita Pum, te mata Sí, sí, ¿eh? Así, grita Y pum, aparecen las manos Claro, eso yo creo que es lo mismo que lo del show your presence, ¿sabes? Es como para pedir que te mato No, pero yo creo que ha sido en plan Como estaba en modo caza, ¿no? En cuanto le hablas y tal Te mata ¿Estaba en modo caza en ese momento? Claro, estaba parpeándonos la linterna, ¿no? Ah, no me acordaba Vale, vale Claro Ha estado guapo, ¿eh, tío? Vaya nochecitas, chave Pero, hijo, cuando hemos estado jugando ahora Esta última sin VR Te lo juro Yo iba todo en valentona para antes, ¿sabes? En plan Metiéndome en las habitaciones como si nada Y en VR no tengo huevos Hijo, ¿te has visto el fantasma, no? Que había un momento que he puesto tu directo sin querer Sí, hijo, he visto Me he puesto enfrente del fantasma Como estaba muerto Me he puesto en su cara Para ver detalladamente cómo era Y tiene como el cerebro medio fuera ¿En serio? Sí, sí Mírate el clip A ver si hay un clip por ahí A ver ¿Qué te dijo antes de matarte? ¿Quién? No, yo dije Al fantasma le dije yo Grita Y ya Escuché el Pum Aparecen las manos Y me morí O sea que Y yo ¿Y qué más tiene entonces, André? Pues la verdad es que Es que no lo sé, tío Porque, claro Pequeño, mediano, grande Yo no sé si cuando va subiendo Perdón ¿De qué te ríes? Del clip del No te creo Ja, 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 ja A ver ¿Por qué? Pero espera, voy a verlo Lo comparto Lo están poniendo por ahí Oh, qué pecha de reina da Por lo jún A ver, a ver, calla, calla Nada del estado Así que Ha sido el puto Guille Qué puto gilipollas ¿En serio? El puto guille Lo hace perfecto, eh Te escucho el ruido, tío Nada del estado Así que Muy vasto, la verdad Lo hace perfecto El puto guille Muchas gracias Por favor, por el grito El grito de pavor, tío De miedo real No sé Qué vasto, eh El puto juego, tío Cómo te destroza la mente, tío Todavía está El canegro jugando Al Zelda este De Lolis Cojones Esto qué, canegro Que tenemos ya una edad Macho, casi 40 años Estaba jugando juegos de Lolis Guille, esto qué mierda es Bueno No veía a ti Más de nochecita, tú Y yo El manicomio a mí Me ha vuelto medio loco, tío Sí, sí A ti a todo, eh Yo te juro que me ha costado un rato Superar el susto de la niña A mí lo que pasa es que Ah, bueno El susto de la niña es ahí Pero la verdad es que Lo que tú has dicho, Guille En plan ¿Qué estás comiendo, Tres? Insalada, tío Estoy cenando ahora Es que no tenía hambre antes Guau No veía tú Vaya horas ¿El qué andré? Que es verdad que lo de abrir Tantas puertas Nos hemos tirado 15 minutos Abriendo puertas Que saca un poco, ¿no? 15 no No hemos tirado más Probablemente media hora O más Yo 45 minutos de partida Y lo único que me ha hecho Es darnos vueltas por todo Y en el último momento De vámonos Eh, está aquí Y luego ya no nos dejaba salir Árbol La puta niña, tío Qué susto Odio que hayan faltado Más niñas pequeñas Claro, ha sido más suave Que la última vez Porque, claro La primera vez que jugábamos El otro día O sea, no teníamos Ni idea de nada Estábamos acojonados Yo hoy me he acojonado Mucho menos por eso Porque ya íbamos Sabiendo qué hacer, ¿sabes? Sabiendo cómo funciona el juego Lo de las pruebas Bla, 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 ¿sabes? Sabes cómo escudarte de él En plan que te tienes que Home date antes Nos cagábamos Nos íbamos para la entrada Veíamos que estaba cerrado El tío venía detrás Pum, nos cerraba la puerta Y era como ¡Hostia, qué hacemos! Pero estuvo muy guapo Eh, mi primera muerte La primera vez que yo morí Yo era en el salón, tío Joder Era André que me oía ahí Sí ¿Y tú, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo de repente Reaparezco de fantasma Que yo no sé Que era un fantasma Y veo a André Y digo André, André, soy yo André, André Qué bueno, tío Fue un puto miedo, tío Porque Claro, tú estabas mirando Para el suelo Y yo miré Para el hueco de la escalera Y parpadearon las luces Y justo en eso Que parpadean Veo a la vieja pasar Y digo Está ahí ¿Y tú quién? Y ya es cuando Escuchamos él Es que está muy logrado, tío Los sustitos esos Los ruiditos Cuando ven el fantasma Este juego es lo típico Puede ser La megapolla En un tiempo Cuando ven el fantasma Si le meten caña ¿Sabes? Ahí está Ahora sí Lo abandonan A chuparla, ¿no? Pero este juego Tiene un potencial Sí, tío Y es barato Quiero decir Es aceptable Por el público, ¿sabes? 10 pavos Está bien Sí, sí 10 pavos No es caro Y tiene horas En realidad Si le pillas el gusto Ya ve Tiene horitas Lo de que sea de 4 Está guay Porque Si vas 8 No hay miedo Al final No hay tanto miedo Pero Yo le pondría Alguno más, tío 5 o 6 Qué ganas tengo De la amnesia, eh, tío Va a salir un amnesia El amnesia sale En menos de un mes En menos de un mes sale el nuevo Pero ¿cómo que sale? Y yo van a sacar Un amnesia 3 Amnesia Rebirth Se llama ¿Sí o no? Yo que sí Mira, te paso el trailer A ver Amnesia Rebirth El trailer es un mojo, eh Seguro que está bien Sí, te paso el announcement trailer Que estaba más guay Vale ¿Por Discord, no o qué? Sí Ahí está ¿Lo va a poner o...? No, tío Póntelo, póntelo Venga, me callo Vale Venga, me callo Cassandra This is Anton Mitzi Con la que susto Madaja Que movida, tío Tiene muy buena pinta, tío Sí, la verdad que sí O el Isaac, ¿no? Isaac El... Además se ambienta como en Egipto, tío En un templo abandonado Medio el desierto, tío Sí, tío Eso mola Está guapo, tío Además juego como el Phasmophobia De este palo, tío Con este tipo de mecánica Yo creo que no, eh Por eso es tan originada, tío Estaría guay, tío Yo creo que no Ojalá le metan a esta Amnesia El Amnesia 1 Tenía una cosa Que se llamaban Las Custom Stories Porque la gente Podía crear Sus propios mapas De la Amnesia Y configurarlo A total Plan Poner los sustos Poner enemigos, ¿sabes? Y había unas Custom Stories Que daban mucho más miedo Que la historia original Y si a la Amnesia esta A la Amnesia esta Le meten Lo de que la gente Pueda crear mapas Guapísimo, tío Están diciendo el Pacify Ese cuál es, tío Pacify, ¿qué es, tío? Pacify Ah, sí El que pijo al Rubio Que es de muñequita Y te persigue un fantasma Y tienes que poner muñeca Por el suelo y tal No lo he visto nunca, tío Yo lo vi en un vídeo del Rubio Un vídeo No quiero estar solo, tío ¡Fuuuuh! 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 Se va el Guayaquerito, eh Qué susto Y se va Y se va, sí, y se va Que está lloviendo Métete que te vas a constipar No, 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 no Este no tiene VR, ¿no? Eh, Madera, yo también pillo Pilla, pilla Trata bien a tus invitados ¡Hostia puta! ¡Hija de puta! ¡Eh! ¡Bajar, bajar, 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 bajar! ¡Bajar, bajar, bajar, bajar! ¡Bajar, bajar, bajar, bajar! Se ha ido, se ha ido Vale, vale, vale Tú por delante, Orlando Tú por delante, vale, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Al que tenemos que jugar, Juan? ¿Tú te acuerdas del SCP? Que lo he visto por el chat por ahí Sí, tío, el SCP Pues no tiene daño ese, ¿eh? El del bicho ese amarillo ¿Te acuerdas? Que aparecía y si te giraba ¡Fum! Te mataba Y yo de la época del Slender, ¿sabes? Sí, tío Yo, pues, podríamos jugar ese Ese está guay, ¿eh? Lo que pasa es que hay otro SCP ahora Que se ha hecho más famoso Que es uno como de... Como de que tú... Dos controlan al bicho Y los otros son soldados, ¿sabes? Pero no, no, yo digo el SCP El antiguo Sí El de PewDiePie, el de PewDiePie, ¿no? Sí PewDiePie A ver, me voy a poner en directo Este diooooooooooooh Tío, vaya época de YouTube, ¿eh? Este, este SCP Este, este, este ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! Que iba pestañeando, verga Esto daba un mal rollo, tío Esto daba un mal rollo, tío El PewDiePie El PewDiePie se hizo súper conocido jugando a estos juegos de mierda Estos indies que han hecho tres personas y da algún otro susto Sí, sí, sí ¡Hostia! Ya sale lo del Left 4 Dead 2, tío ¿Es verdad? ¿Es verdad? No lo podemos bajar, tío A ver... Left 4 Dead 2 DLC The Last Stand se llama Pues podríamos jugar, tío André, ¿tú quieres jugar al Left 4 Dead? Hombre, ya ves ¿Pero qué cojones, tío? Left 4 Dead 2, Xtreme Mods, más de 18 Adults Only Y me sale a la tía como que le están tapando el chichi ¿Pero qué cojones? Como si fuese porno en YouTube, tío ¿Qué coño, tío? Rayada, ¿eh? ¿Qué coño, eh? Nunca me lo he dicho, tío El puto André cenando, ¿eh? A las 2 y 20 la mañana Esto es el cortijo jurado, ¿no? Mirad el directo, a ver si podéis A ver Esto es el cortijo jurado, ¿no? Sí, eso es Eso es, tío Que hay una leyenda en ese cortijo que no vea, tío Bueno, la gente se metía antes a... A investigar Ahí hacían la gente Ouija, ¿sabes? Me encantan estas cosas, tío, mira Me encantan las... ¿Cómo se llama, tío? O sea, yo subo una foto, ¿no? Que es esta Y me encanta la mierda esta que te deforma a tope, tío ¿Cómo? Es un marciano Que vayas pelos de barba, tío, que asco Me hace toda la gracia, tío La puta mierda esta, tío Que no sé cómo se hace esto ¿Esto con qué se hace? ¿Con un programa de edición? ¿O con qué se hace? Grande Polo, gracias por la RAI, tío Enorme, tío, muchas gracias No veas No veas, yo terminando Un directo después del Víctor Polo, ¿eh? Que siempre termina a las siete de la mañana, ¿eh? Y se levanta a las nueve para trabajar, lio puta Es que esto es gracioso, ¿sabes? Espérate Es como... Tengo toda la puta cara de buena gente, tío ¿No? Parezco toda buena gente, tío Que bueno, tío Parece un monillo Ahí está A ver, depende de que te encuentra por ahí que te... Hola Sí, saludo así, ¿sabes? Pero no lo eres, exactamente Ahí está la decepción, ¿sabes? Y yo, pues le podemos dar al Left 4D si queréis Un día de esto, tío Sería la polla, ¿eh? La polla Si os acordáis de las campañas que nos hacíamos guapísimo, tío El miércoles, queréis, por ejemplo Bueno, hoy ya lo vemos Sí, miércoles Miércoles... Bueno, a ver, si no lo podemos hacer en el canal de Andrés, si no, me da igual Pero por la tarde podéis Miércoles por la tarde, sí Pues miércoles por la tarde, ¿qué tienes pensado para Halloween? Y yo, Halloween... Mentira, mentira, ¿eh? Miércoles no puedo yo, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Ni por la tarde ni por la noche? No, no estoy Vale Pues... Jueves por la noche Luxury Jueves por la noche... Bueno, no sé, lo hablaremos por WhatsApp, no pasa nada ¿Qué iba a preguntar, tío? Oye, con este escote me pueden banear Jueves por la noche Jueves por la noche Jueves por la noche Vaya escota Venga, pues lo hablamos, ¿vale? Para darle al fordé Dale, tío ¿Qué le ha pasado? ¿A Juan se le ha ido el micro? Sí Se le ha ido el micro ¿Escucháis? Te escuchamos un... ¿Qué? ¿Es del altavoz? ¿Está saliendo del altavoz de cojones? Ah, vale Esto es que se acopla el sonido, ¿no? ¿Pero qué será? ¿Ente o espíritu? Ah, vale Puerto del alcalde, coño Yo creo que es Yurei Es Yurei, ¿eh? Con el nombre de... De niña canis y tú, toda la Yurei, ¿eh? Ay, chao Así que... El puto grito de André ha sido buenísimo, tío Halloween Halloween es el 31, ¿no? Se... ¿Qué hago en Halloween? Yo que sé... Yo quería hacer algo este año, ¿sabes? Alguna fiestecilla, aunque sea chill, ¿sabes? En una casa y seamos pocos ¿Ahora cómo, tío? Lo típico, 12, 13 En una casa tranquilito, invitamos a 20, ¿no? No, pero no sé, me apetece el típico plan de disfrazarse y hacer payaso En una casa, ¿sabes? Yo el año pasado me disfrazé de payaso, literalmente Te pega, ¿no? Y jugué a la amnesia, me acuerdo, tío La Guardia Civil está escuchando A ver, mi plan en Halloween en verdad era jugar a la amnesia nuevo Pero es que si sale el 20 de octubre, en realidad en Halloween ya me lo habré pasado, ¿sabes? Ya ves, 10 días de amnesia No sé, ya verás qué hago, tío Y yo pásate el FIAR, por ejemplo Y yo el FIAR 1, juegazo, ¿eh? Bueno, ya veremos qué hacemos Y yo vámonos a dormir, ¿no? A chuparle Pues bueno, señores, ahora toca el momento malo de meterse en la puta cama E intentar dormir Me voy a poner un vídeo de... ¿De quién me pongo un vídeo para dormirme, tío? Tranquilito de... Escucha, pero eso... Tú pones en la puerta las varillas de incienso y ya está No, ya, ya, pero es que se me han acabado ¿Pones sal? ¿Te imaginas, estás loco? Un vídeo de Willyre, algo así, una voz así familiar y tal, ahí a tu lado PewDiePie, PewDiePie antiguo, jugando al... al de la bici, tío ¿Te acuerdas? La serie de PewDiePie del Bully, ¿te acuerdas? Uh, también Seriaza, tío Estaba mejor la de yo, Juan, ¿no? Ay, mi espalda Bueno, ellos, a dormir Venga Muchas gracias a todos Grandes Un vídeo de Nekane Me pondré eso también Grandes Hola Buenas noches, señores Buenas noches Grandes Tu muerto Tu muerto Tu muerto Venga, si no... Entonces no... Como yo empiezo a decir tu muerto, no me piro nunca Eh... Me piro, señores A dormirla Eh... Mañana Nos veremos otra vez ¿Vale? Supongo que mañana por la noche No por la tarde Mañana habrá directo por la noche, yo creo Y... Poco más Me piro Me piro, doy un toque a Buzz Lightyear Avísalo, B1 Estamos ready pa' irnos De romería ¿Quién está jugando en español alfamofobia, tío? ¿Hay alguien? Mira, hay una chavala que está jugando alfamofobia ¿Le hacemos una raya a esta chavala? Que está jugando alfamofobia La única que me sale, tío Cam... 17 Ahí está Señores Buenas noches Os dejo con esta chavala que está jugando con no sé quién alfamofobia No sé qué están haciendo Hay 40 personas Le vamos a dar una alegría Y... Eh... Nos vemos mañana Muchas gracias a todos Como siempre Espero que lo hayáis pasado bien Y grandes Muchas gracias ¡Ips!